Art Open Hour. El arte de ser feliz. Explicado en 50 reglas para la vida. ¿Cómo se explica que se haya pasado por alto esta pequeña joya literaria, valioso libro de cabecera que cualquiera puede usar? Por un lado, no es de extrañar que a nadie se le haya ocurrido buscar consejos sobre la felicidad entre las advertencias de un maestro del pesimismo. Por otro, las 50 reglas para la vida de que se compone se redactaron en diversos momentos y se encuentran dispersas en los distintos volúmenes y carpetas del legado del escritor. Skopenhauer gustaba de dedicarse a la redacción de pequeños tratados a los que concebía, al parecer, como textos para su uso práctico personal. Gracias a la intensa dedicación a los clásicos griegos y latinos, a los grandes filósofos de todos los tiempos, a los que leía como magistri vitae, y a través del estudio de la sabiduría india, Skopenhauer llegó a apreciar la filosofía no sólo como saber teorético, sino también como forma de vida y ejercicio mental, no sólo como conocimiento puro y separado del mundo, sino igualmente como enseñanza práctica y sabiduría para la vida. Se trata, según el autor, de encontrar reglas de conducta y de vida que nos ayuden a evitar las penurias y los golpes del destino, con la esperanza de que, si bien la felicidad perfecta es inalcanzable, podamos llegar a esa felicidad relativa que consiste en la ausencia del dolor. Prefacio de Franco Volpi Un pequeño manual de filosofía práctica que permaneció escondido Como se sabe, Skopenhauer no comenzó a alcanzar la fama con su obra principal El mundo como voluntad y representación 1819, sino sólo a partir de la publicación de sus Parerga y Paralipomena 1851, una colección tardía de pequeños tratados de filosofía popular, entre los que destacan los aforismos sobre la sabiduría de la vida. Sin embargo, su predilección por el género literario de los tratados y su interés por la sabiduría práctica de la vida no era fruto de la edad madura, sino que se había manifestado ya bastante temprano en su obra. Sobre todo durante el tiempo en que residía en Berlín, después del fracasado intento como joven docente no numerario de ofrecer sus lecciones en competición con las de Hegel, hasta su huida de la capital prusiana, azotada por una epidemia de cólera, 1831, Skopenhauer gustaba de dedicarse a la redacción de pequeños tratados a los que concebía, al parecer, como textos para su uso práctico personal sin el propósito de darlos a conocer en forma impresa. El más conocido es la llamada dialéctica herística o el arte de tener razón, que fue publicado póstumamente a partir de su legado, 1, este tratado incluye 38 artimañas que pretenden servir para llevar con éxito controversias y disputas sin respetar la veracidad en la argumentación. Este arte enseña jugadas y trucos maquiavélicos con los que uno puede vencer al contrincante. Como en un torneo de esgrima, con indiferencia de si se está en posesión de la verdad o no. El pequeño tratado de herística no es el único de esta especie. Skopenhauer redactó otros tratados breves de estilo parecido, entre ellos un pequeño manual de filosofía práctica que en su construcción y articulación en reglas se parece a la dialéctica herística. Lo llamó eudemonología o eudemónica, literalmente, Lerebonder Gluckseligkeit, Doctrina de la Felicidad, y en términos más libres, Diekhanst, Glucklich-Sussain, El Arte de Ser Feliz. Es una auténtica joya que hasta ahora quedó escondida y no atendida en el legado del filósofo. ¿Cómo se explica la falta de interés por este tratado, que ya a primera vista se revela como un pequeño libro de oro, como un valioso liver de chevet que cualquiera puede usar? Una explicación sería que no resulta grato buscar consejos sobre la felicidad entre las advertencias de un maestro del pesimismo. Por eso no es de extrañar que a nadie se le haya ocurrido buscar un arte de la felicidad en el legado de Skopenhauer. Dentro del horizonte del sombrío pesimismo que determinó la imagen de Skopenhauer, su esbozo de un arte de ser feliz estaba casi inevitablemente condenado a que se lo pasara por alto. El hecho de que Skopenhauer comenzara en algún momento a recopilar apuntes, máximas y reglas para la vida explícitamente con miras a la redacción de un tal tratado no pudo contrarrestar apenas dicho descuido. Incluso el éxito tardío de los aforismos sobre la sabiduría de la vida, que muestran la compatibilidad del pesimismo metafísico con los esfuerzos por llevar una vida feliz, no contribuyó apenas a que se prestara atención a su breviario para la vida feliz. Otra causa, tal vez de mayor peso, de que se haya pasado por alto ese tratado de Skopenhauer es su estado incompleto. A diferencia de el arte de tener razón, que ya en forma manuscrita aparece como una pequeña obra acabada, el arte de ser feliz fue interrumpido y quedó en un estado más crudo de elaboración. Las 50 reglas para la vida de las que se compone se redactaron en diversos momentos y se encuentran dispersas en los distintos volúmenes y carpetas del legado de Skopenhauer. Para tener una visión clara de la configuración total de este pequeño manual, primero hay que reconstruirlo, es decir volver a encontrar y recomponer sus partes. Por añadidura, nos encontramos ante la circunstancia de que algunas de las máximas no se encuentran en ninguna edición de los escritos póstumos, por lo que deben buscarse en los manuscritos originales. Si se tiene en cuenta, además, que Skopenhauer utilizó las anotaciones recogidas con miras a este tratado para redactar posteriormente el quinto capítulo de los aforismos para la sabiduría de la vida, concretamente el que contiene las parénesis y máximas, se comprenden las razones principales por las que hasta ahora el arte de ser feliz de Skopenhauer no atrajera la atención de nadie. Ahora bien, ¿cómo se despertó el interés de Skopenhauer por la sabiduría de la vida y la filosofía práctica? ¿Qué fue lo que le motivó a dedicarse a la felicidad humana y a inventar estrategias para su consecución? Su pesimismo radical sofoca cualquier intento incipiente de asociar su filosofía con la idea de la felicidad, ésta le parece una meta inalcanzable para los seres humanos e incluso el mismo concepto de, felicidad, aplicado a la vida humana, no es más que un eufemismo dentro de la perspectiva de su metafísica pesimista. El filósofo no lo oculta y, al final de su eudemonología, declara con toda franqueza, la definición de una existencia feliz sería, una que, vista de manera puramente objetiva. O, puesto que aquí importa el juicio subjetivo, según un razonamiento frío y maduro, sería decididamente preferible a la no existencia. De tal concepto de la existencia se sigue que nos sentimos apegados a ella por ella misma, pero no sólo por temor a la muerte, y de esto se sigue, a su vez, que quisiéramos que fuese de duración infinita. Si la vida humana corresponde al concepto de semejante existencia es una pregunta a la que mi filosofía, como se sabe, responde negativamente. No obstante añade, la eudemonología, sin embargo, presupone sin más su afirmación, punto, dos, en otras palabras, una cosa es el sistema filosófico, pero la sabiduría práctica de la vida es otra. Por tanto no conviene abandonar desde un principio toda esperanza y renunciar al uso de reglas para la vida, máximas y consejos de prudencia práctica para contravenir las muchas adversidades y dificultades que la vida nos depara. Precisamente a partir de la convicción pesimista de que la vida de los seres humanos oscila entre dolor y aburrimiento y que, en consecuencia, este mundo no es otra cosa que un valle de lágrimas, Schopenhauer nos invita, en esta situación, a servirnos de una herramienta valiosa que nos brinda la madre naturaleza, el don del ingenio humano y la prudencia práctica. Se trata, por tanto, de encontrar reglas de conducta y de vida que nos ayuden a evitar las penurias y los golpes del destino, con la esperanza de que, si bien la felicidad perfecta es inalcanzable, podamos llegar a esa felicidad relativa que consiste en la ausencia del dolor. En relación con esta cuestión, los filósofos y los clásicos de la literatura universal, concretamente los moralistas franceses y españoles, ofrecen un repertorio amplio de posibilidades con sus proverbios y sentencias, que cumplen una importante función parenética, la de consolar, aconsejar y educar. Gracias a la intensa dedicación a los clásicos griegos y latinos, a los grandes filósofos de todos los tiempos, a los que lee como magistri vitae, y a través del estudio de la sabiduría india, Schopenhauer llega a apreciar la filosofía no sólo como saber teorético, sino también como forma de vida y ejercicio mental, no sólo como conocimiento puro y separado del mundo, sino igualmente como enseñanza práctica y sabiduría para la vida. En resumen, él. Pensamiento filosófico para él no sólo es docens, sino también utens, es decir, no sólo teoría, sino además, catarsis, purificación, clarificación de la vida, encaminadas a salvar al ser humano de su adicción al mundo y a la voluntad. Schopenhauer se interesa relativamente pronto por la filosofía en su función de sabiduría práctica ya en 1814, a los 26 años, el pensador escribe en un apunte, el principio de Aristóteles de mantener en todas las cosas el camino medio encaja mal en el principio moral para el que lo estableció, pero fácilmente podría ser la mejor regla general de la prudencia, la mejor instrucción para la vida feliz, punto, 3, en el mismo año, el joven filósofo encuentra una formulación casi definitiva para la intuición fundamental en la que se basa su sabiduría de la vida, es decir, la concepción negativa de la felicidad, entendida como mera ausencia del dolor. Puesto que sólo la contemplación proporciona felicidad y en la abolición residen todos los tormentos, pero, dado que una no abolición total es imposible mientras viva el cuerpo, porque está sometido a la ley de la causalidad y todo lo que influye en él conlleva necesariamente una abolición, por eso la verdadera sabiduría de la vida consiste en considerar cuántas cosas uno tiene que querer inevitablemente si no quiere recurrir al mayor ascetismo, que sería morir de hambre, cuanto más estrecho se acoten los límites, tanto más verdadero y libre se llega a ser. Además, satisfacer esta abolición limitada, pero sin permitirse un deseo más allá de ella, pasando así libremente la mayor parte de la vida como sujeto puramente cognoscente, en esto consiste el principio del quinismos, que a ese respecto es irrefutable, punto, 4. A estas razones filosóficas se suman otras motivaciones de índole biográfica. Sabemos que bajo la presión y las decepciones de sus primeros años en Berlín, Schopenhauer se dedica con especial intensidad al problema de la sabiduría de la vida con fines prácticos. El mundo como voluntad y representación en un principio no tuvo éxito. El intento de una carrera académica fracasó en su primer comienzo por el terco y obstinado enfrentamiento con Hegel y con la filosofía universitaria de su tiempo. De ahí la necesidad de emplear consejos y ayudas, recomendados por la sabiduría de la vida, para suavizar el sufrimiento y la infelicidad experimentados personalmente. Por todas estas razones, desde 1822, Schopenhauer comenzó a apuntar con cierta regularidad sentencias, máximas, apotegmas y reglas para la vida de pensadores y escritores en un cuaderno especialmente previsto para ello, con la finalidad de aprovecharlas más adelante para sí mismo y en la redacción de sus obras. Se pueden hacer incluso conjeturas bastante precisas acerca del propósito de concebir un arte de la felicidad en forma de un catálogo de reglas de conducta. El plan surgió probablemente en relación con la lectura del oráculo manual de Baltasar Gracián. Tenemos conocimiento de su descubrimiento del jesuita español y maestro del llamado, conceptismo, gracias a una carta que Schopenhauer dirigió algunos años más tarde, el 16 de abril 1832, al conocido hispanista Johan Jorgil, en la que le pide que le ayude a encontrar un editor adecuado para su traducción del oráculo. Manual Le cuenta que en 1825 había aprendido el español y que ahora puede leer a Calderón con toda facilidad. Sabemos que aproximadamente en la misma época también lee detenidamente a Cervantes y a Lope de Vega. En la mencionada carta comunica a Kiel que hace poco leyó al, Gracián filosófico, y que lo eligió inmediatamente como su, escritor predilecto, punto, 5, poco después decidió traducir al alemán las primeras 50 máximas del oráculo manual, y a continuación las ofreció al editor Brockhaus, 6. No es una casualidad que el arte de ser feliz, tal como se puede reconstruir, contenga exactamente 50 reglas para la vida. Lo mismo que en Gracián, están concebidas y formuladas como máximas al estilo francés, o sea a modo de observaciones, reflexiones y comentarios, que son algo más largos que los proverbios, las sentencias o los aforismos y que consisten en instrucciones o consejos y exhortaciones pedagógicas que, según el caso, se aclaran con breves comentarios, que contienen, a su vez, argumentos de filosofía moral o bien ofrecen ejemplos. También en cuanto al contenido filosófico de las reglas para la vida se pueden hacer comparaciones entre Schopenhauer y Gracián. Muchas de las reglas de Schopenhauer recogen máximas correspondientes de Gracián. Una y otra vez se descubren insinuaciones y señalamientos, se encuentran citas directas y expresiones. Como, por ejemplo, la palabra española, desengaño, que demuestran que Schopenhauer, al redactar su eudemonología, tenía en mente a Gracián como modelo. La visión del mundo del jesuita español era, en general, tan parecida a la de Schopenhauer, que éste, a cada paso de la lectura del oráculo manual, encontraba confirmaciones de su manera de pensar y de vivir. Ambos se sostenían y vivían sobre la firme base de un pesimismo sin ilusiones y sobre él habían fundado una ética individual y una sabiduría de la vida a partir de las cuales formulaban consejos con los que pretendían ofrecer una orientación para un mejor dominio de la vida. La redacción del tratado y su reconstrucción. Con el modelo de Gracián en mente, Schopenhauer comenzó a recopilar anotaciones durante sus años en Berlín con la intención de redactar un pequeño manual de doctrina sobre la felicidad. En este propósito siguió el procedimiento de la libre asociación, puesto que es la forma, como aclara en la regla para la vida número 21. Que mejor se ajusta al carácter fragmentario de la vida y sus avatares. Finalmente redactó 50 reglas para la vida, que servían para poder llevar la propia vida de manera feliz a pesar de todas las adversidades. Si se examinan los diversos cuadernos y carpetas del legado en orden cronológico, se pueden encontrar todos los fragmentos del esbozo del pequeño manual, lo que permite reconstruir la unidad prevista, aunque no realizada. Como orientación para el lector parece oportuno establecer una lista de los cuadernos manuscritos que entran en consideración y a los que remitiremos a lo largo del texto y de los comentarios. Ray Cebach, libro de apuntes hechos durante los viajes, 176 páginas, septiembre de 1812 hasta 1822. Foliant, apuntes en tamaño de folio, primera parte, páginas 1 a 173, enero 1821 hasta mayo de 1822. Brief Tasche, portafolios destinado a archivar cartas, 149 páginas, mayo de 1824 hasta otoño 1824. Cuartant, apuntes en formato de cuartilla, 177 páginas, noviembre de 1824 hasta 1826. Foliant, apuntes en formato de folio, segunda parte, páginas 173 a 372, octubre de 1826 hasta marzo de 1828. Adversaria, 370 páginas, marzo de 1828 hasta enero de 1830. Cogitata, parte primera, páginas 1 a 332, febrero de 1830 hasta agosto de 1831. Cholera Bach, cuaderno escrito durante la epidemia de cólera, 160 páginas, del 5 de septiembre de 1831 hasta otoño de 1832. Pandectay, parte primera, páginas 1 a 44, de septiembre a noviembre de 1832. Cogitata, parte segunda, páginas 332 a 424, de noviembre de 1832 a noviembre de 1833. Pandectay, parte segunda, páginas 44 a 371, de noviembre de 1833 a 1837. Espicilegia, 471 páginas, de abril de 1837 hasta 1852. Cenilia, 150 páginas, de abril de 1852 hasta la muerte, 21 de septiembre de 1860. A partir de esta lista se puede seguir con precisión la génesis del esbozo de la eudemología de Skopenhauer. Ya en la Brief Tasche, páginas 78 a 79, se encuentran dos fragmentos, redactados entre 1822 y 1823, uno sobre la envidia, el otro sobre la influencia del carácter sobre la visión del mundo pesimista u optimista, acerca de los que Skopenhauer anota al margen que pertenecen a la eudemología. En octubre de 1826, en el Foliant, parte segunda, páginas 174 a 188, se encuentra una primera elaboración del tratado que comprende las primeras treinta reglas para la vida, algunas de ellas en forma casi definitiva, otras solo en esbozo, pero con las anotaciones correspondientes para una posterior elaboración. A comienzos del año 1828, en el Foliant, parte segunda, páginas 326 a 363, Skopenhauer esboza una nueva introducción a la eudemonología, que aprovecharía más tarde incluyéndola en los aforismos para la sabiduría de la vida. Viándose por Aristóteles, formula aquí los criterios principales de su concepción de la felicidad y los factores de los que ésta depende, a, lo que uno es, b, lo que uno tiene, c, lo que uno representa. En los adversaria elabora el tratado hasta un final provisional, en 1828 escribe las reglas 31 a 35, páginas 160 a 164, y en 1829, las reglas 36 a 50, páginas 269 a 275. Este breviario, que contiene 50 reglas para la vida, permaneció inédito, aunque Skopenhauer integró una parte del material recopilado, después de importantes modificaciones en la redacción, en los, parénesis y máximas, de los aforismos para la sabiduría de la vida. Por esta razón, el pequeño manual del arte de ser feliz puede definirse como la versión originaria de los aforismos. 4. La presente edición. Para reconstruir el pequeño manual hemos juntado en primer lugar las 50 reglas según el orden indicado en los manuscritos, es decir, los textos de los puntos 2 y 4. Los dos fragmentos de la regla aún se han intercalado en el lugar del texto que probablemente les corresponde y se señalan como intercalaciones. Como anexo al tratado así reconstruido hemos añadido el nuevo esbozo para la introducción redactado en 1828, punto 3. En cuanto a la transcripción literal del texto, hemos tomado como base la edición de Arthur Uccher, Der Handriftlich en Achlas, 5 volts, volumen 4 en 2 volts parciales, Kramer, Frankfurt diagonal M 1966 a 1975, reimpreso por Deutsch et Aschenbuch Berlag, Munich 1985. Algunos fragmentos no se habían publicado en ninguna edición, por lo que tuve que transcribirlos a partir de los manuscritos autógrafos, que me fueron proporcionados generosamente por el archivo Schopenhauer de la Biblioteca Universitaria y Municipal de Frankfurt diagonal M, dirigida por Jochen Stolzberg. En el caso de las reglas que solo se insinúan en pocas palabras, hemos completado o ampliado el esbozo, donde era posible, con otras anotaciones de Schopenhauer, por ejemplo, añadiendo algunas líneas a una serie de citas para facilitar su comprensión, intercalando algunas observaciones de Schopenhauer sobre el tema que dejó apuntadas en otro lugar o incluyendo algunos pasajes de El Mundo como Voluntad y Representación, poniendo en paréntesis angulares menor que mayor que estos añadidos. Como base textual hemos usado la edición de los Ampliche Werke en siete volúmenes de Schopenhauer, compilada por Arthur Utscher, Broghouse, Wiesbaden 31972. Todas las notas del compilador de la presente edición, es decir, las indicaciones de procedencia de los diversos pasajes de textos, así como las traducciones de citas de otras lenguas con las respectivas indicaciones bibliográficas están puestas entre corchetes. Dado que Schopenhauer a menudo cita de memoria a los clásicos, lo que no es una muestra de negligencia, sino de su gran familiaridad con sus obras, se han dejado estas citas generalmente tal como él las formuló. La ortografía y la puntuación se han modernizado discretamente y se han unificado las oscilaciones en la forma de escribir de Schopenhauer. Los nombres de escritores y filósofos se han normalizado, Goethe en lugar de Goethe, Wolf en lugar de Wolf. En algunos casos se han escrito los números en letras, en lugar de ante 4 Augen, ahora ante Bayer Augen. 7, los subrayados se han reproducido en letra cursiva en lugar de escribirlos de SPAC y ADOS según la antigua costumbre tipográfica alemana, y también se escriben en cursiva los títulos de obras citadas. De el arte de ser feliz, reconstruido de esta manera, preparé en 1997 una edición en italiano, que entre tanto, octubre 1998, ha alcanzado ya la décima edición. Esperemos que en su propio país llegue a tener el mismo éxito esta instrucción de Schopenhauer para ser feliz. El arte de ser feliz. O eudemonología. El arte de ser feliz, eudemonología, 8. La sabiduría de la vida como doctrina bien podría ser sinónima de la eudemónica, 9, debería, 10, enseñar a vivir lo más felizmente posible y, en concreto, resolver esta tarea aún bajo dos restricciones, a saber, sin una mentalidad estoica y sin tener un aire de maquiavelismo. La primera, el camino de la renuncia y austeridad no es adecuado, porque la ciencia está calculada para el hombre normal y éste está demasiado cargado de voluntad, vulgo sensualidad, como para querer buscar la felicidad por este camino, la última, el maquiavelismo, es decir, la máxima de alcanzar la felicidad a costa de la felicidad de todos los demás, no es adecuada porque en el hombre corriente no se puede presuponer la inteligencia necesaria para ello, 11. El ámbito de la eudemonía se situaría, por tanto, entre el del estoicismo y el del maquiavelismo, considerando ambos extremos como caminos aunque más breves a la finalidad, pero sin embargo vedados a ella. Enseña cómo se puede ser lo más feliz posible sin mayores renuncias ni necesidad de vencerse a sí mismo y sin estimar a los otros directamente como simples medios para los propios fines, 12. A la cabeza estaría la frase de que una felicidad positiva y perfecta es imposible, y que sólo se puede esperar un estado comparativamente menos doloroso. Sin embargo, haber comprendido esto puede contribuir mucho a que seamos partícipes del bienestar que la vida admite. Además, que incluso los medios para ello sólo están muy parcialmente en nuestro poder, lo que está en nuestro poder, punto, 13. A continuación se dividiría en dos partes. Reglas para nuestra conducta hacia nosotros mismos. Para nuestra conducta hacia otras personas, 14. Antes de hacer esta división en dos partes, aún habría que definir con mayor precisión la finalidad, o sea considerar en qué consistiría la felicidad humana designada como posible y que sería esencial para ella. En primer lugar, alegría del ánimo, temperamento feliz. Este determina la capacidad para el sufrimiento y la alegría, 15. Lo más próximo a él, la salud del cuerpo, que está en una precisa relación con. Aquel, para el que es la condición casi inevitable. Tercero, tranquilidad del espíritu. Ser cuerdo es la parte principal de la felicidad, Sofocles, Antígona, 1347 a 48. E, la vida más grata está en la inconsciencia, Sofocles, Ajax, 550, 554. Cuarto, bienes externos, en una medida muy reducida. La división establecida por. Epicuro en. Bienes naturales y necesarios. Naturales y no necesarios. Ni naturales ni necesarios, 16. En las dos partes arriba indicadas sólo se debería enseñar cómo se alcanza todo esto, lo mejor lo hace la naturaleza en todas partes, pero en aquello que depende de nosotros. Esto se haría por medio del establecimiento de reglas para la vida, pero éstas no deberían sucederse PLML, 17, sino puestas bajo rúbricas, de las que cada una tendría a su vez sus subdivisiones. Esto es difícil y no conozco ningún trabajo previo al respecto. Por eso, lo mejor es apuntar las reglas de esta clase primero tal como se nos ocurran y rubricarlas después y subordinarlas unas a otras. Como ensayo. Regla número 1. Menor que todos hemos nacido en Arcadia, 18, es decir, entramos en el mundo llenos de aspiraciones a la felicidad y al goce y conservamos la insensata esperanza de realizarlas, hasta que el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro, sino que todo es suyo, puesto que no sólo tiene un derecho indiscutible sobre todas nuestras posesiones, sino además sobre los brazos y las piernas, los ojos y las orejas, hasta sobre la nariz en medio de la cara. Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras quimeras que nos muestran una ilusión en las lejanías, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, que se manifiestan a sí mismos inmediatamente sin necesitar la ilusión y la esperanza. Si esta enseñanza trae frutos, entonces cesamos de buscar felicidad y goce y sólo procuramos escapar en lo posible al dolor y al sufrimiento. Oh, el prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, Ética Anicómaco, 7, 11, 11-25-15. Reconocemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable, si lo alcanzamos, sabemos apreciarlo y nos guardamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con angustiadas preocupaciones cara a un futuro siempre incierto que, por mucho que luchemos, no deja de estar en manos del destino mayor que, 19, acerca de ello. ¿Por qué habría de ser necio procurar en todo momento que se disfrute en lo posible del presente como lo único seguro, puesto que toda la vida no es más que un trozo algo más largo del presente y como tal totalmente pasajera? Acerca de ello número 14. Regla número 2. Evitar la envidia, nunca serás feliz y te atormenta que algún otro es más feliz que tú, Seneca, de ira, 3, 30, 3. Cum cogita veris quout te antecedant, respise quout se cuantur, cuando piensas cuántos se te adelantan, ten en cuenta cuántos te siguen, Seneca, Epistulaea de Lucilium, 15, 10. Véase número 27. Menor que no hay nada más implacable y cruel que la envidia, y sin embargo, nos esforzamos incesante y principalmente en suscitar envidia, mayor que, 20. Regla número 3. Carácter adquirido, página 436 de la obra, 21. Al lado del carácter inteligible y del empírico, hay que mencionar otro que es diferente de estos dos, el carácter adquirido, al que sólo se consigue en la vida a través del ejercicio en el mundo, y del que se habla cuando se elogia a alguien como hombre con carácter o cuando se critica a alguien por su falta de carácter. Se podría pensar que el carácter empírico, en tanto manifestación del inteligible, por ser invariable y, como todo fenómeno natural, consecuente en sí mismo, también en el ser humano debería mostrarse siempre igual a sí mismo y consecuente, y que no sería necesario que se adquiera artificialmente un carácter por medio de la experiencia y la reflexión. Pero no es así, y aunque siempre somos la misma persona, no siempre nos comprendemos a nosotros mismos en todo momento, sino que nos equivocamos con respecto a nosotros mismos hasta que hemos alcanzado en cierto grado el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Siendo un mero impulso natural, el carácter empírico es en sí mismo irracional, es más, sus manifestaciones encima las perturba la razón, y lo hace tanto más cuanto mayor sea la sensatez y fuerza de pensamiento que posea una persona. Porque éstas siempre le muestran lo que le corresponde al ser humano en general en tanto carácter de toda la especie y lo que son las posibilidades de éste a partir de su volición y sus esfuerzos. Debido a este hecho le resulta más difícil comprender lo que él mismo, conforme a su individualidad, quiere y puede dentro de todo el conjunto de posibilidades. Dentro de sí mismo encuentra las predisposiciones para los más diversos esfuerzos y aspiraciones, pero sin experiencia no llega a ver con claridad el grado en que los mismos se encuentran en su individualidad, y aunque se decidiera sólo por las tendencias que son adecuadas a su carácter, no deja de sentir, especialmente en determinados momentos y estados de ánimos, el estímulo para otras totalmente opuestas e irreconciliables con aquellas, a las que habrá que reprimir del todo si quiere. Dedicarse a las primeras sin sentirse perturbado. Porque así como nuestro camino físico sobre la tierra siempre es tan sólo una línea y no una superficie, si queremos asir y poseer una cosa, debemos dejar a diestra y siniestra incontables otras cosas y renunciar a ellas. Cuando no podemos decidirnos a hacerlo, sino que nos sentimos tentados de asir con las manos todo lo que nos apetece al pasar por delante, como los niños en las ferias, entonces se trata de la tendencia errónea de querer extender la línea de nuestra vida a una superficie, pues caminamos en zigzag, deambulamos sin rumbo como fuegos fatuos y no alcanzamos propósito alguno. O, para usar otra parábola, según la doctrina del derecho de Oves, en un origen todos tienen derecho a todas las cosas pero a ninguna en exclusividad, pero cada uno puede, sin embargo, obtener un derecho exclusivo a cosas singulares cuando renuncia a su derecho a todas las demás cosas, al tiempo que los otros hacen lo mismo con respecto a lo que cada uno ha elegido como suyo. www.lectulandia.com, página 21. Justamente así ocurre en la vida, donde sólo podemos alcanzar con seriedad y fortuna un único propósito, trátese del placer, del honor, la riqueza, la ciencia, el arte o la virtud, si abandonamos todas las exigencias que le son ajenas, si renunciamos a todo lo demás. Por eso el mero querer, y también poder, por sí mismos aún no bastan, sino que un hombre también debe saber lo que quiere, y debe saber lo que puede hacer. Sólo así dará pruebas de su carácter, y sólo entonces puede realizar algo con logro. Antes de haber llegado a ese extremo, con indiferencia de las consecuencias naturales de su carácter empírico, de hecho no tiene carácter y aunque en conjunto debe ser fiel a sí mismo y recorrer su camino, es arrastrado por su demonio, 22. Así, no seguirá una trayectoria perfectamente recta, sino una línea temblorosa y desigual, vacilará, se desviará, volverá atrás, se causará a sí mismo arrepentimientos y dolor. Todo esto le pasa porque en las cosas grandes y pequeñas tiene ante los ojos todo cuanto es posible y alcanzable al ser humano, pero sin saber cuál de todas esas opciones es para él la única apropiada y realizable e incluso la única que puede disfrutar. Por eso envidiará a más de uno por su situación y circunstancias, cuando éstas sólo son apropiadas para el carácter de esos otros y no para el suyo, y en las que se sentiría infeliz y ni siquiera las soportaría. Pues tal como el pez sólo se siente bien en el agua, el pájaro en el aire y el topo debajo de la tierra, así todo ser humano sólo se siente bien en el ambiente que le es apropiado, por ejemplo, el aire de la corte no es resperebel para cualquiera. Por carecer de la comprensión suficiente de todo ello, algunos fracasarán en diversos intentos, en ciertos aspectos forzarán su carácter propio sin poder dejar de serle fiel en conjunto, y lo que alcanzan así con muchos esfuerzos contra su naturaleza no les dará placer alguno, lo que aprenden de este modo permanecerá inerte, e incluso desde el punto de vista ético, una acción demasiado noble para su carácter, surgida no de un impulso puro e inmediato, sino a partir de un concepto o dogma. Perderá todo su mérito también a sus propios ojos por el arrepentimiento egoísta que sentirá después. Ve en ondicitur, el querer no se puede aprender, Seneca, Epístulaea de Lucilium, 81, 14. Solo la experiencia nos enseña cuán inquebrantable es el carácter ajeno, y antes de aprenderlo creemos puerilmente que nuestros argumentos razonables, nuestros ruegos y súplicas, nuestro ejemplo y nuestra generosidad pueden llevar a alguien a abandonar su manera de ser, cambiar su forma de actuar, distanciarse de su modo de pensar o incluso ampliar sus capacidades, y lo mismo nos ocurre con nosotros mismos. Debemos aprender a partir de la experiencia que es lo que queremos y de que somos capaces. Anteriormente no lo sabemos, carecemos de carácter y a menudo debemos sufrir duros golpes que, desde fuera, nos fuerzan a volver a nuestro propio camino. Pero cuando finalmente lo hemos aprendido, entonces hemos conseguido lo que la gente llama carácter, es decir, el carácter adquirido. Según lo dicho no es otra cosa que un conocimiento lo más completo posible de la propia individualidad, es el conocimiento abstracto y por tanto preciso de las propiedades inamovibles del propio carácter empírico y de la medida y la tendencia de las propias capacidades mentales y físicas, o sea, del conjunto de. www.lectulandia.com, página 21. Capacidades y deficiencias de la propia individualidad. Esto nos pone en condiciones de desarrollar entonces de manera serena y metódica el papel que desempeña la propia persona. Esta, en sí misma, era invariable y antes la hemos dejado crecer de manera natural sin regla, pero, siguiendo conceptos firmes, podemos llenar las lagunas que el capricho o las flaquezas han causado en ella. Nuestra manera de actuar, de por sí ineludible a causa de nuestra naturaleza individual, ahora la hemos orientado según principios claramente conscientes a los que tenemos siempre presentes, de modo que la desenvolvemos tan pensadamente como si la hubiésemos aprendido, sin dejarnos confundir por la influencia pasajera de un estado de ánimo o la impresión del momento, sin sentirnos inhibidos por la amargura o la dulzura de un hecho singular que encontramos en nuestro camino, sin titubeos, vacilaciones ni gestos inconsecuentes. Ya no actuaremos como principiantes que ponderan, intentan, tantean, para ver lo que realmente quieren o pueden hacer, sino que lo sabemos de una vez por todas, de modo que, en cualquier elección, sólo hemos de aplicar proposiciones generales a casos particulares y llegamos pronto a la decisión. Conocemos nuestra voluntad en general y no nos dejamos seducir por estados de ánimo o sugerencias externas a decidir en lo particular lo que en conjunto es contrario a aquella. También conocemos la índole y la dimensión de nuestras capacidades y deficiencias, lo cual nos ahorrará muchos pesares. En efecto, no hay realmente otra manera de disfrutar que no sea el uso y la sensación de las propias fuerzas, y el mayor dolor nos causa la percepción de la carencia de fuerzas donde las necesitaríamos. Una vez que hemos averiguado dónde están nuestras capacidades e insuficiencias, cultivaremos nuestras disposiciones naturales sobresalientes para usarlas y aprovecharlas de todas las maneras posibles, y nos encaminaremos siempre en aquella dirección donde son útiles y válidas, mientras que evitaremos por completo, venciendo nuestros impulsos, a los propósitos para los que por naturaleza tenemos poco talento. Nos cuidaremos de intentar hacer lo que de todos modos no logramos. Sólo quien ha conseguido esto será siempre con plena conciencia y del todo él mismo, y nunca se sentirá abandonado por sus fuerzas, puesto que siempre sabe lo que puede exigirse a sí mismo. Así, tendrá a menudo la alegría de experimentar sus capacidades y raras veces el dolor de tener que recordar sus deficiencias, lo cual significa una humillación que causa tal vez el mayor dolor al espíritu. Por eso es mucho más fácil encarar claramente el propio infortunio que la propia torpeza. Cuando estamos totalmente familiarizados con nuestras capacidades y deficiencias, ya no intentaremos mostrar puntos fuertes que no tenemos, no jugaremos con moneda falsa, porque estos engaños finalmente fallarán su meta. Dado que todo el ser humano sólo es la manifestación de su voluntad, no puede haber nada más erróneo que, partiendo de la reflexión, pretender ser alguien diferente del que se es, porque esto significa una contradicción directa de la voluntad consigo misma. La imitación de características y peculiaridades ajenas es mucho más vergonzoso que vestir la ropa de otro, porque significa juzgarse a sí mismo como carente de valor. A este respecto, él. www.lectulandia.com, página 21. 1. Conocimiento de la propia mentalidad y de todas las clases de capacidades personales y de sus límites variables es el camino más seguro para llegar a estar lo más satisfecho que se pueda de uno mismo. Porque tanto para las circunstancias interiores como para las exteriores es cierto que no hay otro consuelo eficaz que la plena certeza acerca de la necesidad ineludible. Un mal que nos ha afectado no nos atormenta tanto como pensar en las circunstancias que lo podrían haber evitado. Por eso, para tranquilizarnos no hay otro remedio mejor que el de considerar lo sucedido desde el punto de vista de la necesidad, desde el cual todos los accidentes se muestran como obra de un destino imperante, de modo que reconocemos el mal acaecido como inevitablemente producido por el conflicto entre circunstancias interiores y exteriores, o sea como fatalidad. Y, de hecho, solo seguimos lamentándonos mientras esperamos poder impresionar así a los demás, y seguimos enfurecidos mientras hacemos inusitados esfuerzos para mantenernos excitados. Pero tanto niños como adultos saben conformarse tan pronto que comprenden claramente que las cosas no tienen remedio. Animo Inpectoribus Nostro Domito Necessetat. Dominando con fuerza el rencor guardado en el pecho. Homero, Ilíada, 18, V113. Nos parecemos a los elefantes capturados que durante muchos días siguen enfurecidos y agresivos, hasta que ven que es infructuoso y súbitamente ofrecen serenos su nuca al yugo, quedando domados para siempre. Somos como el rey David quien, mientras vivía su hijo, imploraba a Jehová sin cesar y se mostraba desesperado, pero tan pronto como el hijo murió, dejó de pensar en él. A esto se debe que muchas personas soportan con total indiferencia incontables males persistentes, como la deformidad, la pobreza, el nivel social bajo, la fealdad, un lugar de residencia desagradable, a tal punto que ya ni siquiera lo sienten, cual heridas cicatrizadas, simplemente porque saben que nada se escapa a la necesidad interior o exterior que se pueda modificar, los más felices, en cambio, no comprenden cómo algo así puede soportarse. Nada nos reconcilia más firmemente con la necesidad exterior e interior como su conocimiento preciso. Cuando hemos reconocido de una vez por todas nuestros fallos y deficiencias lo mismo que nuestras características buenas y capacidades, y hemos puesto nuestras metas de acuerdo con ellas, conformándonos con el hecho de que ciertas cosas son inalcanzables, entonces evitamos de la manera más segura y en la medida en que nuestra individualidad lo permite el sufrimiento más amargo, que es el descontento con nosotros mismos como consecuencia inevitable del desconocimiento de la propia individualidad. De la falsa presunción y la arrogancia que resulta de ella. Los capítulos amargos de la www.lectulandia.com, página 21. Recomendación del conocimiento de sí mismo se pueden ilustrar excelentemente con este verso de Ovidio. El mejor libertador de aquel espíritu fue quien rompió las ligaduras que le ataban el pecho y dejó de sufrir de una vez por todas. Ovidio, Remedia Amoris, B.I.B. 293 a 294. Aquí terminamos nuestro comentario sobre el carácter adquirido, que es menos importante para la ética propiamente dicha que para la vida en el mundo social, pero cuya consideración se juntaba, sin embargo, como tercer tipo al lado del carácter inteligible y del empírico, sobre los cuales nos tuvimos que extender en una reflexión algo más detallada para precisar cómo la voluntad, en todas sus manifestaciones, está sometida a la necesidad, al tiempo que en sí misma, no obstante, se la puede calificar como libre e incluso omnipotente mayor que www.lectulandia.com, página 21. Regla número 4. Sobre la relación entre las pretensiones y las posesiones, anotación a la página 442 de la obra, 23. Menor que los bienes que a alguien nunca se le había pasado por la cabeza pretender, no los echa en absoluto de menos, sino que está plenamente contento de ellos. Otro, en cambio, que posee cien veces más que aquel, se siente desgraciado porque le falta una cosa que pretende. También a este respecto cada uno tiene su propio horizonte de lo que a él le es posible alcanzar. Hasta donde se extiende, llegan sus pretensiones. Si un objeto cualquiera dentro de este horizonte se le presenta de tal manera que puede confiar en obtenerlo, entonces se siente feliz, en cambio es infeliz y surgen dificultades que le privan de la perspectiva de tenerlo. Lo que sea allá fuera del alcance de su vista no ejerce ningún efecto sobre él. Esta es la razón por la cual el pobre no se inquieta por las grandes posesiones de los ricos, y por la que, a su vez, el rico no se consuela con lo mucho que ya posee cuando no se cumplen sus pretensiones. La riqueza es como el agua de mar, cuanto más se beba, más sed se tendrá. Lo mismo vale para la fama. Tras la pérdida de las riquezas o de una situación acomodada, tan pronto como se supera el primer dolor, el estado de ánimo habitual no suele ser muy diferente del anterior, y esto se debe al hecho de que, una vez el destino ha reducido el factor de nuestras posesiones, nosotros mismos reducimos en igual medida el factor de nuestras pretensiones. Esta operación es, ciertamente, lo propiamente doloroso en un caso de infortunio, una vez terminada, el dolor va disminuyendo hasta que finalmente no se lo siente más, la herida cicatriza. A la inversa, en un caso de buena fortuna sube el compresor de nuestras pretensiones y éstas se expanden, esto constituye la alegría. Pero tampoco dura más tiempo del que hace falta para terminar del todo esta operación, nos acostumbramos a la dimensión más extensa de nuestras pretensiones y nos volvemos indiferentes hacia las posesiones correspondientes. Esto ya lo indica el pasaje homérico de la Odisea, 18, 130 a 137, que termina así. Pues así es el talante de los humanos que habitan la tierra, como la suerte del día que el Padre va mandando a dioses y seres humanos. La fuente de nuestro descontento se encuentra en nuestros intentos siempre renovados de subir el nivel del factor de las pretensiones, mientras la inmovilidad del otro factor lo impide mayor que www.lectulandia.com, página 21. Regla número 5. La medida natural e individual del dolor, página 455 de la obra junto con anotaciones sobre la cura prae dominans, 24. Menor que por cierto que la observación sobre lo inevitable del dolor y sobre la sustitución de una cosa por la otra y el introducir lo nuevo expulsando lo anterior podría llevarnos incluso a la hipótesis paradójica, aunque no descabellada, de que en todo individuo la naturaleza determina definitivamente la medida del dolor que es característica para él, una medida que no se podría dejar vacía ni tampoco colmar demasiado, por mucho que cambie la forma del sufrimiento. Según esta idea, el sufrimiento y bienestar no vendrían determinados desde fuera, sino precisamente por esa medida o disposición, que podría experimentar algún aumento o disminución según el estado físico y los distintos momentos, pero que en conjunto permanecería igual, siendo simplemente lo que se llama el temperamento de cada uno o, mejor dicho, el grado en que su mente sería más liviana o más grave, como lo expresa Platón en el primer libro de la república, o lo que apoya esta hipótesis no sólo es la conocida experiencia de que grandes sufrimientos hacen totalmente imperceptibles a los pequeños y, a la inversa, que en ausencia de grandes sufrimientos incluso las más pequeñas molestias nos atormentan y ponen de mal humor, sino además el hecho de que la experiencia nos enseña que una gran desgracia, que nos hace estremecer no sólo de pensarla, cuando realmente ocurre, tan pronto como hemos superado el primer dolor, en conjunto no altera mucho nuestro estado de ánimo. Y también a la inversa, después de producirse un hecho feliz y largamente esperado no nos sentimos, en conjunto, mucho más a gusto y cómodos que antes. Sólo el instante en que se produce dicho cambio nos conmueve de manera inusitadamente fuerte, sea en forma de un profundo lamento o en la de una exclamación de júbilo. Más, ambos desaparecen pronto porque se basan en un engaño. No surgen a partir del dolor o del placer inmediatos y actuales, sino debido al anuncio de un futuro nuevo que se anticipa en ellos. Sólo por el hecho de que el dolor o la alegría hacen un préstamo al futuro es posible que sean tan inusualmente grandes y, por tanto, no duraderos. A favor de la hipótesis según la cual tanto en la cognición como en los sentimientos de sufrimiento o bienestar una gran parte estaría determinada subjetivamente y a priori, se pueden alegar todavía como prueba las observaciones de que, al parecer, el ánimo alegre o triste de las personas no está determinado por circunstancias externas, como riqueza o clase social, porque entre los pobres encontramos al menos el mismo número de caras contentas que entre los ricos. Por añadidura, los motivos que llevan al suicidio son muy diversos, de manera que no podemos indicar una desgracia lo bastante grande para que induzca con gran probabilidad a cualquier carácter al suicidio, y hay pocos males pequeños que, por insignificantes que parezcan, no hayan provocado también suicidios. Aunque el grado de nuestra alegría o tristeza no es. www.lectulandia.com, página 21. Siempre el mismo, según esta concepción no lo atribuiremos al cambio de circunstancias externas, sino al estado interior, al estado físico. Porque cuando se produce un aumento auténtico de nuestro buen humor, aunque fuera pasajero, incluso llegando al grado de la alegría, esto suele ocurrir sin motivo externo alguno. Es cierto que a menudo entendemos nuestro dolor como consecuencia de un determinado acontecimiento externo y aparentemente sólo es este el que nos pesa y entristece, de modo que creemos que al desaparecer esta causa, deberíamos sentir la mayor satisfacción. Sin embargo, esto es un engaño. Según nuestra hipótesis, la magnitud de nuestro dolor y bienestar en su conjunto está determinada subjetivamente en cada momento y, en relación a nuestro dolor, cualquier motivo externo de tristeza es tan sólo lo que para el estado físico sería un vejigatorio, 25, que concentra todos los humores malignos repartidos en el cuerpo. Si no hubiera una causa externa de sufrimiento, el dolor determinado por nuestro carácter y, por tanto, inevitable durante este periodo, estaría repartido en mil puntos diferentes y aparecería en forma de mil pequeños disgustos y quejas sobre cosas que pasamos del todo por alto cuando nuestra capacidad para el dolor ya está colmada por un mal principal que ha concentrado todos los demás dolores en un solo punto. Este hecho lo corrobora también la observación de que tras el alivio por un final feliz de una gran preocupación que nos oprimía, pronto aparece otra en su lugar, cuya materia ya estaba presente, pero no podía llegar como tal preocupación a la conciencia, porque a esta no le sobraba capacidad para ello, de modo que dicha materia de preocupación permanecía desapercibida tan sólo como una figura oscura y nebulosa en el último extremo del horizonte. En cambio, en el momento de disponer nuevamente de espacio, esta materia ya configurada se acerca y ocupa el trono de la preocupación dominante, del día. Aunque según su materia pueda ser mucho más ligera que la materia de la preocupación desaparecida, es capaz de inflarse de tal manera que aparentemente se iguala en magnitud a la anterior, llenando así por completo el trono de la preocupación principal del día. La alegría desmesurada y el dolor intenso siempre se dan en la misma persona, porque ambos se condicionan mutuamente y también están condicionados por una gran vivacidad del espíritu. Como acabamos de ver, no son producto de la pura actualidad, sino de la anticipación del futuro. Pero, dado que el dolor es esencial a la vida y también en cuanto a su grado sólo determinado por la naturaleza del sujeto, de modo que los cambios repentinos, de hecho, no pueden cambiar su grado, por eso el júbilo o el dolor excesivo siempre se basan en un error y una ilusión. En consecuencia ambas tensiones excesivas del estado de ánimo se podrían evitar por medio de la sensatez. Todo júbilo desmesurado, exultatio, Insolence Latisse, se basa siempre en la ilusión de haber encontrado algo en la vida que de hecho no se puede hallar en ella, a saber, una satisfacción permanente de los deseos o preocupaciones que nos atormentan y que renacen constantemente. De cada una de estas ilusiones hay que retornar más tarde inevitablemente a la realidad y pagarla, cuando. www.lectulandia.com, página 21. Desaparece, con la misma cuantía de amargo dolor que tenía la alegría causada por su aparición. En este sentido se parece bastante a un lugar elevado al que se ha subido y del que sólo se puede bajar dejándose caer. Por eso habría que evitar las ilusiones, pues cualquier dolor excesivo que aparece repentinamente no es más que la caída desde semejante punto elevado, o sea, la desaparición de una ilusión que lo ha producido. Por consiguiente podríamos evitar ambos, si fuéramos capaces de ver las cosas siempre claramente en su conjunto y en su contexto y de cuidarnos de creer que realmente tienen el color con el que desearíamos verlas. La ética estoica se propuso principalmente liberar el ánimo de todas estas ilusiones y sus consecuencias y de dotarlo, en cambio, con una ecuanimidad inalterable. Esta es la convicción que inspira a Horacio en su conocida oda. Ecuan memento rebusin ardui servare mentem, non secu simbo unes ave insolenti temperatam. Latis che. Recuerda que en tiempos arduos hay que conservar la ecuanimidad, lo mismo que en buenos un ánimo que domina prudentemente la alegría excesiva. Horacio, Carmina, 2, 3. La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida, de modo que no fluye hacia nosotros desde fuera, sino que cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio interior. Al contrario, a modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante, tal como el ciudadano libre se construye un ídolo para tener un amo. Porque nos movemos incansablemente de un deseo a otro y, aunque ninguna satisfacción alcanzada, por mucho que prometía, nos acaba de contentar, sino generalmente pronto se presenta como error vergonzoso, no terminamos de admitir que estamos llenando la bota de las Danaides, 26, sino que corremos detrás de deseos siempre nuevos. Sed, dama best quod abemus, y de susperare videturca etera, postaliud, cum contingitiyud, abemus, y tisitis ecuatenit vitae semperiantes. Lucr. 3, 1095. Pues mientras nos falta lo que deseamos, nos parece que supera a todo en valor, pero cuando fue alcanzado. Se presenta otra cosa, y así siempre estamos presos de la misma sed, nosotros que anhelamos la vida. Lucrecio, de Rerum Natura, 3, 1095, igual a 1080-1983. www.lectulandia.com, página 21. Así, o bien el movimiento va al infinito, o bien, cosa más rara que presupone cierta fuerza de carácter, continúa hasta que encontramos un deseo que no se puede cumplir, pero que tampoco se puede abandonar. Entonces tenemos en cierto modo lo que buscamos, a saber, algo que en todo momento podemos acusar, en lugar de nuestro propio carácter, como la fuente de nuestros sufrimientos y que nos hace enemigos de nuestro destino pero que, en cambio, nos reconcilia con nuestra existencia, porque vuelve a alejar de nosotros la necesidad de admitir que el sufrimiento es esencial a esta existencia misma y que la verdadera satisfacción es imposible. La consecuencia de esta última forma de desarrollo es un estado de ánimo algo melancólico, que significa soportar constantemente un gran dolor único y el desprecio resultante de todos los pequeños sufrimientos o alegrías, por lo cual se trata de un fenómeno algo más digno que la constante persecución de ilusiones siempre nuevas, que es mucho más vulgar mayor que. www.lectulandia.com, página 21. Regla número 6. Hacer con buena voluntad lo que se puede y tener la voluntad de soportar el sufrimiento inevitable. Debemos vivir no como queremos, sino como podemos, www.lectulandia.com, página 39. Regla número 7. Reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla, pero, una vez que se ha llevado a cabo y se pueden esperar los resultados, no angustiarse con repetidas consideraciones de los posibles peligros, sino desprenderse del todo del asunto, mantener el cajón del mismo cerrado en el pensamiento y tranquilizarse con la convicción de que en su momento se ha ponderado todo exhaustivamente. Si el resultado, no obstante, llega a ser malo, ello se debe a que todas las cosas están expuestas al azar y al error. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 8. Limitar el propio ámbito de acción, así se da menos praís, 27, al infortunio, la limitación nos hace feliz etc. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 9. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, ética a Nicómaco, 7, 11, 1150 y 2b15. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 10. Subgiseterrationicitibisubgiserebisomnia. Sigferesénike, sométete a la razón si quieres someterlo todo, así aproximadamente Seneca, Epistulaea de Lucilium, 37, 4. V número 21, 28. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 11. Una vez que un infortunio se ha producido y no se puede remediar, no permitirse pensar que pudiera ser de otra manera, como el rey David y los elefantes capturados. 29. De otro modo uno se convierte en un, torturador de sí mismo, Terencio. Pero lo inverso tiene la ventaja de que el castigo de sí mismo vuelve a uno más prudente en una próxima ocasión. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 12. Sobre la confianza, con respecto a la confianza la Epístola 15 de Seneca, como también varias cosas de Mie. Nada será tan provechoso como comportarse de manera no llamativa y hablar muy poco con los demás, pero mucho consigo mismo. Hay una especie de seducción del diálogo, que se introduce secretamente y engatusándonos, y no hace otra cosa que embriagarnos y sacarnos secretos de amor. Nadie callará lo que ha oído, nadie dirá justo aquello que ha oído. Aquel que no puede callar sobre un asunto, tampoco mantendrá silencio sobre su autor. Cada uno tiene alguna persona en la que confía tanto como los otros confían en él, aunque domine sus habladurías y se conforme con el oído de una persona, finalmente informará al pueblo, así, lo que hace un momento era un secreto, estará en boca de todos, punto, 30. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 13. Cuando estamos alegres, no debemos pedirnos permiso para ello con la reflexión de si a todas luces tenemos motivo para estarlo. Véase Quartant, 1826, párrafo 108, menor que no hay nada que tenga una recompensa más segura que la alegría, porque en ella la recompensa y la acción son una misma cosa. Nota, quien está alegre, siempre tiene motivo para ello, a saber, justamente el de estar alegre. Nada hay que pueda sustituir tan perfectamente como la alegría a cualquier otro bien. Cuando alguien es rico, joven, bello y famoso, hay que preguntarse si además es alegre para enjuiciar su felicidad, más a la inversa, si es alegre, no importa si es joven, viejo, pobre o rico, es feliz. Por ello debemos abrir todas las puertas a la alegría, cuando sea que llegue. Porque nunca llega a deshora. En cambio, a menudo tenemos reparos en dejarla entrar, porque primero queremos considerar si realmente tenemos motivo para estar alegres o si eso no nos distrae de nuestras reflexiones serias y preocupaciones profundas. Lo que mejoramos con estas últimas es muy incierto, mientras que la alegría es la ganancia más segura, y puesto que sólo tiene valor para el presente, es el bien más elevado para aquellos seres cuya realidad tiene la forma de un presente indivisible entre dos tiempos infinitos. Si es así que la alegría es el bien que puede sustituir a todos los demás, mientras que ningún otro bien la puede sustituir a ella, por consiguiente deberíamos preferir la adquisición de este bien a la de cualquier otra cosa. Ahora bien, es cierto que no hay nada que contribuya menos a la alegría que las circunstancias externas de la fortuna y nada que la favorezca más que la salud. Por eso debemos dar preferencia a esta ante todo lo demás y, en concreto, procurar conservar un alto grado de perfecta salud, cuya flor es la alegría. Su adquisición requiere evitar todos los excesos, también todas las emociones intensas o desagradables, también todos los grandes y constantes esfuerzos intelectuales, finalmente al menos dos horas de movimiento rápido al aire libre mayor que, 31. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 14. Se podría decir que buena parte de la sabiduría de la vida se basa en la justa proporción entre la atención que prestamos en parte al presente y en parte al futuro para que la una no pueda estropear a la otra. Muchos viven demasiado en el presente, los imprudentes, otros demasiado en el futuro, los miedosos y preocupados, raras veces alguien mantendrá la medida justa. Quienes sólo viven en el futuro con sus ambiciones, que siempre miran hacia adelante y corren impacientes al encuentro de las cosas venideras como si sólo éstas pudieran traer la verdadera felicidad, y dejan que, mientras tanto, el presente pase de largo sin disfrutarlo ni prestarle atención, estas personas se parecen al asno italiano de Tisbein, 32, con su fajo de heno atado con una cuerda delante de él para acelerar su paso. Siempre viven sólo a de interim, hasta que mueren. La tranquilidad del presente sólo la pueden molestar aquellos males que son seguros y cuyo momento de producirse es igualmente seguro. Pero hay muy pocos que sean así, porque o bien son males sólo posibles o en todo caso probables, o bien son seguros pero el momento de su acaecimiento es del todo incierto, como por ejemplo, la muerte. Si nos entregamos a estos dos tipos de malestar, no nos quedará ni un instante de tranquilidad. Para no perder la serenidad de toda nuestra vida ante males inciertos o indefinidos, debemos acostumbrarnos a ver los primeros como si nunca llegaran y a los segundos como si con seguridad no acaecerían en el momento actual. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 15. Un hombre que se mantiene sereno ante todos los accidentes de la vida, sólo muestra que sabe cuán inmensas y diversas son las posibles contrariedades de la vida y que, por eso contempla un mal presente como una pequeña parte de aquello que podría venir, y a la inversa, quien sabe esto último y lo tiene en cuenta, siempre mantendrá la serenidad. Entonces alzuel da tenzuel, página 258, 33, acerca de esto, número 19. www.lectulandia.com, página 39. Regla número 16. Menor que todos hemos nacido en Arcadia, es decir que entramos en el mundo con muchas exigencias de felicidad y goce y conservamos la necia esperanza de realizarlas hasta que el destino nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro, y que todo es suyo, porque tiene un derecho indisputable no sólo sobre nuestras posesiones y adquisiciones, sino sobre nuestros brazos y piernas, ojos y orejas y hasta sobre nuestra nariz en medio de la cara. Después viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el placer son puras quimeras que se nos muestran a lo lejos como una imagen engañosa, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, se manifiestan inmediatamente por sí mismo sin necesitar la ilusión o la expectación. Si aprendemos de su enseñanza, dejamos de perseguir la felicidad y el placer y sólo procuramos evitar en lo posible el dolor y el sufrimiento. O, el prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, Ética Anicómaco, 7, 11, 1150 y 2b15. Comprendemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable, si lo conseguimos sabemos apreciarlo y nos cuidamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con ansiosas preocupaciones cara a un futuro siempre incierto, que de todos modos está en manos del destino, por mucho que forcejemos mayor que, 34. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 17, 35. Menor que puesto que toda felicidad y todo placer son de carácter negativo, mientras que el dolor es positivo, resulta que la vida no tiene la función de ser disfrutada, sino que nos es infligida, hemos de padecerla, por eso de Jerevitam, Vita de Fungi, Escampa Cosi, vive la vida, la vida se termina, escapa a los peligros. Quien ha atravesado su vida sin mayores dolores físicos o psíquicos, ha tenido la mayor suerte que ha podido encontrar, no le ocurre lo mismo a quien ha encontrado las mayores alegrías y placeres, 36, quien pretende medir el curso de la vida según estos últimos, aplica un parámetro totalmente equivocado, porque las alegrías son negativas, pensar que puedan hacernos feliz no es más que una ilusión cultivada y acariciada por la envidia, puesto que no se las experimenta positivamente, en cambio, si a los dolores, de modo que estos son el parámetro de la felicidad de la vida, y se miden por su ausencia. De lo dicho aquí se sigue que no hay que comprar los placeres al precio de dolores, aunque sólo sean dolores posibles, porque de otro modo se paga algo negativo e ilusorio con algo positivo y real. A la inversa, en cambio, es una ganancia cuando se sacrifican placeres para pagar así el estar libre de dolores, la razón es la misma. En ambos casos es indiferente si los dolores preceden o siguen a los placeres. O. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, Ética Anicómaco, 7, 11, 1150 y 2b15. Una de las quimeras más grandes que inhalamos en la infancia y de la que sólo nos libramos más tarde es justamente la idea de que el valor empírico de la vida consista en sus placeres, que existan alegrías y posesiones que puedan hacernos positivamente felices, por eso se persigue su obtención hasta que, demasiado tarde, llega el desengaño, 37, hasta que la casa de felicidad y placer, que en realidad no existen, nos hace encontrar lo que realmente hay, dolor, sufrimiento, enfermedad, preocupaciones y mil otras cosas. En cambio, si reconociéramos temprano que los bienes positivos son una quimera, mientras que los dolores son muy reales, sólo estaríamos atentos a evitar estos últimos cuando los vemos a lo lejos, según Aristóteles, O. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor, Aristóteles, Ética Anicómaco, 7, 11, 1150 y 2b15. No hay que tomar rosas. Porque las espinas pueden pincharnos. Aquí parece encontrarse incluso la verdadera idea fundamental del cinismo, lo que motivó a los cínicos a rechazar todos los placeres acaso no era precisamente el pensar en los dolores como vinculados de manera más directa o indirecta con los primeros, donde les parecía mucho más importante evitar los dolores que obtener placeres. Estaban profundamente persuadidos de la percu de la negatividad del placer y de la positividad del dolor, por lo que, de manera consecuente, hicieron todo para evitar el. www.lectulandia.com, página 49. Dolor rechazando con todo propósito los placeres, que les parecían las trampas para arrastrarlos a los dolores, 38. Y aquí puede añadirse, la vida de los seres humanos tiene dos lados principales, uno subjetivo, interior y otro objetivo, exterior. El lado subjetivo interior afecta el bienestar y el malestar, la alegría y el dolor, a lo que debemos atenernos respecto a ello lo acabamos de decir, el menor grado y cantidad posible de sufrimientos es lo mayor que se puede conseguir así, es el lado pasivo. El lado objetivo, exterior es la imagen que representa nuestra manera de vivir, el modo en que desempeñamos nuestro papel, el vivir bella o malamente. Aquí se encuentra la virtud, el heroísmo, los logros del espíritu, es la parte activa. Y aquí la diferencia entre las personas es mucho mayor que en aquel otro lado, donde la única distinción es un poco más o menos de sufrimiento. Por eso deberíamos poner nuestra atención principalmente en este lado objetivo de nuestra vida, el vivir bellamente, mientras la mayoría de las veces nos fijamos en el otro lado, el vivir bien. Puesto que nuestros actos se encuentran en este lado objetivo, el que se muestra externamente, los griegos llamaron la virtud y lo que pertenece a ella el de la vida, lo que es bello de ver. Y dado que sólo en este lado hay grandes diferencias entre una persona y otra, incluso aquella que aquí se sitúa en el primer lugar, en aquel primer lado, no obstante, se parece bastante a las demás, también para ella la felicidad positiva no existe, sino sólo el sufrimiento positivo, como para todos los demás. Una corona de laurel, donde la veas, es una señal. Cita libre del verso. La corona de laurel, donde se te aparece. Es una señal de sufrimiento más que de felicidad. Guete, Tazo, 3, 4, Mayor que, 39. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 18. En todas las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar, nuestras esperanzas y temores, hay que poner riendas a la fantasía. Si nos pintamos en la fantasía posibles sucesos felices y sus consecuencias, sólo nos hacemos la realidad aún más insoportable, construimos castillos en el aire y después los pagamos caros con la decepción. Pero el pintarse posibles infortunios puede tener consecuencias aún peores, puede convertir a la fantasía, como dice Gracián, 40, en nuestro verdugo casero. Si tomáramos para las fantasías negras un tema muy lejano y lo escogiéramos libremente, no podría ser dañino, porque al despertar de nuestros sueños sabríamos enseguida que todo era invención y ésta contendría una advertencia contra infortunios lejanos pero posibles. Sin embargo, por provechoso que podría ser, de éstas no suele ocuparse nuestra fantasía, sólo construye ociosamente castillos alegres en el aire. En cambio, cuando alguna desventura ya nos amenaza realmente, a menudo la fantasía se dedica a recrearla pintándola siempre más grande, acercándola más y haciéndola más terrible de lo que es. No podemos deshacernos de un sueño de esta clase al despertarnos, como lo haríamos con uno alegre. A éste lo desdice inmediatamente la realidad, y lo que aún pudiera contener de aspectos posibles lo dejamos en manos del destino. No pasa lo mismo al despertar de fantasías oscuras, nos falta el parámetro del grado de la probabilidad de la cosa, la hemos acercado y puesto ante nosotros, su posibilidad, en general, es segura, se convierte para nosotros en algo verosímil y sufrimos mucha angustia. Las cosas que afectan nuestro bienestar y malestar sólo las tenemos que tratar con la capacidad de juicio, que opera con conceptos e inabstracto, con la reflexión sobria y fría, no debemos dejar que la fantasía se acerque a ellas, porque no es capaz de juzgar, sólo nos muestra una imagen y ésta emociona el ánimo inútilmente y a menudo de manera penosa. Por tanto, poner riendas a la fantasía. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 19, 41. No hay que entregarse a grandes júbilos ni a grandes lamentos ante ningún suceso, porque la variabilidad de todas las cosas puede modificarlo por completo en cualquier momento, 42. En cambio, disfrutar en todo momento el presente lo más alegremente posible, esta es la sabiduría de la vida. Pero la mayoría de las veces hacemos lo contrario, los planes y las preocupaciones cara al futuro, o también la nostalgia del pasado nos ocupan tan plena y constantemente que casi siempre menospreciamos y descuidamos el presente. Y, sin embargo, sólo este es seguro, mientras que el futuro y también el pasado casi siempre son diferentes de cómo los pensamos. Engañándonos de esta manera, nos privamos de toda la vida. Aunque para la eudemonía esto es bastante adecuado, de una filosofía más seria resulta, en cambio, que si bien la búsqueda del pasado siempre es inútil, la preocupación por el futuro lo es a menudo y por eso sólo el presente es el escenario de nuestra felicidad. Lo cierto es, sin embargo, que este presente se convierte en pasado a cada momento y entonces resulta tan indiferente como si nunca hubiese existido, ¿dónde queda, pues, un espacio para nuestra felicidad? 43. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 20. Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. Por eso no se debe mostrar la ira o el odio de ninguna otra manera que en los actos. Esto último se hará tanto más perfectamente cuanto más completamente se habrá evitado lo primero. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 21. Puesto que los asuntos de la vida que nos conciernen aparecen y se entrelazan de una manera totalmente inconexa, fragmentaria, sin relación entre ellos y están en un contraste extremo sin tener nada más en común que el hecho de ser nuestros asuntos, debemos organizar nuestra manera de pensarlos y de preocuparnos por ellos igualmente de forma fragmentaria para que ésta les corresponda, es decir, debemos poder abstraer, debemos pensar, arreglar, disfrutar, sufrir cada cosa en su momento, sin preocuparnos de todo lo demás, tener, por así decirlo, cajones para nuestros pensamientos, donde abrimos uno y cerramos todos los demás. Así, una grave preocupación no nos destruirá cualquier pequeño placer actual privándonos de todo sosiego, una reflexión no desplazará a otra, la preocupación por un asunto grande no alterará en todo momento la preocupación por cien asuntos pequeños etc. Como en tantas otras ocasiones, aquí hay que ejercer una coacción sobre sí mismo, en la cual nos apoyará la reflexión de que cualquier persona debe sufrir de todos modos tantas y tan grandes coacciones y que una vida sin muchas coacciones sería imposible, pero que una pequeña coacción de sí mismo aplicada en el lugar justo puede prevenir a muchas coacciones posteriores desde fuera, del mismo modo como un pequeño segmento de un círculo cerca del centro corresponde y equivale a un segmento cien veces mayor en la periferia más externa, cuarenta y cuatro, nada permite sustraernos mejor a la coacción externa que la coacción que nos aplicamos a nosotros mismos. Por eso, subjicete rationis y subjicere tibibis omnia, sométete a la razón si quieres sometértelo todo, Seneca, Epístulaea de Lucilium, treinta y siete, cuatro. Además, siempre mantenemos el poder sobre nuestra autocoacción, y en un caso extremo o cuando afecta el punto más sensible de nuestra naturaleza, podemos aflojarla, en cambio la coacción externa es desconsiderada, intolerante y despiadada, por eso está bien prevenir esta por medio de aquella. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 22, 45. La primera proposición de la eudemonología es precisamente que esta expresión es un eufemismo y que, vivir feliz, sólo puede significar vivir lo menos infeliz posible o, dicho más brevemente, de manera soportable. Se podría defender muy bien la afirmación de que el fundamento de la verdadera sabiduría de la vida en la frase de Aristóteles consiste únicamente en evitar en lo posible los incontables males de la vida sin interesarse en absoluto por sus placeres y cosas agradables. De otro modo sería falsa la frase de Wolter, Leveneren est que un reve, y Tila douleur est reele, coma, 47, pero, de hecho, es verdadera. Gran parte de la desgracia se debe a la ignorancia acerca de ello, a la que favorece el optimismo. El joven cree que el mundo está hecho para ser disfrutado, que es una morada de la felicidad a la que desaciertan sólo aquellos que no tienen la habilidad de buscarla, en ello lo animan las novelas, los poemas y el falso brillo que el mundo da siempre y en todas partes a la apariencia externa. 48, a partir de ese momento su vida consiste en el acoso, emprendido con más o menos reflexión, de la felicidad positiva de la que cree, por supuesto, que consiste en placeres positivos. Debe asumir el peligro de la desgracia a la que se expone, ya que su vida está orientada hacia la consecución de la felicidad positiva y el placer. La caza de un venado que no existe lo lleva normalmente a la muy real y positiva desgracia. El camino de la sabiduría de la vida, en cambio, consiste en partir de la convicción de que toda felicidad y placer sólo son de carácter negativo, mientras que el dolor y la carencia son de índole real y positiva. A partir de ahí lo que orienta todo el plan de vida es el propósito de evitar el dolor y de mantenerse alejado de la carencia, y a este respecto se puede lograr algo, pero con cierta seguridad sólo cuando no se altera el plan con la aspiración a la quimera de la felicidad positiva. Una confirmación de esto es el principio básico de Mitteler en las afinidades selectivas. 49, el necio corre detrás de los placeres de la vida y se ve engañado, porque los males que quería evitar son muy reales, y si ha dado un rodeo demasiado grande para evitarlos abandonando algunos placeres innecesariamente, no ha perdido nada, porque todos los placeres son quimeras. Sería indigno y ridículo lamentarse de placeres perdidos, sin cuenta. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 23. Plauto dice, En la vida es como en el juego de dados, si una tirada no cae como la necesitas, el arte debe corregir lo que el azar ofrece, así aproximadamente Terencio, no Plauto, Edelphi, 4, 7, versos 739 a 741. Una parábola parecida es esta, en la vida ocurre como en el ajedrez, en ambos hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario y, en la vida, el destino. Las modificaciones que así se producen, generalmente son tan importantes que nuestro plan apenas es reconocible en algunos rasgos básicos cuando lo realizamos, 51. www.lectulandia.com, página 49. Regla número 24. Sobre las edades de la vida, 52. Menor que lo que nos hace tan desgraciados en la primera mitad de la vida, aunque tiene tantas ventajas frente a la segunda, es la persecución de la felicidad a partir de la firme presunción de que debería ser posible encontrarla en la vida, a ello se debe que nuestra esperanza se vea constantemente desilusionada y que estemos descontentos. Vemos ante nuestros ojos las imágenes engañosas de una felicidad soñada e indeterminada en forma de figuras que escogemos a capricho, y en vano buscamos su modelo original, 53. En la segunda mitad de la vida, el lugar del anhelo o siempre insatisfecho de felicidad lo ocupa la preocupación por el infortunio, encontrar para esta una solución es algo objetivamente posible, porque ahora estamos finalmente curados de aquella presunción y solo buscamos la tranquilidad y, en lo posible, la ausencia de dolor, de lo cual puede resultar un estado notablemente más satisfactorio que el primero, puesto que deseamos algo alcanzable y esto tiene mayor peso que las carencias propias a la segunda mitad de la vida mayor que, 54. y 4. www.lectulandia.com, p. 49. Regla número 25. Debemos intentar conseguir que veamos aquello que poseemos con la misma mirada como lo estaríamos mirando si alguien nos lo quitara, sea lo que sea, propiedad, salud, amigos, amantes, esposa e hijos, la mayoría de las veces solo sentimos su valor después de haberlos perdido. Si lo conseguimos, en primer lugar, la posesión nos hará más inmediatamente felices, y, en segundo lugar, prevenimos entonces por todos los medios la pérdida, no expondremos lo que poseemos a ningún peligro, evitaremos que se enojen los amigos, no pondremos a prueba la fidelidad de las mujeres, vigilaremos la salud de los niños etc. Al mirar todo aquello que no poseemos solemos pensar, ¿cómo sería si eso fuese mío, y de este modo llegamos a sentir la falta? En lugar de ello, ante las cosas que poseemos deberíamos pensar a menudo, ¿cómo sería si perdiera esto? 55. www.lectulandia.com, p. 59. Regla número 26. Poner una meta a nuestros deseos, frenar nuestras apetencias, domar nuestra ira, tener siempre en mente que el ser humano no puede alcanzar más que una mínima parte de todo lo deseable y que muchos males son inevitables, así podremos, sustinere it y abstinere, soportar y renunciar, punto, 56, además, también en posesión de la mayor riqueza y del mayor poder nos sentiremos miserables. Intercuta lex, etc., y típer contabere doctos, cua ratione que has traducere lenitera ebum, number te semperinops agitet vexet que cupido, number pavoritirerum mediocriter utilium spes. Mientras emprendes una obra lee y consultas siempre a los doctos, acerca de cómo puedas llevar la vida con la mente serena. Que el deseo siempre necesitado no te atormente. Ni tampoco el miedo y la esperanza ante cosas poco útiles. Horacio, Epistulae, I, 18, versos 96 a 99. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 27. Observar más a menudo a los que se encuentran peores que a los que parecen estar mejores en comparación con nosotros. Para nuestros verdaderos males no hay consuelo más eficaz que la observación de sufrimientos mucho más grandes de otros, al lado aquel que nos da el trato con los osis malorum, compañeros en la desgracia, que se encuentran en la misma situación como nosotros, 57. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 28. Sobre las edades de la vida. Es un error compadecer la falta de alegría de la vejez y lamentar que algunos placeres le son negados. Todo placer es relativo, a saber, no es más que la satisfacción, el saciar una necesidad, el hecho de que el placer queda suprimido cuando se elimina la necesidad es tan poco lamentable como el de que alguien no puede seguir comiendo después de levantarse de la mesa o que no puede seguir durmiendo después del descanso nocturno. Es mucho más correcto el juicio de Platón, República, y, sobre la vejez por considerarla feliz en cuanto finalmente se calma la apetencia carnal por las mujeres. La comodidad y la seguridad son las necesidades principales de la vejez. Por eso los viejos aman sobre todo el dinero como sustituto de las fuerzas que les faltan. Al lado de ello están los placeres de la comida que sustituyen los placeres del amor. El lugar del deseo de ver, viajar y aprender lo ocupa el de enseñar y hablar. Pero es una suerte para el anciano si conserva el amor por el estudio, por la música e incluso por el teatro, 58. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 29. La frase de Epicuro. Menor que, la riqueza acorde con la naturaleza está delimitada y es fácil de conseguir. Pero la de las vanas ambiciones se derrama al infinito, punto mayor que, Dai a Genisla Ertios, Vitae Pilosoforum X, 144. Menor que, entre los deseos unos son naturales y necesarios. Otros naturales y no necesarios. Otros no son naturales ni necesarios, sino que nacen de la vana opinión, punto mayor que, Dai a Genisla Ertios, Vitae Pilosoforum, X, 149, punto, 59. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 30. La actividad, el emprender algo o incluso solo aprender algo es necesario para la felicidad del ser humano. Quiere poner en acción sus fuerzas y percibir de alguna manera el éxito de estas actividades. Tal vez porque esto le garantiza que sus fuerzas pueden cubrir sus necesidades. Por eso, durante largos viajes de recreo, uno se siente a veces muy infeliz. Esforzarse y luchar contra algo que se resiste es la necesidad más esencial de la naturaleza humana. La inmovilidad, que sería plenamente suficiente para el placer tranquilo, le resulta imposible, superar obstáculos es el placer más completo de su existencia, para él no hay nada mejor. Los obstáculos pueden ser puramente de carácter material, como en el actuar y en el emprender cosas, o de carácter espiritual, como en el estudio y la investigación, la lucha con ellos y la victoria sobre ellos son los placeres completos de su vida. Si le faltan ocasiones, las crea como puede. En este caso su naturaleza le empuja inconscientemente a buscar peleas, a tramar intrigas o a cometer bribonadas u otras maldades, según las circunstancias. Bill Boquette, 60. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 31, 61. Para las ambiciones no hay que tomar como guía las imágenes de la fantasía, sino los conceptos. Generalmente ocurre lo contrario. Particularmente en la juventud, la meta de nuestra felicidad se fija en forma de algunas imágenes que a menudo vemos en la fantasía durante toda la vida o hasta su mitad, y que en realidad son fantasmas burlones. Porque cuando las hemos alcanzado se desvanecen, y vemos que no cumplen nada de lo que prometen, 62. De esta clase son ciertas escenas aisladas de la vida hogareña, burguesa y campestre, imágenes del hogar, de los alrededores etc. etc. Chaquefu a ese amarote, cada loco con su tema. Entre estas cosas también hay que incluir la imagen de la amada. Esto es natural, porque la intuición, por ser lo inmediato, también tiene un efecto más inmediato sobre nuestra voluntad que el concepto, la idea abstracta, que sólo nos proporciona lo general, no el detalle, y que sólo tiene una relación indirecta con la voluntad. Pero el concepto, por el contrario, cumple su palabra. Siempre debe guiarnos y determinarnos. Ciertamente, siempre necesitará aclaraciones y paráfrasis en forma de algunas imágenes. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 32. Al menos nueve décimos de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud. ¿Por qué de ésta depende en primer lugar el buen humor? ¿Dónde está presente? Parece que las circunstancias externas desfavorables y hostiles se soportan mejor que las más felices cuando un estado enfermizo nos pone de mal humor o nos angustia. Compárese la manera en que se ven las mismas cosas en días de salud y alegría y en días de enfermedad. Lo que produce nuestra felicidad o desgracia no son las cosas tal como son realmente en la conexión exterior de la experiencia, sino lo que son para nosotros en nuestra manera de comprenderlas. En segundo lugar, la salud y la alegría que la acompaña pueden sustituir a todo lo demás, pero nada las sustituye a ellas. Finalmente, sin ellas es imposible disfrutar de cualquier fortuna externa, de modo que para un enfermo que la posee, es inexistente. Con salud todo puede ser una fuente de placer. Por eso un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Por eso no carece de razón el hecho de que nos preguntemos los unos a los otros siempre por el estado de la salud en lugar de otras cosas y que nos deseamos mutuamente que nos encontremos bien. Porque esto constituye nueve décimos de toda la felicidad. De ello se sigue que la mayor de las necedades consiste en sacrificar la salud a lo que sea, adquisiciones, erudición, fama, promoción, y menos aún satisfacciones carnales y placeres fugaces. Al contrario, siempre hay que posponer a ella todas y cada una de las otras cosas. Regla número 33, 64 Debemos llegar a dominar la impresión de lo intuitivo y presente, que es desproporcionadamente fuerte frente a lo puramente pensado y sabido, no por su materia y contenido, que a menudo son muy insignificantes, sino por su forma, por prestarse a la intuición, por su inmediatez, con las que la impresión importuna el ánimo y altera su tranquilidad o incluso hace vacilarlo en sus propósitos. Algo agradable a lo que hemos renunciado después de reflexionar, nos excita al verlo, un juicio nos hiere aunque conocemos su incompetencia, una ofensa nos enfurece aunque somos conscientes de su bajeza, la falsa apariencia de la presencia real de un peligro pesa más que diez buenas razones contra su existencia etc. Las mujeres sucumben casi siempre ante esta impresión y entre los hombres hay pocos que puedan valerse del contrapeso suficiente de la razón para no sufrir los efectos de impresiones. Cuando no podemos dominarlas del todo con el recurso a pensamientos puros, entonces lo mejor es neutralizar una impresión por medio de otra contraria, por ejemplo, la impresión de una ofensa, por medio de encuentros con aquellos que nos tienen en alta estima, 60 y 5, la impresión de un peligro que amenaza, por medio de la observación real de lo que actúa en contra de él. Cuando todos los que nos rodean son de otra opinión que nosotros y se comportan según ella, es cosa ardua no dejarse conmocionar por ellos aunque estemos convencidos de su error. Porque lo existente, lo que se puede ver, por ser fácilmente abarcable con la mirada, actúa siempre con su plena fuerza, los pensamientos y razones, en cambio, requieren tiempo y tranquilidad para ser elaborados mentalmente, de modo que no los podemos tener presentes en cada momento. Para un rey fugitivo que viaja de incógnito, la secreta ceremonia de sumisión de su acompañante habitual debe de ser un apoyo casi necesario para que no acabe dudando de sí mismo. Según lo que hemos dicho, el conocimiento intuitivo, que nos importuna en todo momento y da a lo insignificante e instantáneamente presente una importancia y significación desproporcionadas, constituye una perturbación y falsificación constante del sistema de nuestros pensamientos. Lo que también ocurre, a la inversa, en esfuerzos físicos, como he mostrado en la obra, el mundo como voluntad y representación, donde los pensamientos perturban la captación intuitiva pura. www.lectulandia.com, página 59. Regla número 34. Cuando miramos el transcurso de nuestra vida y vemos cómo hemos fallado ciertas oportunidades de suerte y hemos provocado ciertos momentos de infortunio, el curso errático del laberinto de la vida, Goethe, Fausto y, dedicatoria, V14, podemos excedernos fácilmente en reproches contra nosotros mismos. Porque el curso de nuestra vida no es en absoluto simplemente nuestra propia obra, sino el producto de dos factores, a saber, de la serie de acontecimientos y de la serie de nuestras decisiones, 66, y lo es incluso de tal manera que, en ambas series, nuestro horizonte es muy limitado y que no podemos predecir de lejos nuestras decisiones y menos aún prever los acontecimientos, sino que de ambas series sólo conocemos las decisiones y acontecimientos actuales. Por eso, cuando nuestra meta todavía se halla lejos, ni siquiera podemos dirigirnos directamente hacia ella, sino sólo de manera aproximada y guiándonos por conjeturas, es decir, según nos lo indican las circunstancias debemos decidirnos en cada instante con la esperanza de acertar de tal manera que nos acercamos a nuestra meta principal. Así, las circunstancias dadas y nuestros propósitos básicos se pueden comparar con fuerzas que tiran en dos direcciones distintas, y la diagonal resultante es el curso de nuestra vida, Regla número 35, 68 Lo que más frecuentemente y casi forzosamente descuidamos y dejamos de tener en cuenta en nuestros planes de vida son las transformaciones que el tiempo mismo opera en nosotros. A ello se debe que a menudo trabajamos en dirección a asuntos que, una vez alcanzados, ya no son adecuados para nosotros, o también que pasamos los años con los trabajos preparatorios para una obra que nos quitan inadvertidamente las fuerzas para la obra misma. www.lectulandia.com, página 69 Regla número 36, 69 El medio más seguro para no volverse infeliz es no desear llegar a ser muy feliz, es decir, poner las exigencias de placer, posesiones, rango, honores, etc. a un nivel muy moderado, porque precisamente la aspiración a la felicidad y la lucha por ella atraen los grandes infortunios. Pero esa moderación también es sabia y aconsejable por el mero hecho de que ser infeliz es muy fácil, mientras que ser feliz no sólo es difícil, sino del todo imposible. 70 En particular no conviene edificar la felicidad sobre un fundamento muy ancho por medio de muchos requisitos, porque si se sostiene sobre tal fundamento se derrumba con la mayor facilidad. Puesto que el edificio de nuestra felicidad se comporta a ese respecto a la inversa de cualquier otro, que se sostiene más firmemente sobre una base amplia. Mantener las exigencias lo más modestas posibles en relación con los propios medios de todo tipo es la manera más segura de evitar las grandes desgracias. Pues toda felicidad positiva sólo es una quimera, en cambio el dolor es real. Quien escoge la medianía dorada, seguro que sigue alejado de la suciedad de la cabaña corroída, permanece, modesto, lejos del lujo envidiado. Del palacio principesco. Más acude el viento a la fuerte copa del pino, y en pesada caída. Se derrumban las altas torres, y los relámpagos golpean las cumbres de las montañas. Horacio, Carmina, 2, Versos 5 a 12. www.lectulandia.com, Página 69. Regla número 37, 71. Menor que como en la vida el sufrimiento predomina y es positivo mientras que los placeres son negativos, aquel que toma la razón como hilo conductor de sus acciones, ponderando en todo lo que enfoca las consecuencias y el futuro, tendrá que aplicar muy a menudo el substine y abstine, y para asegurar la mayor ausencia de dolor para toda la vida tendrá que sacrificar la mayoría de las veces los placeres y las alegrías más intensas. 3, 72, A ello se debe que la razón juega generalmente el papel de un mentor malhumorado que solicita siempre la renuncia sin prometer siquiera algo a cambio que no sea una existencia relativamente libre de sufrimientos. Esto se debe al hecho de que la razón abarca con sus conceptos la totalidad de la vida, y el resultado de ésta, en el caso que se puede calcular como más afortunado, no es otro que el antes mencionado. La necedad sólo agarra una punta de la vida, y ésta puede ser muy placentera mayor que www.lectulandia.com, p. 69. Regla número 38, 73. Cada uno vive en un mundo diferente, y éste resulta ser diferente según la diferencia de las cabezas, conforme a ésta puede ser pobre, insípido, llano, o bien rico, interesante y significativo. Incluso la diferencia que el destino, las circunstancias y el entorno crean en el mundo de cada uno es menos importante que la primera. Además, ésta última puede cambiar en manos del azar, la primera está irrevocablemente determinada por la naturaleza. Por eso, para bien y para mal, es mucho menos importante lo que sucede a uno en la vida que la manera en que lo experimenta, o sea el tipo y el grado de su receptividad en cualquiera de las maneras, 74, no es razonable que a menudo uno envidie a otro por algunos sucesos interesantes de su vida, en lugar de ello debería tener envidia de la sensibilidad gracias a la cual esos sucesos parecen tan interesantes en su descripción. El mismo acontecimiento, que resulta tan interesante cuando lo vive un genio, en una cabeza sosa se habría convertido en una escena insípida del mundo cotidiano. Así, la misma escena que para un melancólico puede ser trágica, lo es mucho menos para un flemático y un sanguíneo. Por eso deberíamos aspirar menos a la posesión de bienes externos que a la conservación de un temperamento alegre y feliz y de una mente sana que en buena medida dependen de la salud, men sana e incorpore sano, una mente sana en un cuerpo sano, juvenal, satira e, 4, 10, 3, 356. Al principio de la eudemonía he dicho que lo que tenemos y lo que representamos son aspectos muy secundarios frente a lo que somos. Únicamente el estado de la conciencia es lo duradero y lo que tiene un efecto constante, todo lo demás solo tiene una influencia pasajera, 75, el predominio del intelecto sobre la voluntad, puesto que ésta siempre causa mucho sufrimiento y poca alegría verdadera, el gran vigor y capacidad del intelecto que expulsa el aburrimiento y hace al ser humano interiormente rico, que logra infinitamente más que todas las distracciones que la riqueza puede comprar, además, un ánimo contento y razonable. Estas son las cosas que importan mucho. Con respecto a la felicidad de nuestra existencia, el estado, la condición de la conciencia, es absolutamente lo principal. Porque solo la conciencia es lo inmediato, mientras que todo lo demás es mediato por y dentro de éste. Puesto que nuestra vida no es inconsciente como la de las plantas, sino consciente y tiene como base y condición una conciencia, es evidente que la condición y el grado de plenitud de esta conciencia es lo más esencial para una vida agradable o desagradable. 76. www.lectulandia.com, página 69. Regla número 39, 77. Menor que ya he dicho, Tratado sobre la Libertad, 78, que, debido al poder secreto que preside incluso los sucesos más azarosos de nuestra vida, deberíamos acostumbrarnos a considerar todo acontecimiento como necesario. 79, un fatalismo que resulta bastante tranquilizador y que, en el fondo, es correcto. Sin embargo, de la pura ley causal se sigue, 80, que verdaderamente posible ha sido sólo aquello, como dice correctamente Diodoro Megarico, 81, en mi obra, El mundo como voluntad y representación. P650, que ha llegado a ser real o que aún está por llegar a ser real. Pero el campo de la posibilidad sólo aparece en parte tanto más grande que el de la realidad, porque el concepto abarca de un solo golpe toda una infinidad, mientras que el tiempo infinito en el cual aquella se realiza, no puede sernos dado, por lo cual no podemos abarcar todo el campo de la realidad, que es infinito como el tiempo, y por eso nos parece más pequeño, en parte se trata sólo de una posibilidad teorética. En concreto, de esta manera, posible es aquello que puede suceder, pero lo que puede suceder sucede con seguridad, pues de no ser así, no puede suceder. La realidad es la conclusión para la cual la posibilidad aporta las premisas. Era patente que aquello cuyo fundamento está sentado, sigue inevitablemente, es decir, que no puede no ser, de modo que es necesario. Pero sólo se tomaba como orientación esta última determinación y se decía, necesario es lo que no puede ser de otra manera, o cuyo contrario es imposible. Pero se dejaba fuera de consideración la razón y la raíz de dicha necesidad, se pasaba por alto la relatividad de toda necesidad que resultaba de ello, construyendo así la ficción totalmente impensable de algo absolutamente necesario, es decir, de un algo cuya existencia sería tan imprescindible como el efecto de una causa, pero sin ser, de hecho, efecto de una causa, por lo cual no dependería de nada. Y esta frase adicional es una petición absurda, puesto que contradice la proposición de la causa. Partiendo de esta ficción y diametralmente en contra de la verdad, se declaraba como lo contingente precisamente todo aquello que estaba sentado por una causa, por considerar la relatividad de su necesidad, a la que se comparaba con aquella necesidad absoluta, totalmente absurda y contradictoria en su concepto. 82. Kant mantiene esta determinación radicalmente equivocada de lo contingente y la da como explicación, crítica de la razón pura, v, páginas 289 a 291, 243, v, 301, 419, 458, 460, v, 447, 486, 488, 83, incluso entra en la contradicción más patente consigo mismo cuando dice en la página 301, todo lo contingente tiene una causa, y añade, contingente es aquello cuyo no ser es posible. Más el no ser de lo que tiene una causa es absolutamente imposible, por lo cual es necesario. Por cierto, el origen de toda esta explicación errónea de lo necesario y lo contingente ya lo podemos encontrar en Aristóteles, en concreto en Degeneratione eticorruptione, 2, 9 y 11, donde se define lo necesario como aquello cuyo no ser es imposible. Frente a él está aquello cuyo ser es imposible, y entre ambos se haya lo que puede ser y no. www.lectulandia.com, página 69. Ser, es decir lo que deviene y perece, y esto sería lo contingente. Según lo que decía antes, está claro que esta explicación, como muchas otras de Aristóteles, se debe al hecho de quedar separado en los conceptos abstractos sin remontarse a lo concreto e intuitivo, que es la fuente de todos los conceptos abstractos y desde la cual éstos deben controlarse constantemente. Algo cuyo no ser es imposible, es algo que puede pensarse en el mejor de los casos sin abstracto, pero si nos vamos a lo concreto, real, intuitivo, resulta que no encontramos nada que pueda confirmar esta idea, ni siquiera como algo posible excepto dicha consecuencia de un fundamento dado, pero cuya necesidad es relativa y condicionada. Aprovecho la ocasión para añadir algunas observaciones sobre los conceptos de la modalidad. Puesto que toda necesidad se basa en la proposición del fundamento y, por eso mismo, es relativa, resulta que, originariamente y en su último significado, todos los juicios apodícticos son hipotéticos. Solo se convierten en categóricos con la añadidura de una minor acertoria, o sea, en la proposición conclusiva. Si esta minor queda aún sin determinar y si se expresa esta indeterminación, nos encontramos con un juicio problemático. Lo que, en general, como regla, es apodíctico, una ley natural, siempre puede ser solo problemático con respecto a un caso singular, porque primero debe darse realmente la condición que pone el caso bajo la regla. Y a la inversa, lo que es necesario, apodíctico, en particular como tal, cada cambio en particular, necesario por su causa, de hecho y expresado en general, es a su vez solo problemático, puesto que la causa que se ha producido solo afecta el caso singular, mientras que el juicio apodíctico, y siempre hipotético, solo enuncia leyes generales y nunca se refiere inmediatamente a casos singulares. La razón de ello reside en el hecho de que lo posible solo existe en el campo de la reflexión y para la razón, en cambio, lo real, en el campo de la intuición y para el entendimiento, lo necesario, para ambos. De hecho, la diferencia entre necesario, real y posible solo existe inabstracto y conceptualmente, en el mundo real, en cambio, los tres coinciden en uno mismo. Porque todos los acaecimientos se producen necesariamente, ya que acontecen por causas que, a su vez, tienen causas. De modo que todos los acaecimientos del mundo, tanto grandes como pequeños, son una concatenación estricta de lo que acaece necesariamente. Conforme a ello todo lo real es al mismo tiempo necesario, y no hay diferencia entre realidad y necesidad en el mundo fáctico, ni tampoco entre realidad y posibilidad, porque lo no acaecido, es decir, lo no realmente devenido no era posible, puesto que las causas, sin las cuales no pudo acaecer en absoluto, tampoco acaecieron ellas mismas ni pudieron acaecer en la gran concatenación de las causas, de modo que era algo imposible. En consecuencia, todo proceso es o necesario o bien imposible. Sin embargo, todo esto solo vale para el mundo real empírico, o sea, para el conjunto de las cosas singulares, de lo totalmente singular como tal. Si, en cambio, miramos desde la razón las cosas en general, concibiéndolas sin abstracto, entonces la necesidad, la realidad y la posibilidad vuelven a separarse, reconocemos como. www.lectulandia.com, p. 69. Posible en general todo lo que corresponde a las leyes a priori que pertenecen a nuestro intelecto, o sea, lo que conforme a las leyes empíricas de la naturaleza es posible en este mundo, aunque nunca ha llegado a ser real, de modo que distinguimos claramente lo posible de lo real. Aunque lo real, en sí mismo, también es siempre necesario, solo lo concibe como tal quien conoce su causa, aparte de esta, es y se llama lo contingente. Esta observación también nos brinda la llave para aquella contencio, disputa sobre la posibilidad, entre el megárico Diodoro y el estoico Crisipo, a la que Cicerón expone en el libro de Fato. Diodoro dice, solo lo que llega a ser real ha sido posible, y todo lo real también es necesario. En cambio, Crisipo dice, mucho es posible que nunca llega a ser real, porque solo lo necesario llega a ser real. Podemos aclararnos esto de la siguiente manera. La realidad es la conclusión de una deducción, para la cual la posibilidad es la premisa. Pero para ello se requiere no solo la mayor, sino también la menor, solo las dos juntas dan la posibilidad completa. Porque la mayor solo da una posibilidad teorética y general inabstracto, que por sí misma aún no hace posible nada en absoluto, es decir, capaz de llegar a ser real. Para esto hace falta la menor, que proporciona la posibilidad para el caso singular subsumiendolo a la regla. De esta manera, se convierte inmediatamente en realidad. Por ejemplo. Mayor, todas las casas, por tanto también mi casa, pueden quemarse. Minor, mi casa se incendia. Conclusión, mi casa se quema. Toda proposición general, o sea, toda mayor, determina con respecto a la realidad las cosas solo bajo una premisa y, por tanto, hipotéticamente, por ejemplo el poder quemarse tiene como premisa el incendiarse. Esta premisa se introduce en la menor. La mayor, por así decirlo, carga el cañón, pero solo cuando la minor acerca la mecha se produce el disparo de la conclusión. Esto vale siempre para la relación entre posibilidad y realidad. Puesto que la conclusión, que es el enunciado de la realidad, siempre sigue necesariamente, resulta que todo lo que es real también es necesario. Esto también se entiende por el hecho de que ser necesario solo quiere decir ser consecuencia de una razón dada, esta es una causa cuando se trata de lo real, por lo que todo lo real es necesario. Por consiguiente vemos que aquí coinciden en uno solo los conceptos de lo posible, lo real y lo necesario y no solo el último presupone el primero, sino también a la inversa. Lo que lo separa es la limitación de nuestro intelecto por la forma del tiempo, porque el tiempo es lo que media entre posibilidad y realidad. La necesidad de los acaecimientos particulares se puede comprender al conocer completamente todas sus causas, pero la coincidencia de todas estas causas. www.lectulandia.com, página 69. Diversas e independientes entre ellas nos parece contingente, siendo la independencia entre ellas precisamente el concepto de contingencia. Pero, dado que cada una de ellas era la consecuencia necesaria de su causa, cuya cadena no tiene comienzo, se muestra que la contingencia es un fenómeno puramente subjetivo, que resulta de la limitación del horizonte de nuestro entendimiento y es tan subjetivo como el horizonte óptico dentro del cual el cielo toca la tierra, punto mayor que, 84. www.lectulandia.com, página 69. Regla número 40, 85. Habitualmente tratamos de serenar el gris del presente especulando sobre posibilidades favorables y nos inventamos cien esperanzas ilusas que todas ellas están preñadas de un disappointment, decepción, si permanecen incumplidas. En lugar de ello haríamos mejor en tomar todas las posibilidades malas como objeto de nuestra especulación, lo cual nos motivaría en parte a tomar precauciones para prevenirlas, en parte daría lugar a sorpresas agradables si no se cumplen. Menor que los caracteres sombríos y miedosos encontrarán más sufrimientos imaginarios pero menos reales que los alegres y despreocupados, porque quien lo ve todo negro y siempre teme lo peor, no se habrá equivocado tantas veces en el cálculo como aquel que siempre atribuye a las cosas bellos colores y perspectivas alegres mayor que, 86. www.lectulandia.com, página 69. Regla número 41. Cuando se ha producido algo malo, no permitirse siquiera el pensamiento de que pudiera haber sido de otra manera, que pudiera ser diferente. Fatalismo, ya hemos hablado de él. Es bueno de manera inmediata pero no de manera indirecta. www.lectulandia.com, página 69. Regla número 42, 87. Una de las insensateces mayores y más frecuentes es hacer amplios preparativos para la vida, no importa de qué tipo sean. En relación con ellos también se calcula al principio la plena duración de una vida humana a la que, sin embargo, sólo muy pocos alcanzan. Pero además, aunque vivieran tanto tiempo, es demasiado corta para los planes, porque su realización siempre requiere mucho más tiempo de lo que se suponía. Por añadidura, como todos los asuntos humanos, están expuestos al fracaso y a los obstáculos a tal punto que raras veces se los puede llevar a término, y si, finalmente, se ha logrado todo, no se ha tenido en cuenta que el ser humano mismo cambia con los años, 88, y que no conserva las mismas capacidades para los esfuerzos ni para disfrutar. El propósito que uno ha perseguido trabajando toda su vida, le resulta imposible disfrutarlo en la vejez, no es capaz de llenar la posición alcanzada con tantos esfuerzos, es decir, las cosas llegan demasiado tarde para él. O, a la inversa, él llega demasiado tarde a las cosas y había querido lograr y realizar algo relevante, porque el gusto de la época ha cambiado, la nueva generación no se interesa por ello, otros se han anticipado por caminos más cortos. Cuida eternis minorem conciliis animum fatigas. ¿Por qué esfuerzas a tu espíritu demasiado débil para planes eternos? Horacio, Carmina, 2, 11, B y B. 11 a 12. El motivo de esta frecuente equivocación es el natural engaño según el cual la vida, vista desde su comienzo, parece infinita, o cuando se mira atrás, desde el final del camino, parece extremadamente breve, gemelos de teatro. Sin duda, este engaño tiene su lado bueno, porque sin él difícilmente se llegaría a hacer jamás algo grande. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 43. Aquel que fue ricamente dotado por la naturaleza, aquí la expresión es adecuada en su sentido más propio, no necesita obtener del exterior nada más que la libertad del ocio para poder disfrutar de su riqueza interior. Si sólo consigue este ocio, en el fondo es el más feliz, y esto es tan cierto como el hecho de que el yo nos es infinitamente más próximo que el no yo, todo lo exterior es y sigue siendo no yo. Únicamente lo interior, la conciencia y su estado son el yo y sólo en él se halla nuestro bienestar y malestar. Al margen, estos conceptos de yo y no yo son demasiado imprecisos para la metafísica, porque el yo no es algo simple, sin embargo, para la eudemonología son suficientes. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 44. La verdad principal de la eudemonología sigue siendo que importa mucho menos lo que se tiene o representa de lo que se es. La mayor fortuna es la personalidad, vea seguete, huestos Tlicher Divan, libro Zuleika, parte séptima. En todo y con todo, en realidad, uno disfruta sólo de sí mismo, si el yo mismo no vale mucho entonces todos los placeres son como vinos deliciosos en una boca con un regusto a hiel. Como los grandes enemigos de la felicidad humana son dos, el dolor y el aburrimiento, la naturaleza también dio a los seres humanos una protección contra ambos, contra el dolor, que mucho más frecuentemente es espiritual que físico, la alegría, y contra el aburrimiento, el espíritu. Sin embargo, ambos no están emparentados y, en los grados más altos, probablemente incluso son incompatibles. El genio es pariente de la melancolía, Aristóteles ad, homnes ingeniosos melancólicos es y, Aristóteles dice que todos los hombres geniales son melancólicos, Cicerón, Tusculanae disputaciones, y, 33, 80, y los ánimos muy alegres sólo tienen capacidades espirituales superficiales. Por eso, cuanto mejor una naturaleza está armada contra uno de estos males, tanto peor suele estarlo contra el otro. Ninguna vida puede permanecer del todo libre de aburrimiento y dolor. Ahora bien, significa un favor especial del destino cuando un ser humano se ve principalmente expuesto a aquel de los dos males contra el que la naturaleza le ha armado mejor, o sea, si manda mucho dolor allí donde hay mucha alegría para soportarlo, y mucho ocio libre allí donde hay mucho espíritu, pero no a la inversa. Porque el espíritu hace sentir el dolor de manera doble y múltiple, y para una mente alegre sin espíritu la soledad y el ocio sin ocupación son del todo insoportables, 89. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 45. De mal genio, es aquel que ante oportunidades iguales a favor y en contra de él no se alegra cuando el resultado le es favorable, pero que se enoja cuando le es desfavorable. De buen genio diagonal alegre, es aquel que se alegra de un buen resultado y no se enoja cuando es desfavorable. Menor que la sensibilidad para impresiones agradables y desagradables es muy diversa en diferentes personas. Lo que a uno casi le desespera, a otro solo le da risa. La naturaleza produjo gente rara en su tiempo, algunos que siempre miran con ojos contentos, y se ríen, como los loros, de un gaitero. Y otros tienen un aire tan agrio. Que no muestran los dientes en una sonrisa. Aunque Néstor mismo jurase que la broma es para reírse. Shakespeare, el mercader de Venecia, I, 1, 90. Platón designa esta diferencia con las palabras I. Cuanto mayor es la sensibilidad para impresiones desagradables, tanto menor suele ser la que responde a las agradables y viceversa. La razón de esta diferencia parece ser la mayor o menor tensión, tonus, de los nervios y el estado del aparato digestivo. La es la gran sensibilidad para todas las impresiones desagradables. La se comporta a la inversa. Cuando los desarreglos corporales, la mayoría de las veces radicados en el sistema nervioso o digestivo, dan lugar a un grado muy alto de, entonces el menor disgusto puede ser motivo para el suicidio, en el grado más alto de incluso ni siquiera ha de producirse un accidente especial, sino que por el mero desagrado constante, cansancio de la vida, se realiza el suicidio con una premeditación tan fría y una determinación tan firme que el enfermo, al que generalmente ya se vigila. Está siempre a punto y aprovecha el primer momento sin vigilancia para precipitarse sin vacilar o luchar hacia el único souligment, alivio, natural. Este suicidio, que resulta de una manifiesta, es patológico y como tal, perturbación del alma, lo describe Esquirol, 91, detalladamente. Pero la magnitud de una desgracia puede llevar incluso a la persona más sana al. www.lectulandia.com, página 79. Suicidio. La diferencia solo consiste en la diferente magnitud del motivo, y es relativa porque la y la tienen infinitas graduaciones diversas. Cuanto menor es el infortunio que se convierte en motivo, mayor tiene que serla y tanto más patológico es el caso. Y cuanto mayor es el infortunio tanto más sano y es la persona, 92. Dejando de lado los estados transitorios y medios, hay, por tanto, dos tipos de suicidio, el del enfermo por y el del sano por desgracia. Debido a la gran diferencia entre la y la no hay ningún accidente lo bastante pequeño para no convertirse en motivo de suicidio si la es lo bastante grande, y ninguno tan grande que tenga que ser un tal motivo para cualquier persona. A partir de la gravedad y la realidad de la desgracia hay que juzgar el grado de salud del suicida. Si se quiere suponer que una persona perfectamente sana debería ser tan que ninguna desgracia pueda anular sus ganas de vivir, entonces es correcto decir que todos los suicidas son enfermos mentales, pero, en realidad, físicamente enfermos. ¿Pero quién es totalmente sano? En ambas formas de suicidio el asunto es, finalmente, el mismo, el sufrimiento insoportable supera las naturales ganas de vivir, pero así como hacen falta mil onzas para quebrar una tabla gruesa, mientras que una delgada quiebra con una onza, la misma relación hay entre el motivo y la susceptibilidad. Y, a fin de cuentas, es como los accidentes puramente físicos, un leve resfriado mata a un enfermo, pero hay resfriados de los que muere incluso el más sano. No cabe duda de que el sano, cuando toma esta decisión, ha de luchar mucho más duramente que el enfermo mental, a quien, en el grado más extremo, la decisión no le cuesta casi nada. En cambio, éste ha pasado ya anteriormente un largo periodo de sufrimiento hasta llegar a un ánimo tan bajo. Lo que siempre facilita las cosas es que los sufrimientos espirituales nos hacen insensibles para los corporales, lo mismo como a la inversa. La transmisión hereditaria de la disposición al suicidio demuestra que la parte subjetiva de la determinación parece ser la más fuerte mayor que, 93. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 46. Aristóteles define la vida filosófica como la más feliz, ética a Nicómaco, x, 7 a 9. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 47. Entre lo que uno tiene están principalmente los amigos. Más esta posesión tiene la particularidad de que el poseedor tiene que ser en la misma medida propiedad del otro. En un libro de huéspedes del siglo XVII, que pertenecía a los reyes de Sajonia y se encuentra en el castillo de Casa Moritzburg, apuntado por algún noble de entonces. Emur Veritable Amitié Durable. Y Tita Utle Reste Audayébel. Sobre la amistad Aristóteles, ética a Nicómaco, x, 8 a 10, y ética eudémica, 7. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 48. Sobre la felicidad en general vale la pena leer y es bonito Aristóteles, ética a Nicómaco, x, 7 a 10, y ética eudémica, 7, 2, 1238 a 12, dice, Esil, la felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. Levener en estpachous aise, aiel estres difícil de Letrouvae en nous, et impassible de Letrouvae Ayers, la felicidad no es cosa fácil. Es muy difícil encontrarla dentro de nosotros mismos, e imposible encontrarla en otra parte, Chamfort, o Uvres, volumen 4, Caracteres y T. Anecdotes, Imprimerie de Science y City des Arts, París, 1795, página 433. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 49, 94. La definición de una existencia feliz sería, una existencia tal que, vista objetivamente, o, porque aquí importa un juicio subjetivo, según una reflexión fría y madura, sería decididamente preferible al no ser. Del concepto de una tal existencia se sigue que la queremos por ella misma, pero no solamente por el miedo a la muerte, y de ello se sigue, a su vez, que quisiéramos que fuera de duración infinita. Si la vida humana se adecua o puede adecuarse al concepto de una tal existencia es una pregunta que, como se sabe, mi filosofía niega. La eudemonología, en cambio, presupone sin más su afirmación. www.lectulandia.com, página 79. Regla número 50. Toda realidad, es decir, todo presente colmado, consiste en dos mitades, el objeto y el sujeto, en una combinación tan necesaria y esencial como la del oxígeno y del hidrógeno en el agua. Si la mitad objetiva es absolutamente igual pero la subjetiva diferente, o a la inversa, la realidad o el presente ya no es el mismo. La mitad objetiva, por muy buena que sea, sólo da una realidad y un presente malo si la mitad subjetiva es tosca y mala, como un hermoso paisaje cuando hace mal tiempo, o cuando se capta en una cámara oscura, 95, mala sobre una placa mal alisada. La mitad objetiva se encuentra en manos del destino y es variable, la mitad subjetiva somos nosotros mismos, y esta es esencialmente invariable, 96, de ello se desprende claramente hasta qué punto nuestra felicidad depende de lo que somos, de nuestra individualidad, mientras que la mayoría de las veces sólo se tiene en cuenta nuestro destino y aquello que tenemos. El destino puede mejorar, y la persona moderada no le pide mucho, pero un necio no deja de ser un necio y un soquete grosero será eternamente un soquete grosero, aunque en el paraíso estuviera rodeado de Uriés. La mayor suerte es la personalidad. Lo que funda la diferencia en la suerte de los mortales se puede reducir a tres puntos. 98. Lo que uno es, es decir, la personalidad en el sentido más lato, donde se incluyen salud, vigor, belleza, carácter moral, espíritu y formación del espíritu. Lo que uno tiene, es decir, sus bienes materiales y posesiones. Lo que uno representa, esto se constituye de la opinión que otros tienen de uno, del rango y de la reputación. En el número 1 se basa la diferencia entre los seres humanos que dispone la naturaleza, y de ello se desprende ya que será mucho más esencial y radical que las diferencias producidas por las instituciones humanas mencionadas en los números 2 y 3, 90 y 9. Sin duda alguna, el primer punto es, con mucho, el más esencial para su felicidad o desgracia. Porque lo verdaderamente principal, la auténtica existencia del ser humano es a todas luces lo que propiamente sucede en su interior, su bienestar interior, que es el resultado de su sentir, querer y pensar. En un mismo entorno, cada uno vive en un mundo diferente, microcosmos, los mismos procesos exteriores afectan a cada uno de manera diversa, y la diferencia que únicamente surge por medio de esta constitución interior es mucho mayor que aquella que las circunstancias exteriores imponen entre las diversas personas. De manera inmediata cada uno se enfrenta sólo a sus representaciones, sentimientos, manifestaciones de la voluntad, las cosas externas sólo tienen una influencia en la medida en que son originadas por aquellas, pero sólo en aquellas vive realmente, son las que hacen su vida feliz o infeliz, 100. Un temperamento alegre que resulta de una salud perfecta y de una feliz organización, un espíritu claro, vivo, penetrante y de comprensión vigorosa, una voluntad moderada y suave son ventajas que ni rango ni riqueza pueden sustituir. Lo subjetivo es mucho más esencial que lo objetivo, constituye nueve décimos con respecto al placer. Esto es válido desde el proverbio, el hambre es el mejor cocinero, hasta el nivel del genio o del santo, al anciano le deja indiferente la muchacha que para el joven es el sumium bonum. 101. Puesto que todo lo que existe y sucede para el ser humano sólo existe inmediatamente en su conciencia y sucede en ésta, al parecer lo más esencial es la consistencia de la conciencia misma y ésta misma importa mucho más que las configuraciones que se producen en ella. Todos los lujos y placeres representados en la conciencia apagada de un necio son pobres frente a la conciencia de Cervantes cuando escribió el don Quijote en una cárcel incómoda. Lo que uno tiene por sí mismo, lo que le acompaña en la soledad sin que nadie se. www.lectulandia.com, página 89. Lo pueda dar o quitar, esto es mucho más importante que todo lo que posee o lo que es a los ojos de otros. Una persona llena de espíritu se entretiene a la perfección en la soledad más absoluta con sus propios pensamientos y fantasías, mientras que una persona con el espíritu romo siente aburrimiento a pesar de constantes distracciones de teatro, fiestas y excursiones. Un carácter bueno, moderado y suave puede estar contento con circunstancias muy modestas, en cambio, un carácter malo, ávido, envidioso no lo está por muy rico que sea. Goethe dice con razón en el diván, la mayor suerte es la personalidad, véase Goethe, West Tostlicher Divan, parte 7. Desde fuera se puede influir mucho menos en las personas de lo que se cree. ¿Cuántos placeres no resultan totalmente superfluos e incluso molestos e importunos a quien disfruta siempre del placer de una individualidad extraordinaria? 102. Si lo subjetivo, la personalidad son, como vimos, lo más importante, lo peor es, por otro lado, que la parte subjetiva no está en nuestro poder, sino que está invariablemente determinada para toda la vida, 103, mientras que el tener y lo que representamos, los otros dos aspectos principales, posiblemente son alcanzables a cualquiera. Lo único que está en nuestro poder con respecto a la personalidad es que la aprovechemos de la manera más ventajosa posible, es decir, que le demos aquel tipo de formación que mejor le conviene y que evitemos cualquier otra, que nos pongamos en el lugar, estado, dedicación etcétera que correspondan a esa personalidad y, segundo, que conservemos la posibilidad de disfrutar de ella. Esto requiere el conocimiento de sí mismo, de ello surge el carácter adquirido, sobre el que hablo en la obra, página 436, El mundo como voluntad y representación, libro 4, párrafo 55, final. Según esto se gana mucho más y se emplean las propias fuerzas para la formación de la personalidad y no para la adquisición de bienes de fortuna. Sólo que no debe descuidarse este último empeño hasta tal extremo que lleve a la pobreza, además, la formación de la individualidad debe ser apropiada, muchos conocimientos vuelven aún más tonta, inservible e insufrible a una persona limitada y corriente, en cambio la mente extraordinaria sólo llega a disfrutar su individualidad por medio de la adquisición de los conocimientos que les son adecuados. Muchos ricos son infelices porque carecen de conocimientos, y sin embargo, por regla general, todos están más empeñados en adquirir bienes que en formarse, cuando resulta que lo que uno es, de hecho, contribuye mucho más a la felicidad que lo que uno tiene. La personalidad acompaña a uno a doquier y en cualquier momento, su valor es absoluto y no relativo como los otros dos componentes. Incluso ofrece al aprecio del propio valor, tan esencial para nuestra felicidad. 105, un alimento mucho más sólido que el tercer componente, a diferencia del segundo y del tercer componente, no está sometida a la suerte, es decir, al azar, de modo que no se le puede quitar a nadie como, a la inversa, tampoco se puede adquirir. Sólo el tiempo, la edad, la disminuyen, aunque con excepción del carácter moral, todo lo demás está sometido a ellos. Este es el único punto en que los componentes 2 y 3 tienen una ventaja. Pero en la www.lectulandia.com, página 89. Medida en que la vejez disminuye las capacidades mentales, también disminuyen las pasiones que causan tormentos. Los números 2 y 3 tienen algunos efectos recíprocos. Habs, A. Beberis, si tienes, vales algo, Petrounio, Satiricón, Lugbi, 6, y a la inversa, la opinión de otros puede proporcionarnos posesiones, 106. Solo los necios preferirán tener un rango en lugar de posesiones. El valor de las posesiones está tan generalmente reconocido en nuestros días que no necesitan recomendaciones. En comparación con ellas, el número 3 es de índole muy etérea. En el fondo es la opinión de otros, su valor inmediato es problemático, pues se basa en nuestra vanidad. Hay casos en que resulta despreciable. Mas su valor indirecto puede llegar a ser muy grande, ya que a menudo nuestras posesiones y nuestra seguridad personal dependen de ella. Hay que distinguir ambas cosas. Lo que uno representa, es decir, la opinión de los demás sobre nosotros no parece, ya a primera vista, algo esencial para nuestra felicidad, por eso se llama vanidad, Benítez. No obstante, es propio a la naturaleza humana otorgarle un gran valor. Resulta casi inexplicable cuánta alegría sienten todas las personas siempre que perciben señales de la opinión favorable de otros que halaga de alguna manera su vanidad. A menudo las señales de aplauso de los demás pueden consolar a alguien de una desgracia real o de la falta de los bienes del primer y segundo tipo, y, a la inversa, es sorprendente hasta qué extremo las personas se sienten ofendidas por cualquier herida de su vanidad, cualquier degradación o menosprecio. Esta es la base del sentimiento de honor, 107, y esta propiedad puede ser muy útil para la buena conducta, como sucedáneo de la moral. Sin embargo, una persona inteligente debe moderar en lo posible este sentimiento, lo mismo cuando se siente halagada como cuando se siente herida, pues hay una relación entre ambos sentimientos. De otro modo sigue sometida a la triste esclavitud de la opinión ajena. Tan leve tan parbum estanimus quod laudis avarum subruita uti refisit, tan insignificante, tan pequeño es lo que oprime o eleva a un ánimo ambicioso, Horacio, Epistulae, 2, 1, versos 179 a 180. Cualquiera debe aspirar a una buena reputación, es decir a tener un buen nombre, a un rango alto sólo aquellos que sirven al Estado, a la fama en un sentido más elevado sólo pueden aspirar muy pocos. www.lectulandia.com, p. 89. Die Kunst, Glücklich z.U.S.E.N.O.D.E.R., Euda Monologie. Nota Editorial. Se reproducen a continuación los textos originales de Arthur Skopenhauer respetando la grafía y los modismos propios del autor y de su siglo. www.lectulandia.com, p. 89. Die Levenzuei seita als Doctrin wer walsimlich sin en im mit euda monik uno e sa i so i dos leeren, moglich este gluklich su laben, uendis guardia uf gaven a kantes güeves ran kungen losen, nam lich onestois chege sin nun uendione machiavellismus an muten su sein. Erste re, den weg der entzagun uendient berun nicht, gael 10ien sauf den gebon lichen menchem berich net ist, uendida y se bil su willens bol, vulgo sin lich, ist, als das y ara uf genem wege sein gluk suchen mocte, letz teren, den machiavellismus, de h die maxime, sein gluk a uf kastin des glakes ayer u brigen su erlangen, nicht, wei eleben baim gebon lichen menchendiei es un otige bernunfte nicht voraus gesetzte gwer den dorf 3. Das je viet der euda monik lage als os wischen dem der stoicu endidem des machiavellismus, beide extreme als war kursere, aver ir versacte wege zum siel betrachtend, es a i leerte, wei man moglich ste gluk lich laben kann, ohne große entzagun uendieselbstuber windun, uendio negra de andre fur garnicht sandir salz mogliche mittel zu seinens webken zu achten 4. Ouben anstande der sats, das passetips uendivolkones gluk un moglich, sonder nur ein comparativ uenigeres merslicher sustant zu erwarten. Die in sich die bonkana berserbeitragen, uendies des bolseins, welches das laben zu lasste, teilhaftig sumaken. Sodan das selbst die mittelies unur serteil weis inansere gewaltzind, das inansere magteste ende, 5. Sodan ser fiele es a i insweiteile. Regeln fur unser veralten jege nun es selbst. Fur unser veralten jegen andre menchen 6. Borda isetren nun insweiteile wernak das jelnaer subestimen, also suer ortern, boring das als moglich beseits nete mengliche gluk bestande uendigues das uusentlich. Oben an, eiterkeit des gemuts, gluk liches temprement. Es bestim die capacitat fur leiden uendifreuden 7. Im sunakstegesunt jait des lives, die mitt genem genau susamen antwendi. Veinae unungan gliche bedingund das uist. Drittens ruedes geists. Verstandig sus einist der outtail des glukes, sovhocles, Antigeni, 1328, Bibi 1347 a 48. E, indergedanken los yukheid bested das angenemstelaben, sovhocles, aiax, 550, 554. Vierten saucere guter, ein serklains mas. Epicurus, ein teilanin. Naturliche wendin notwendige. Naturliche wendinich notwendige. We de naturliche naknotwendige guter. www.lectulandia.com, p. 89. Inden o uben angegevenens weiteilen sojitnurgeleerte werden. We die soll suer langen, das best da tuber al dien Natur, y doch wues an uen es liegt. Das geschaeder kaufstegum bon levens regeln, die se musten avernich pelemele folgen, sonder nante rubriken gebracht sein, die ege de wider unterabteil langen a te. Das ist es wer, und die ich hkene kene vor arbeit dazu. Daer ist das best, regeln da ich art zuerst we es aiee kommen niederzureiben und die es aiee nachher zu rubricieren und die einander unter zuordnen. Cienar 49. Statt dessen, ich hkene am lich hier ganz a bevon dem oeren wendig war eren metapisische tischen Stande. Zetse daer die von imaue sicher geben de beurteilandes menghlichen levenslaufs beiseite und istel mich hier ganz auf den empirischen Stande. Des naturlichen bevus seins, dem das laven alselbe zwecker chained, des albiere sauf die angenemste weiss durchsumachen bunt. Vorer, die es eganse aussehen anderset zum berut auf eine Acommodation und die hat daer nur relativ in wert. Zweitens, die eselbe macht keinen anspruchs auf vollständigkeit, sonst tate ich all's, wesander egesagt haben, compilieren musen. Eine Kurse euda monologie Egipte Aristoteles, retorica, y, 5. Es ist ein war es muster von breitem, nach ternem gewasche, uendig gerade also obiesa eivon christian wolfwer. Sodan foliant, párrafo 270. Verient, weil elebender je von liche menche es unich resolute genugistu en die wildies emetode garnicht zum zweck fuerte, der das war, nicht das cheimbare gluckist. Olseschlech. Suborfoliant, párrafo 270. Den die beandlander ubrigen tierischen wendig leblosen naturkomt hier nur in betracht, sofern diese auf uneselbst zurug wirte, uendig kann daer zum erstentil gesogen werden. 3. Gehen den Weltlauf. Quartant, párrafo 108. Zum Versach. www.lectulandia.com, p. 89. Levensregelenar 1. In arcadienge voren sind wir alle, dh wir treten in die Weltballans proche auf gluck uendigen uswendibwarendietorich de hof nun, solchedurchsusetzen, bis das skicksal uen es uns amftepackt und die unes Seid, das nicht sunserist, sondern all sein, da es ein umbestreitbares recht hat nicht nur auf allen unsermbezit zu endierwerf, sondern auf armwendibahn, auge wendior, ja auf die enas mittenimgesicht. So dann kommt die Erfahrung und die Leertheuenes, das gluck uendigen uswlosechimaren sind, die eine Illusion und es in der Fernseid, in Gehen das Leiden, der es mehr real sind, sich selbst tun mittelbar kuneben, ohne der Illusion und die Erwartung zu bedurfen. Fruchtetierele, sohren wir auf, gluck uendigen uswuchen, und die sind allein darauf bedacht, dem es mehr suendileiden, moglichste suendigen. Oh, nicht nach last, sondern nach esmerzlosigkeit, streb der Kluge, Aristoteles, Nicomachische Etik, 7, 11, 1150 y 2b 15. Wir sind ein, das das best, was auf der Welt zu finden es ja, ein esmerzloser, ruhiger Tragliche Gehenwart ist, wir du in es solch, so wissen wir es ja, das selten, wenn wir es ja, so wie es, die Zinn einer Zeit und wir, wenn wir es ja, sondern wir, wenn wir es ja, was, die in es so, wenn wir uns, wenn wir es ja, so wie es, so wie wir es, wenn wir es nicht, wenn wir es nicht so, wie wir es. y te storich xein este zafur sus orgen das mandial en si chere jehem ward moglice este genie se da jadas ganse la venura ingroseres stack jehem wardu en dial solches gansberg anglicist y eso en ar 14 a us brief tasche párrafo 98 www.lectulandia.com página 89 levens rege el en ar 2 vermeidundes nads nuncuan felixeris dante torquivit felicilior niemals wirst du gluck licherist senike de ira 3 30 cum cogita veris quout de antecedant respise quout se cuantur wendu bedenxte wibildir borau sind sodenki daran wibildir folgen punto senike epistula ea de lucilium 15 10 cien ar 27 menor kenich sist somberson licho en dissograusam widernad uendidoch sind wir una ufor licha upsach lich bemut nad su eregen mayor que www.lectulandia.com página 89 levens rege lenar 3 er warbener charakter s 430 y 6 deswegs menor ken even dem integible nuendidem pieris chen charakterist naka indrits bombay den versieden es uer guanen der er warbener charakter den manners tim laben der den welt gebrauch herald wendy bondem deridist buen mangel obdwirdal sein mensch der charakter hat o der geta delt als charakter los suar kontman minnen das da der empirische charakter al ser inundes integible un verander licho en di wii gd natur er chenun in sich konsequent ist a uch der menche ben de salvi mercy selbst laicu en di consekenter chainen mustte wendida er nicht no tigate der ker farun wendin achden ken sich kunst lichen en charakter su erwerben demista veranders wendy wii ebolman imerder selbe ist so bersted man jedoch sich selbst nicht jederzeit sonder berkent sich oft bis man die agent liche der empirische charakter ist als bloßer natur treff an sich um vernünftige ja seine auserungen werden nach dass u der die vernünftige stort wendis war am sommer gemmerbe sonne na 20 den kraft der mensch hat denn diese alten im imerbor was dem menschen uberhaupt als gatunr charakter sucom 20 im wallen wii im leisten demselben moglich ist jedurch wir dim dien sich tindas geniege was alein von dem allen hier vermoge saner individualitat will wendy bermag erchward y arfindet in sich su allen nax ober sie den en menchlichen ans trebungen wendy kraften die anlagen haber der versieden egrad derselben in saner individualitat wir dimnich toner farunclar wendy wendigwen jernans war su dem bestre bungen greift 10 im charakter alein gemma sind so fuelt ihr deutsch besonder sin einzelnen momenten wendy stimungen die anregung sugerade entgegen gesetzten damit umberein barren die weni argen en erster en un gestort nach gen will ganz unterdruckt werden musen den wii unserfysischer weg auf der erde immer nur eine linie keine flache ist so musen wir im laben wen wir einser greifen wendy besitzen wallen unsaliges anders rechts und die links entsagen liegen lassen können wir wenn es das unichtentliezen sondern greifen wikinder auf dem harmarte na kalem wesin boru bergenreist dann ist das berkert bestreben die linie anserswebs in eine flache super wandeln wir laufen so dann im zigzag lichter lieren hinwender wendigelangen sunnitz oder amein anders gleichermannis ugebrauchen wien akobes rechtslere ursprunglich jede auf jetzding einrecht hat aber auf kinsa in aulies liches letzteres jedochcha ufein selne den gerlangen kann dad urch das hier seinem rechta uf alle ubrigen entsagt bohechen dianderen in insicht da uf das bon immer waelte das gleiche tan gerade so ist es im laben wow wir irgendeine bestimte bestreben es ii es ii inak genus ere reichtum wissenshaft kannstodertuhend nur dann recht mit ernst und imitglück berfolgen konnen wangwira leir fremden anspruche aufheben auf www.lektulandia.com p. 89 all sandere versichten darum ist das bloße wallen wendia uch konnen ansich knack nicht zu reichend sondern ein mensch muss auswischen wessier will wendig wiesen wessier kann erst so wir die archarakter siegen wendierst dann kann jared was rechts bolbringen bebe jarda in geland ist ihr ungeachtet der naturlichen konsequenz des empirischen charakters doch charakterlos wendio goliar im ganzen sich trubleben wendig seine band urchlaufen mus bon seinem damon gesogen so wir die ardoch kein es nur gerechte sonderne eines y terde un gleiche linie besreben es schwanken a weichen um keren sich rewe wendig esmerzbereiten die sollez weil er im brosen wendig lennen so bils als dem menschen moglich uendier reich barbors ich set wendig doch nicht weiss was de ben allein im gemasso in die im ausfurbar ja auch nur im genies bar ist hier wird der manchen amein elage wendig beralt nie 7 eiden die doch nur dessen charakter nicht dem seinigen angemessen sind wendig in den enniars sich un glücklich fullen burde walgares nicht in mal ausalten kont den weiden fische nur im wasser dem bojeln nur in der luft dem augur nur ante der erde wall ist so gedem menchen nur in der im angemessen en atmosfäre widen zb die hof luft nicht gedem respirabel ist ausmangel angenux amerein sich tin als da is es weird manche ayer leimislingende versuchemaken weird seinem charakter im einzelnen gewalt anton und die im ganzen im doch wieder nachheben musen und die weiss jahr so gehen seine natur muss am erlangt weird im keinen genus geben weiss jahr so erlernt wir tat bleiben has ogarin et ischer insicht wir denen ich taues reinem un mittel barem antriebe sonder now es einem begriff einem dogma entsperren gene for seinen charakter suede letat derk nachfolgen de egoistische reue als berdienst berlieren selbst in seinen egenen augen bejen undisitur wallen lastes ich nicht lernen senike epistulae a del usilium ochenta yuno catorce wui wir der umbiexam keit der fremden charakter erst derk die erfarung ingwerden wenn die bis dahin kindisch glauben derk bernumftige vorste jungen derk bitten wenn die flehen derk beispiele wende edelmut konten wir irgendeinen da im bringen das hier von saner artlasa seine handlunzweizende re von saner den kunzart abge oder gar seine feikeitener beitere so gete suene sauch mit uene selbst wir musener stauer zerfarung lernen wes wir wollen wende wes wir können bis dahin wissen wir es nicht sind charakter los wende musen oft der kartestose von aus und auf unseren egenen weg zurückgeberfen werden haben wir es aber endlich gelernt dann haben wir erlangt was man in der welt charakter nennt den erworben en charakter da ist es ist dem nach nicht sanders als moglich este volkomen ekenntnis der egenen individualität es ist das abstrakte folglich deutliche wissen bonden unabanderlichen egenchaften schaften sensei genen empirischen charakter zu ende von dem mazu ende der rich tun saner heistigen wende korperlichen krafte also von den gesamtten starken wende es wachen der egenen individualität die setzte unes in den stand die ansiche in mal umberander licher roger der egenen person die wir vor in riegel aus naturalisierten jetzte besonnen wende metodisch durchsufuren wende die looken welcher launen oder es wachen der in berursachen www.lektulandia.com página 99 nackan leitung fester begriffe auszufuyen die der kunstere individuelle natura name not wendige handlungsweise haben wir jetzte auf deutlich bevuste und stets gehen wartige maximen gebracht nachdenen wir es ayes ob es sonen durchsuren als war es ein erlernte ohne je beijer zu werden der kdem voru bergen den einflusser stimmen oder des eindrucks der hegem wart ohne heem zu werden der kdas bitereo der suze ainein wäge angetrofenen einsel eit ohne sauderne ohne schwanken ohne inconsequenzen wir werden nann nicht mehr als neulinge werten versuchen umertappen amsusen was wir egentlich wallen und die west wir vermogen sondern wir wissen es ein für allemal haben wir jäde wohl nur allgemeine satse auffein selne falle anzuwenden wendige langen gleichs umentlus wir kennen unsern willen im algemeinen wendilassen wendisch der kestimun oder ausereauforderung berleiten imein selnen sublesen wes imingansen entgegen ist wir kennen ebenso die art und die das mass anzere krafte wendianzere schwachen wendig werden wendisch adurz will smersen ersparen denn es gibt egentlich gar keinen genus anders als im gebrauch wendige fuldereigen krafte wendiger großte smersist bargen omen er mangelang kraften wo manierer bedarf haben wir nanner fort wo unsere starken wendig wo unsere schwachen liegen so werden wir unsere hervorstechen den naturlichen anlagen ausbilden gebrauchen auf alle waisun utzen suchen wendig immer wo unsere schwachen wendigelten aberdur schauswende mit selbst überwindung die bestreben gember meiden so denen wir von natur geringe anlagen haben werden wir unsuten das übersuchen wäß 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 doch nicht gelingt nur dabei luyerda in geland ist wir stets mit baller besonnen hat ganz ihr selbst sein und die wir naivon sich selbst team stitche gelassen werden weil er immer wuste wäß ihr sich selber sumuten kont hier wird als dann oft der freude teilhaft werden seine starken zu füllen wendigelten den smerser fahren an seine schwachen erinnert zu werden welche letztere demutigun ist die vielle ich den großten geist smersber ursacht da hermanes bilbeser ertragen kann sein misges chic al sein unges chic deutlichen sau gesufasen sind wir nan also volkommen bekant mit unseren starken und die schwachen so werden wir auch nicht versuchen kraft zu segen die wir nicht haben worden nicht mit falchermun se spielen weil es solche spiegel fechtereid och endlich kürsel berfeldt denn da der ganze mensch nur der chain unsens will insist so kann nichts verkehrter sein als von der reflexion aus hand etwas and irsehen zu wollen als man ist denn es ist ein mittelbarer widerspruchs des willens mit sich selbst nach amun fremde egen schaften und die agentum lich katen ist will es kinflicher als das tragen fremde clay der denn es ist das urteil der egenen wertlos y keith von sich selbst tausges prochen kennt nissaner egenen gesin nun uendis aner fai keiten gede art und die irer abander lichen grenzen ist in die sein sich der sich erst der wegg am surmoglichsten zufrieden eight mit sich selbst zu gelangen denn es gilt von den inneren um standen west von den auszieren das es namlich für unes keinen wirksamen trost gibt als die boyen gewisseit der unabander lichen www.lektulandia.com página 99 notwendigkeit unes qualta inuvel das unes betroffen nicht so ser als er gedanken die umstande der 10 at abgewendet werden können da er nichts wirksamer swan cereber ist als das betrachtend des geschehenen aus dem gesicht spunkte der notwendigkeit aus welchem alles u falle sich als werkseuge des wollten den skicks als darste jen wende wir mit in das eingetreten euvel als der den konflikt inere wende auserer umstande un ausweigbarer beiges o generkenen also der fatalismus wir haben werden die tabena uche egentlich nur solange als wir of in der durche entweder auf andere su wirken oder unes selbst tun er oder anstrengung aufsuregen aber kinder wendier wachsene wissensich serval zufrieden zu geben sobalde sei ideut lichen sehn das es urchaus nicht anders ist animo im pektoribus nostro domito necessität nie der alten mit swan den jegten grahlin den bussen homer ilies 18 v 1131 wir gleichenden in gefangenen elepanten die bildtagen setzlich taben wendy ringen bisesi eisen das es frucht los ist wendid amplotzlich gelassen iren nackendem hoche vieten auf himmer gebandigt wir sind wieder konig david der salang seins und nacklepte unablassig den giehobe mit biten besturmte wendis ich versweifelt gebardete sobald aber der sound tat war nicht weiter andachte da er kommt es das uns allige bleiben deubel wie kruppelhaftig kate armut niederestand as leech kate widriger wohnert bon uns alligen ganz gleichgul tigertragen wendigar nicht merge fuelt werden gleich bernartem bunden bloß ylds wissen das innere oder ausere not wendigate hier nicht so an der nube glasste warrend glücklicher en ich teinsen wie man es ertragen kann wien an mit der ausern so mit in er not wendigate bersoent nicht so fest als eine deutliche kentnis derselben haben wir wien sere guten agentchaften wendig starken so unsere feller wendig eschwa chena infural emal deutlicher kant dem gemas uenes unsersiel gesteck duen die uber das une reich bare uene sufrieten gegeben so entgeen wir dadurcha emesichersten so white es unsere individualitat zulaste dem bitersten ayer leiden der un sufrieten eit mit uene selbst welche die un ausbleibliche folge der un kentnis der egenen individualitat des falchen dunkel suendidaraus entstandener vermessenheit ist auf die bitern kapitel der anem fallenen selbst der kentnis leidet bordrefliche am wendun der obidische ver abtem es a ilanimi bindex la identia pectus vincula kirupit de doluit kesemel das ist der bestelfer dem geist der die qualende band die um stricken das hers eimalfur a jemal bricht www.lektulandia.com página 99 abid remedia amoris bv 293 a 2941 so viel überdener worben en charakter ders war nicht so war für die agentliche etik als für das weltleben wichtig ist dessen erorter un sich jedoch der des integriben wendiges empirischen charakter salz die dritte art neben ordnete über welcher steren wir uene sin ein etwas ausfüliche betrachtunen in lassen mussten am uene zeuglich sumaken we der wille in allen seinen erche in un gender notwendigkeit unterworfen ist warrendi arden noch an sich selbst frei halmachtig genant worden kann mallorke www.lektulandia.com página 99 levens rege lenar 4 uber das veraltnis der anspruche zumbe sitz das us 442 es wex beijes lieben e menor que die guter auf welcher anspruchs um machen einen menschen nein denn singe kommen ist entverte er durch aus nicht sondern ist auch schon es sei boi ich zufrieden warrende in anderer der unter mal mehr besitzt al siehre sich un glücklich fuhrt weil im ainsabjet darauf hier anspruche macht jede hat auch in dais in sich ein egen egenen horizont des furin moglich erweiss erich waren so weit wie dais egen seine anspruche one irgendeinen in eralte selben gelegen es objekt sich im so darstel das hier auf des en reich um bertrauen kann fuhrt er sich glücklich ingegen un glücklich onee entretend des wir erikaten im die aus sich darauf benemen das aus eralte dais es gesichtskreises liegen der wirte garnicht auf in daer beurigen den armen die großen besitztum er der reichen nicht wenn die trostet andererseits den reichen waberfelten abisten das will nicht wesiarscham besitzte der reich tumblech dem sie evasel gemmer man de ventrinkte desto durstiger weird man das elbe gilt beim rum das nach berlorenem reich tum oder wall stande sobald der stiesmer standen ist uns reabituellest im unnich server sie den von der früeren ausfalt kommt da er das nachdem das skick salden factor ansers besitzes bergleiner hat wir selbst nanden factor ansere anspruche gleich server mindern diese operatio nabber ist das egentlich smerzavte bei einem unglücksfall nach dem es a ee bolsogen ist wir der smerzimmer weniger zuletzt te garnicht merge fuelt die bunde bernarte ungekehrte weird weinem glücksfall der campresor uns reeranspruche in aufgeschoben wendies aiden en sich aus hierin liegt die freude a verhautes aida word nicht langer als bis diese operation ganzlich bolsogen ist wir gewonnen unes anders erweiter temas der anspruche wendig werden gegen den selben entsperechen den besitze gleicht gultig dies besagt schandier omerisch estel odisee 18 130 bis 130 y 7 welches lieste den so ist dieges in under earth bebonenden menchen wieder tag den chenckte der bate der gottero en die menchen die que luns rerun zufrieden eit liegt in uns ernst etzerneer tembersuchen den factor der anspruche in die osu schieben bader um google ich kate des andern factors die es berinder mayor que www.lektulandia.com página 99 levens regeln arz 5 das naturliche individuelle mas des smerzes s 450 y 5 des wecks nebst beiges riebenem uber die cura prae dominans menor que ubrigen skontmander kugin betracht un uber die umber meidlich kate des smerzes uende uber das verdrangen des einen derk den andern uendidas erbeisien desneu en derk den austrit desborigen sogar auf die paradoxe a vernichtung herente ipotese geleitet worden das ingedem individuum das mas des imbusent lichen smerzes derk seine natura infuralem albestimmt wer welches mas wedel erbleiben nack uber fullt worden kont wiser auge die form des leidens wetzeln mag sein leiden uendibol se ingwerdem nach garnicht von ausen sonderne ben nur derk jeans mas in anlage bestimt welches warder das visische befinden en igab uendis una mesu versieden en seiten erfaren mochte im ganzen haberdocht die selbe bliebe wendinich sanders were als westman seintem prement nent oder genauer der grading welchem er we platto es immer stemburg der republik ausdruckt oder die leichten oder es waren sinds war fur diese ipoteses bricht nicht nur die bekanter farun das große leiden alle kleiner enganslich um full bar maken wendium gekerte babusen height großer leiden selbst die kleinst nun anemlich katen uendes qualen uendiberstimen sondern der farun leerte auge das wende ingrosses unglug badesen bloßen gedanken wir chau derten nan wir kliche inge treten ist dennoch un serest imun sobald wir den ersten smer superstanden haben im ganzen simlich um berander das ted uendia uch unge kerte das nack de meintritta ins lanerse eten glux wir unes im ganzen uendian alten nicht merklich wo uler uendibaglicher fullen als borer bloser augemblich des eintritts jene berander ungembwegt uenes ungebon lich stark als die verjammer oder lauter jubel aber bei der berge winden bold weil es aia uftaus um beruten denn es a jensten nicht über den unmittelbar gehen wartigen genus oder smers sonder nur über die erof nun ein eneu en zukunft die der in anticipier wird nur dadurch das smers oder freude von der zukunft de borten contene sei iso ab normerot werden folglich nicht auf die dauer für die aufgestellte pote se der zu folge wie immer kennen so auch im geful des leiden so der bolseins ein ser groser til subjektif und die a priori bestimmen wir können nach als beleg die bemerkungen angefuerte werden das ermengliche frohsinn oder truppsinn augen cheinlich nicht der causere umstande der krechstum oder stand bestimmen wir da wir wenigstens ebenso bill frohe gesichter ante den armen als ante den reichen antreffen ferne das die motive auf welcher der selbst moreer folgte soo que steve sie denn sind in dem wir kinung look angeben können das große genuhe war amin nur mit wille war chainlich kate bage dem charakter herbe isufuren und die wenige die so klein waren das nicht in englade wichende inschamberan las teaten wenn man gleich www.lektulandia.com página 99 der gradansereiterkeit oder traurigkeit nicht zu allen seiten der selbe ist so werden wir da ise ansicht zu folge es nicht dem wechsel auserer umstande sondern dem des inern sustandes des physischen befinden zu reden denn wann eine wir klische wie ebole immer nur temporare steiger unansereiterkeit selbst bis zur freudigkeit ein tritt so fleckte sei ohne allen ausernan las ich ein zu finden schwarzen wir oft unsernes mers nur aus einem bestimmten ausern veraltnis erborgen und die sind sich barlich nur der da is es gedruckt und die getrubt wir glauben dann das wenn nur da is es gehoven wer die großte so frieden teintreten muste allein dais ist tausun das mas anser ces merces wende bolsein simgan sen ist na cancer e hipotece furgeden seit punkt subjektiv bestimt wende im besie una uf da selbe ist jins ausere motiv sur betrubnis nur west fur den laiva im besikatorium sudem sich alle sonst verteilt em bossen safte in 100 der in unsern wesen fur diese sei periode begrundete wende daerun walsbare smerzware onegin bestimte ausere ursache des leidens an under punkten verteilt uendier chiene ingestalt von underklenen verdriez lich katen uendigrigen uberding die wir jetzt tegan suversen y el unsere capacitat fur den smerz chander klinz autobel ausgefult ist welches olsonst verstreute leiden auf einen punkt te konzentriert hat die cementz perich tauch die beobachtung das wenein egrose unes beclemende besorgnis endlich der den gluck lichen ausgan unes von der brust gehoven weird als valda nireste lane and eretrit der enganser stoff schamborer da war jedoch nicht al sarge ins bevusein kommen cont why el da ises keine capacitat da furubrigate wuss al da ises orgestoft los als dunkle umbemerte nebelgestalt an des en orizonts auserstemen des temblief jetzte haber da platz geborden tritzo gleich da ise fertige stofferan wendinim dentro der erchenden besorgnis des talles ein wenearn anna uch der materie nac servil laicter ist als der stoff gineberg wunden besorgnis so weis hier doch sich so auf sublaen das hier iran cheimbarer große gleich com 20 so als auch besorgnis des talles dentro volkommen ausfult un masige freude wendisereftige resmerz fienden sich immer nur in derselben personain dem beide bedingen sich wetschel seiti wendis in da uch gemeenschafft lich der große lebhaftig kate des geists bedient baden worden wui wir soeben fanden nicht der das range jemwartige sondern der cantizipation der zukunft der borge bracht da verder esmerz dem blabengus entlich ist du in die aussehen emgraden act der die natur des subjekts bestimt ist da erplotz liche veranderungen weil es a jemmer ausere sind seinen gerade agent lich nicht andern können soll ich dem uber masigen jubel oder smerz immer ein ertum und die wohns um grunde folglich ließen jim baden uberspan nun jendes gemuts sich der kein sich vermaiden jede un masige jubel exultatio insolenz latische berut immer auf dem wohn et was im labenge funden zu haben west garnicht der in anzutrefen ist nam lich dauerde befriedigung der qualenden sich stets nur gebaren den bunche oder sorgen von jedem einzelnen wandaise art muss man spatter www.lektulandia.com página 99 un ausbleiblich surup gebracht werden wende indan wanneer berchwindet mit ebenso biternes merzen besalen alzene intritt freude berursachte hier gleicht insofern durchaus a ine oe von der man nur der kfalwider erabkan da hermannes a iber meiden sojit wende je de plotz liche uber masige esmerz ist eben nur der kfalbonso a ine oe das berchwindet ein solchen woe hermannes wende daer der kim bedient man kommt folglich bei de vermeiden wen man es uber sich vermote die ding stets im ganzen uendien irem sus ammenam boyig klar zu übersehen uendis ich stand daft zu uten ihnen die farbe wirklich zu leyen die man bunte das die stetsche etik ging auf sachlich darauf aus das gemut von allem solchen woen die dessen folgen zu befreien und ihm stattdessen unerzüchterlich engleisch mut zu geben bundaise insicht ist vorasches erfüllt in der bekannten out ecuammemento rebus in ardui servarem entem non se kusin bohunes habe insolentitemperatam latische dengste zineswaren seiten den gleich mut dir zu waren wie in guten ein hers das klack die über mutige freude meistert horas carmina 2 3 meisten saber berliessen wir unes der aine bitern arsneis über gleichen den erkenntnis das das leiden dem la bengus entlich istuendida er nicht von ausen auf und sein stromt sondern jede die umber sie kvarek el deselben in seine meigen in erner un tract wir suchen bielmersudem naivon den schweichen den smerstet seine auserein selne ursache gleich samanen bordwand wieder frie sich einen gotsen bildet ameinen ernst zu haben den unermüdlich streben wir von wunsch zu wunsch und die wenngleiche der langt befriedigung so vieles aia uch beries und es doch nicht befriedigt sondern meistens bold als best chamender ertum das ted sen wir doch nicht da in das wir mit dem faser da nahe den skopfen sondern der nählen swimmer neuem buntchen sed da mavest kuo da bemus y de superare vide turca etera postal yud cum contigit yud abemus itis itis ecuaten it vitais emperiantes lucre 111-1095 den salen juenesfeld wes wir bunten er chainte sangwer tuenes sol supertreffen so gleich haber buen es erlangt word estel sich einander sein und die so altimer ein gleiche der stuenes fest die wir nach dem laben lechend berlangen lucre es der rerum natura 3 1095 igual a 10 80 guion 83 www.lektulandia.com página 99 sogetes den entweder insunend liche oder weselten eistu und ist chanen einge vice kraft des charakters borauset bis wir auf einen wunsch trefen der nicht der fullt und die deutsch nicht aufgegeben werden kann dann haben wir gleichsam wes wir sagten nam lichet was das wir jeden augenblick stadt anser seigen engweßens als dieke lancer leiden anklagen können und die wo durch wir nun mit unsermes kick salent's weit da fur aber mit anser existenz verso entwerden in dem die erkenntnis ich wieder entfernt das da ist existenzelbst das leiden us entlich und die war ebe friedigung und moglie sie die folge die selten entwicklung sart ist eine etwas melancholische stimmen das bestandige tragen ein seinsigen großen smerzes und die daraus entstehen der in rutschatzun ayer kleineren leiden oder freuden folglichein es chan burdiger erchen und als das stt-aschen nachi merenderen trug gestalten welches bilge von licher ist mallorke www.lektulandia.com p. 99 levens regellen arseis wiligtan westman kanwendi wilig leiden westman mus wir sojen laven nicht wir wir wallen sondern wir wir können nomisi poeta egraesi fleischer lipsiae 1.817 s 30 www.lektulandia.com p. 99 levens regellen arseis 1.817 sache reiflich überlegen a jamanes aieins work setzte aber nachdem dais geschenwendi der ausganzuer warten sted nicht sich mit ihmer güller alter überlegunder moglichen gefahren angstigen sonder nan sich der sache ganz entlagen das gedanken fach derselben geslosen alten sich beruhigend mit der berseugun das man all susan erschein reiflicher wochen com den noch ein schlimmer ausgan so ist es weil alle ding dem zu foluen die ertum unterworfen sind www.lektulandia.com p. 109 levens regellen ar 8 www.lektulandia.com p. 109 levens regellen ar 9 nicht nach last streb der kluge sonder nach smerzlos y kate aristoteles nikomachische etik 7 11 11 52 b 15 www.lektulandia.com p. 109 levens regellen ar 10 sub his eterrationisitivisubhisere bis omnia sigfere senike unterwirf daig der bernunfte wendudirols unterwerfen wilste so un jefar senike epistulaea del usilium 37 4 vgl en ar 21 www.lektulandia.com p. 109 levens regellen ar 11 levens regellen ar 11 when it was un gluck lichesain mal daistuendinich zuelfen sich auch nicht den gedanken erlauben das es anders ein kont wikonig daviduendidiege fangenen elepanten sonst ist man ein selbst qualer terens doch hat das ungekehrte den nutzen den unes dercdieselbsachtigumfura in andermalborsichtiger sumaken www.lektulandia.com p. 109 levens regellen ar 12 uber bertrawen in in sich tauf bertrawen 10105 epistelde senike wui a uch merere saues maineme nichz wir da berin laike wais nutzen wui sich unaufallig superalten wendigans wenig mitanderen su sprechen servil mit sich selbst es gibt eine artbomber furundes gesprax die sich eins leich tuende eins meichel tuende nicht anders als trunken eit oder liebe heimni se entlockt niemand wird für sich bealten wessier geort hat niemand wird so viel sagen wii arge ort hat w ui reinen sache veralt nicht fur sich bealt wir da uch den urevernig fur sich bealten ainge de hat irgendeinen menchen dem ihr so weit bertrawt wui man im selbst bertrawt magiar seine geste wat sie kate besamen wende sich zufrieden geben mit ains menchen oren es ließlich wir die ardoch das bouken formieren so ist was eben nach ein geheimnis wor algemeines gesprach www.lektulandia.com pagina 109 levens rege lenar 13 wen man hat er ist nicht erst nach was sich selbst die erlaubnis das unachsuchen der die überlegung ob man auch walink je den sich durchsacht hat hat er zu sein sie kuartant 1826 108 menor kennt nichts ist sonst lohnt sich er als die alterkeit den bayer ist lohnt und die tat eins anmerkungen da beluier hat er ist hat immer ursache zu sein namlich ebendie das ihr hat er ist nichts kann so wie es i jetzt andere gott sich er und die reich lecher setzen ist eine reich john gert so fragt sich ob er dabei hat er ist wenn man sein glück beurte will ungekehrte aber ist die er hat er so ist seiner ley ob er jön alt arm reiche sie hier ist glücklich wir sollen da er der eiterkeit wann immer es i kommen will toruenditor ofnen denn es i kompneis urunrechten zeit stattdass wir oft beden kentragen irengan sugestaten in dem wir uanes erst beden kengualen ob wir auch ursache haben hat er zu sein oder damit es i unes nicht von unsernernst haften überlegungen und dies werden sorgen ab sie was wir der die sebessern ist ser ungevies ingehen ist eiterkeit der sicherste hewin und die weil es i euren wert allein für die hegemwarte hat so ist es i das okeste gott furguesen deren wir klick die formine unteil baren hegemwarte switchenzwein ist also eiterkeit das got an der ersatz se oder der setz oder sie die sie se den 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 sen blüte die y tercaitist de senar langúner fordert verme y dunayera o es es wey fungen a uch ayer eftigen o der unan genemen gemuts be wugungen a uch ayer grosen uendifort gesetzten heiste sanstregungen en lichtaglich wenigstens wey stunden rascher wugun in frie luft punto mayor que www.lectulandia.com página 109 levens regelenar 14 mank ontzagen das ein groser tilder levens weiss eit beruta uf dem richtigen veraltnis ingwelchem wir uns reaufmerksamkeit tils der hegem ward tils der zukunft de chenken damit nicht die ene und es die andre verderbe bilaben suzer in der hegem ward die leicht sin nigen andre suzer in der zukunft die angstlichen und die besorglichen selten wir da in egrade das mas alten die welcher der kestreben nur in der zukunft delaben immer berwartzen uendimit ungedulden comendendingen entgegen eilen als welcher eerst das ware glück bringengwerden die hegem ward insgüischen ungenosen uendium behaftet vorbeisien lassen die segleichen dem italienischen eseltis beins mit seinem aneinem strick vorgebundenem eubundel welches seien en esrit besleunigt es ahí la venstets nur adeinterim bis es a ii tat sind die ruhe der hegem ward dorfokestens der ksolcheu belgestort worden die es selbst jebis in duendideren seitpunkte benfals jebis ist da sind aberokeste wenige denn entweder es a ii sind selbst bloß moglich a jemfalz war chenlich oder es a ii sind jebis aber irseit punk boy y humbestimmt z veder tod waleng wir uen es auf 10 biden arten in lassen so haben wir keinen ruhigen augen blick merr am nicht die ruhe uns resganzen la venzan unge vice oder umbestimmt eubel super lieren musen wir uen es gebonen jinn anzuseen als kamen es ein a ii o en die 10 als kamen es a ii jebis nicht jetze www.lectulandia.com pagina 109 levens regellen ar 15 ein man der ballen un fallen des lavens gelassen bleibt seid bloß das hier weiss we unge ero en die weitaus en faltig die mogliche nubel des la benzin duendider de salve das hegem wardige ansietal seinen cercle nenntildes en westcommen kont uendium gekerte da belui arda ises let's tere weiss uendiveden te wirtstets gelassen bleiben sodannals weel datens weel s 258 jersu en ar 19 www.lectulandia.com pagina 109 levens regellen ar 16 menor kein arka dienge voren sind wir alle dh wirtretten in die welt balance pruche auf glucku endigenus uendiv waren dietorich de hof nun solche durchsusetzen bis das skicksal uendes un sanfte pacto en diuen es seit das nicht zunzer ist sondern all sein da es ein um bestreitbares recht hat nicht nur au fallen unsermbezitz uendier word sondern au farm wendibann auge wendior ja uf die enas mitten im gesicht sodann komp der farun uendileert unes das glucku endigenus bloße chimaren sind die eine juzion uendes in der fernseid in gehen das leiden der smerch real sind sich selbst tun mittelbar kunheben ohne der juzion uendier war tun subedurfen fruchtetire lere sohren wir auf glucku endigenus usuchen und die sind allein darauf bedacht dem smerz uendileiden moglichestes uendigen o nicht knacklast sonder nach smerz los ich kate streb der kluge aristoteles nikomachische etik 7 11 11 50 y 2 b 15 wir sind ein das das best west auf der welt zu finden sie ein smerz losse ruhiger tragliche gehen wart ist wir du in es solche so wissen wir es sei es uchatz in wendioten uen es wall es sei es über der vender kein rastlos esenen nach imaginaren freuden oder der kannst liches orgen furein stets ungevise zukunft de die doge ganz in der and des skicks als ist wir mochen ringen wir wir wallen mayor que uno aus brief tasche párrafo 98 www.lektulandia.com página 109 levens regel en ar 17 menor que why el ols glucku endi ayer genus negative der smerz berpacetive artist so ist das laben nicht da am genosen zu werden sondern am angetan durch gemach zu werden da er de jere bit am vita de funghi es campakosi kam so derc da beluier sein laben ohne über große physische oder geistige smerzendurch brind hat das glucklichste los gehabt da su finden war nicht haber der dem die großen freuden wende genus es útil geworden uno da beluier nach 10 en das gluca ins levens laufes mesen will hat einen ganz falchen mas staff denn die freuden sind negativ das es a ibe gluckin connen ist a ingon den der nadegt und deflect den es a ii worden nicht positiven funden wallaber die smersen die se also sind der mastab des levens glucks der kira abusenheit aus dem hier gesakten folgte das man nicht genus der kesmerzen aus bloß mogliche er kaufen soll weil man son stein negativ suendida er chimarisches mit einem positiven wende realen besalt ungekehrte ingegen ist es gewinn buen man genus eopfer am befreien von smersen da durchsuer kaufen aus dem selben grunde in beiden fallen ist es gleich gutig ob die smersenden genus en nachfolgen oder borgan hicks sind o nicht knacklast sondern nackes merslos y kate streb der kluge aristoteles nikomachische etik 7 11 11 50 y 2 b 15 ene der grosten chimaren die wir in der kind eiten saugen wende erstes patlos werden ist eben das der empirische wert deslaven sind es in genusen liegt das es positive glückende freuden wende besitztum er gibt nach deren er langung wird nange hat bis der des engaño er nach der un so spät kommt bis wir aufeine hat nach glückende genus die garnicht real voran den sind das angetroffen haben was real voran den ist smers leiden krankeit sarge wende tausend andere stadt das wen wir früher kenten das passe tipp utereine chimare sind passe tibes mersen a verse real sind wir bloß darauf bedach seinburden 10 en bon weite maues dem wege sugen nach aristoteles o nicht knacklast sondern nackes merslos y kate streb der kluge aristoteles nikomachische etik 7 11 11 52 b 15 sol man keine rose fluggen weil der dornuen es stechen kann hier cheint sogar der agent liche grund gedanke de sinismus liegen den west bevog die siniker sur berwerf un ayer genusse when es nicht even der gedanke and die mit ihnen naero der ferne bernukften smersen wort welchen aus dem wege sugen inem bilwich die herchen als die er langung von genusen es a ii war entiefer griffen von dem a percuder negativitat des genusse suendider positivitat des smerses suenditat en nankonsequent tolls am dem smersuen gen mit boyiger www.lectulandia.com pagina 119 abc licher berwerf un der genusse die einen evensobil falls tricke chienen die suden smersen sogen 2 uendigeran nuftes ich das laben der menschen hat's way out seiten eine subjektive innere und die eine objective auszere jen subjektive innere betrifft egal und die wege freude und die smers war an wir unes hier über zu alten haben ist eben gesagt moglich stege ringer grad uendisolder leiden ist hier das okeste so zu verlangen es ist die passiv seite die objective auszere ist das bild das unser leben es bandel darstel die art wii wir uns re roge durchfuren das schon oder es lech laben hier liegt die tu gente das el dentum die leistungen des geists es ist der aktive til und die hier ist der unterzieht swiss chenein emmenchen wendidem andern unendlich groser als auch gene andern seite wo uetwas meroder weniger leiden die enisige differenz ist daer so jdc objektive seite anser slavens das schon laben unser autogen merks ein warren des meistens die andre ist das got laben eben weil unser tan auf da ist objektiven aus erlich sich darstegenden seite liegt b6 netten die griechen die tue händen diwes das uge ort als das des labens west schon ansusen ist und die eben weil nur auf da ist es seite große unterziehtes wischen menschen die menschen sind ist selbst der welcher hier die äst ist el ein nehmt auf jenersten seite doch den ubrigen simlich gleich passetips glück ist auch für in nicht da aber passetib leiden wie für alle andern ein lorbeer kranz ist wo du in erblickste ein seichen der lorbeer kranz ist wo wir dir er chained ein seichen merdes leidens als des glücks gete tasso 343 e s 52 cien ar 22 a ues foliant párrafo 138 www.lektulandia.com página 119 levens rege lennar 18 man museine fantasie im sugel alten in allen dingen die un serval uendigwe un servo fenuendifurten bertrefen molt man sich in der fantasie mogliche glücks falle wende irefolgen a us somacht man sich die wir klick keitnak ungenies barrer man baut luftloser uendimus es a in acher der die entausun teer besalen a vernak es limmer efolgen candas aus malen moglicher un glücks falle haben es kann wie grazie ansagt die fantasie sunsermaus lichen hankie maken wen man am lich das temas ue schwarzen fantasien ganz a weser fername wendia westfri en stukken baelte so contes nicht chaden den bai merwachen a us dem traume busten wir gleich das es als ranerson en si a i uendies entielte e in eborn un jegen entfernte haber doch mogliche un glücks falle allein mit solchem flecht uns repantasie sich nicht sube schaftigen son uitz liches a uch seinkont ganz musiker weise baut es a iblos eitere luftloser ingehen wen irgendein un glukuen es wir klitsch am bedroht so ist oft die pantasie beschaftigt es aus malen wobe es a iestetz bergrossert es nahe brinkte wendinak furcht der licher macht als exist einen solchen traun konnen wir nannich bei merwachen abchuteln widen eitern dies embiederlegt die wir klitsch keitssoglage wendigwes daran nak mogliche sein sojit uber lassen wir dem esquicksal nicht so bei merwachen aus finsterne pantasien uns fällt der mastab des grades dermogliche kate dersache wir haben es a iuen es nahe gebracht es a iestem vor unes iremogliche kate im algemeinen ist gevis diese wir duen es uwarche in lich kate und die wir leyden große angst die ing die unser wall und die webetreffen musen wir bloß mit der urteils kraften fassen die mitbegriffen wendy in abstracto o periert in trockner wendikolte überlegung die paitasiedorfinen nicht nahe den urteilen kann es a ii nicht es a ii alt und es a im bild war und die da is es weggt das gemutun nutzer wendy oft serpein licher weise also die pantasie jesugelt www.lectulandia.com página 119 levens rege lenar 191 uber keinem vorfall grosen jubelnak grosen jammer auf kommen lassen weil die beränder lich kate ayer ding jinge den augen blick boi ygum gestalten kann dos agg na jesse die hegem wart moglich stech hater genießen das ist levens weiseit wir tan aber meistens das gegenteil plane und die sorgen für die zukunft oder auch sensach knack der bergen genet beschaftigen unes so durch gen duendian altend das die hegem war fast immer furnitze hte 20 bernach lasigt wird und die deutsch ist es a ii allen gevis in jehen zukunftte ja uch bergen genet fast immer anders als wir es a ii denken so betrugen wir unselbstand das ganz elaben für die euda monik ist nanz war dies ganz gut allein ein ernstere pilosofie buirte das war das uchen nacht der bergen genet immer unnutz ist das orgen für die zukunft oft und die also bloß die hegem wart der chau platz ansers glücks ist das jedoch diese hegem wart in jedem augen blick sur bergen genet wir duendidanzo gleich gultig ist als war es a ii naige wesen wo bleib tal so romfur unser glück 3 suena 15 und die auch weil unser urteil uber das was unes eils am moderna steilig ist zertruglich ist wie denn jede oft über das gewöklagt hat was nachher sus einem besten wort und die gehu belt hat über das was ein ekel saner leiden burde de utilitate ex adversisca pienda vgl enar 14 www.lektulandia.com página 119 levens regel enar 20 wail de andaelhas rege leiten den den ame belg jose de Slavens, Dieuen es betrefen, ganz abgerissen, fragmentarisch, one besie una ufeinander, im Grelsten contraste estend, one irgendein gemeinsames, als das es a iuns reangelegen eiten sind, auftreten uendidurche inanderlaufen, somusen wir uns erdenken uendisorgen ames a ii, damit es innen entspereche, ebenso fragmentarisch inrichten, dh wir musen abstrayeren connen, wir musen gede sache suir ersait bedenken, besorgen, geniesen, erdulden, ganz unbe kumerta molz. Ubrije, gleich sam es cheffacher unsrerge dan kenjaben, wau wir einsofnen, alle andernes ließen, dan wir duen es nicht eines wäres arge geden, je hem wartigen klenen genuserstoren uendia le unsreru enemen, ein uberlegun nicht die andre verdrangen, die es arge fur eingrosses nicht die es arge fur 100 klenen alle augen blieke storen usf, je beist, wein so vielen andern angelegen eiten, selbstswan an zu wenden, zu welchem uen es die uberlegun starken muss, das je de menschdoch so vielen, und die großen swan bon ausener leiden muss, ein laben ohne vielen swan daerun moglich ist, das a ver ein kleiner ander rechten stelange wanter selbstswan biele mnacherigen swan gebon ausen vorbeut, wein kleiner abnittet des krisis unax team centro einemoftsien mal groseren ander auserstem periperie entsperich tuendiglaik gilt uno der knitschstensien wir uen es o ser dem swan gebon ausen als der selbstswan daer, sub his eterration isi sub his eretivivis omnia, unter wirf daik der bernunfte, wendu dir ols unter wirfen willste, senike, epistula ea del usilium, treinta y siete coma cuatro. Auch haben wir den selbstswan nach immer in der gewaltu und die konnen im auserstem fallo der wo wir die empfindlichste stelungsrere natur triffte, nachlasen, aber der swan bon ausen ist ohne ruck sich tuendig schon un uendium barmersig, da er ist des volgetan, die esem der genen vorzubeigen. Hier en art 10. www.lectulandia.com, p. 119. Levens rege lennar 221. Das ist das der eudamonologie ist eben, das daise ausdrucken eeupemie ist duendig das, glucklich leben, nur bedeuten kann, moglich stewen igun glucklich, oder kurz, ertraglich leben. Man kontzer waldensatz behaupten, das das fundament der wahren levensweise timsatz des aristoteles der investee, das man, ganz unbe kumertam die genuze uendianem lich keiten des lavens, e in siguen die alein bedacht desiäi, allen sejosen ubeln deselben zuentgen, so weit es moglich ist. Sonst muss te voltairzats leben eren eest keun rebe, e tilado leurest reelessofalchsein, we are in der tat war ist. Servils ungluckstammte benaues unguissenheit hierin, welcher der den optimismus begunstigt wirft. Der jungling laut, die welt desiäige matcht, am genosen zu werden, es iäinbönsitz des glucks, welches nur die berfellen, denen es anges schick gebrich zu suchen, hierin bestarken in lo umann, gedichte wendi die gleisneri, welche die welt mit dem ausernscha indurchgang und die überall treibt, trezvon nananist sein laven eine, mit mero der weeniger überlegung angestellt, hakt nach dem positiven gluck, welches naturlich auch es positiven genusen bestens soll. Die jefardes unglucks, der man sich dabei aussekt, muss übernommen werden, denn aufer langung positiven glucks und die genusess ist das laven abgesen. Die hakt nach einem wild, was garnicht existiert, fuerte ein in der regelsudem se realen und die positiven gluck. Da gehen ist der weg der levensweise, da ise, das man ausget von der Uverseungung, das alles gluck und die genus nur negative nature sie, der esmerzue in die mangel da gehen realie und die passete beart. Von nananist der ganze Plan des Lavensaufbermeidung von esmerzue in die die in Fernung von mangel gerichtet, und die da lasste sich etwas ausrichten, mit einiger sichereita bererst dann, wann der Plan nicht gestort wird der das Streben nach der Chimare des positiven gluckes. Eine Bestatung und die Bonnist die Grun-Maxime mittelers in den Valverwandschaften. Der Torlauft den genusen des Lavens nach und die sie sich betrogen, den die Ubel, den die Jinger in den Etwasuwa Itauesdemwege wendigab manche genusen unnotiger waisauf, soistnitsdebemberloren, den alegenuses sindchimarisch, eswerklein wendilacherlich, uberversaumte genuses Sutrawern 4. Ciefoliant, párrafo 270. Suenar 9. Spicilegia, párrafo 37. Cienar 17. www.lectulandia.com, p. 119. Levensregelenar 23. Plautus act, este invitaq wasaicum lud esteseris, si idquod haqtu opus erat forte non sesidit, idquod sesidit arte corrigas, sic fere, imenchen leven istes wein burfelspiel, falta uch der burf nicht so, we du imbraucheste, somus die kannst verbezern, was der zufolvat, so ungefarterens, nicht Plautus, e Delphi, 4. 7. 739 a 741, ein an liches Gleitschermannis ist dies, es ist imlaven weinem chachspiel, imbeiden das skick salzutambe lieben wird. Die modifikationen, dadurch sind meistens so bedewend, das unser plan kaum nach aneinigen grunzugen in der ausführung wieder zuerken en istuno. Dies uner 34. www.lektulandia.com, p. 119. Lebensregellenar24. Sülevensalter 1. 1. Menor keues die Stialft des Lebens, dies so bill vor suge vor der Zwitten hat, un glück lich macht, ist das hagen nach glück, aues der festen vor aussetzun, es muss eimlaven anzutrefen sein, dar ausentzperint die Fortuaren getauste hoffen nun und die unsufrieden eit. Tausende bilder ains getraunten, unbestimmtenglux, ante capricios gewalten gestalten, es weben unens vor, und die wir suchen bergeven sie urbildos. In der Zwitten Lebensregellenste ist an die Steldez, zet zum befriedigten, zenen snack glück, besorgnis vor un glück getreten, für die Zeratz zu finden ist den Docht objective moglich, jetzt den Amlich sind wir von gine vor aussetzunen, glück geelte und die Suchen nur rue und die moglichste esmerslos, ich kate, war aus ein Merklich zufrieden ererzustand als der Stierborghen kann, die Areth was erreich, war es begeerte, der dient berungen der Zwitten Alfteu bergüigt mayor que tres. Ausfoliant, § 273. Foliant, § 145. Vgl Reisebach, § 142 und § 23. www.lectulandia.com, § 119. Levensregellenar § 25. Wir musen es da in zu bringen suchen, das wir, was wir besitzen, mit eben den Augenzen, wie wir es in Burden, wenn es uns in Trisenburde, was es auch es ja, ich entum, gesundheit, freunde, geliebte, weib und die Kind, meistens füllen wir den Wertherst nach dem Berlust. Bringen wir es da in, so wir der Stlich der Besitz zu eines und mittelbar mehr beglücken, und dies weiten es werden wir auch auf alle Wäis dem Berlust vorbeigen, das Eigentum kinege far aussetzen, die Freunden nicht der Surnen, die Treue der Weiber nicht auf haben wir es da in, so wir, was wir nicht haben, so wir denken, wie, wenn das Mann war, wenn die Durchmacken wir, wenn es den Berlust vorbeigen. Wir denken, wie wir besitzen, oft denken, wie, wenn ich das berlore. 1. ISUNR 40. www.lectulandia.com, § 119. Levens regellen R. 26. Unsern wunchen ein, siehle stecken, unsrebewerden im Saum Malten, unsern zornbandigen, stetsen gedenksehen, das dem Menschen ein, unendlich kleiner, till alls wunchen suerten erreichbar ist, und die serviluvel umbermeid war sind, so wir den Wir, sustenere iti abstinere, ertragen und entzagen. Auser dem Wir den Wir, auswaden, brosten Reichtum, und die der Grosten mag, auf einer R. 2 und auf den Grenze langs ge Queen. Die Interkunde, legezchsez, etc., die berühme drauf. Das war die Frage, also ich streiziere, nicht, wie viele Newey. Namber, diese Imperin, ob sich die Weg zur pubie. Namber, paured, die Herr, um medioe Kriter durch die Unspez. Hora, Epístola 1, 18, B. 96 a 991 www.lectulandia.com Página 129 Levens regelenar 27 Ofter die Betrachten, welches Schlimmer daransindals wir, den die, welches Besser sus ein Cheinen. Bounsern wir klichen Ubelnist der Wirxamste Trost die Betrachtung bilgroserer Leidenanderer, naxtedem, der ungan mit den Sozies Malorum, Leidenscheferten, die mit unesimselben Fall sind uno. Uno Jesuenar 36 www.lectulandia.com Página 129 Levens regelenar 28 Suleven Salter Mitun rechbe mitle eidet man die Freuden los yuke de Solter suendi beklagtes, why el manche genus einversagt sind. Je de genus ist relativ, namlich ist bloce befriedigun, ist die june ins Bedürfnisses, das mit aufhebundes Bedürfnisses der genus Weckfalt, ist so wenig beklagen suert, als das eine nachtische Nitschmerzen, wenn die Nackaus geslafener Nackt nicht mehr eslafen kann. Billrich, die Herrschatz, der Plattung, Resspublika, die, das greifen alter der Inglücklich, das die Bewerden nach Webern anendliches Weit. Bekämlich, keitun, die sichereit sind die auch Bedürfnisse des Solters, darum liebt man ihm alter vor allem das Geld, als den Ersatz der Felenden krafte. Nackste dem Ersetzen die Freuden der Tafel die Freuden der Liebe. Andiestel des Bedürfnisses susen, surreisen wendies ulernen ist das Bedürfniss uleren wendies u sprechen getreten. Ainglu caberistes, wendem greise die Liebe zum Studium, surmusik, selbst zum Chauspiel geblieben ist uno. Uno Jesu enar 24. www.lectulandia.com, Página 129. Levens Regele enar 29. Epicursats. Menor que, der Naturgema serreichtum hat seine Grenzen uendies ist laik zu erwerben, der der Knichtige meinungen borgegaukelte Reichtum serfalt insunendliche, mayor que, die Ajenis Laertius, vitae Pilosoforum X, 144. Menor que, ante dem Bedürfnis en sindeinige Naturlich und die Notwendig, andere Naturlich und die Nichtnotwendig, andere Wede Naturlich und die Notwendig, mayor que, die Ajenis Laertius, vitae Pilosoforum, X, 149. www.lectulandia.com, Página 129. Levens Regele enar 30. Tatigkeid, et was treiben, oder nur lernen ist zum Glück des Menschen Notwendig. Hier will seine Kraft in Tatigkeid setzen uendidener Volk, da ise Tatigkeid en irgendwie barrenemen. Behegecht, weil es ihm da vorbeurte, das eine Bedürfnis der Xenekrafte gedekt worden können. Darum fühlt man sich auf Langenberg nügens reißen, dann und die Wannserung glücklich. Sich um wenn du mit widerstandsukampenist, das Gussentlichste Bedürfnis der Menglichen Natur, der Stillstand, der Algenux am Werimruigen genus, ist ihm etwas unmo gliches, in der Niseubergwinden ist der Volste genusen, und der Niseubergwinden ist der Volk und der Niseubergwinden ist der Volk und der Niseubergwinden. Keiten, nachum standen. Bill Boket. www.lectulandia.com, p. 129. Levensregellenar 31. Zum Leitsterns anerbestrebungensolmannichwildederpantasienemen, zondernbegriffe. Meistensgescheit dasumgekehrte. Besonder sinderhugendfixiert sich dasielansersglück sindergestalt voneinigenbildern, die UNS-Boschweben, oft das ganze oder halbylaven in Durk, und die eigentlichen die Gespenster sind, denn haben wir es ein Erreicht, so serienen es ein Nichts, wir sind, das es ein Garnichtsaltenbundem, was es ein Versprechen, der Gleichen sind ein Selnesen in des Auslichen, Burgerlichen, Landlichenlavens, Bilder der Wonun, Umgebun etc. etc. Schakefuaheseamarote, jedenar hat seine Kape. Dein geortofta uch das bilder geliebten. Naturlich ist das, denn das anchauliche wirkte, eben weiheles das umber mitelteist, auch un mitelbarer auf unsern willen, als der Begriff, der abstracte Gedanke, der nur das Algemeine, nicht das Detailhip to endinureine mitelbarer bezieunauf den Willen hat. Dagegenaberalt daise wird. Ihr solltet es leiten und die Bestimmen. Freilich wir die Argoalimer der Erlauterung und die Perifrasse der Keinige Bildebedürfen. www.lektulandia.com, p. 129. Levens Regeleinart 32. Wenn ich 10.9 anser's glück's berühne allein auf der Gesundheit. Den suborderstammt von ihr die Eiterkeit der Stimmunabe, wo diese Voranden ist, schänen die Ungunstigsten Feindlichsten ausern, beraltnissertraglicher, als die Glucklichsten, wo ukranklichkeit verdriebslich oder angstlichmacht. Manbergleiche die Art, wie man amg's und den Wendien der Eiterkeit die selben Dingsied, mit der Art, wie es IE und kranklichentagener chänen. Nichtwes die Dingim ausern, susamenanderer farung wirklich sind, sondernwes es IE und für eine Sinusrerausfassung sind, mit denen es Glucklich oder ein Glucklich. So dann kann die Gesundheit und die Eiterkeit der Stimmuner sind, nichtzabere es IE. Endlich ist ohne es IE, kinausener es Gluckgenies war, ist also für den Krankenbesitzern nicht da, mitir istolzene Keldesgenusses, da er ist ein Gesunderbetele Glucklicher, als ein Kranker König. Also ist es nicht ohne Grund, das man sich gegen Sie die Gimmernack dem Befinden erkundigt, nicht nach andern Dingen, und die sich wohl zu Befindenbund, denn das ist 9.10. Gluck. Hieraus folgte, das ist die Grosse-Tagier-Torreiten ist, seine Gesundheit zum Opfer zu bringen für Wäses-Auchesiei, für Erwerf, für Heller-Samkeit, für Rum, für Beforderung, nanggar für Boyustu in die Flach, die Gegenuse. Wielmer soll man also in die Jets-Tagier-Nachsetzen 1. 1. Überhaupt zu übergleichen Cardanus, de Utilität ex adversis Kapienda, y, Wendi. Baconi faber Fortunae. www.lectulandia.com, p. 129. Levens-Rägelenar 331. Man muss hier werden über den Eindrück des Anchaulichen, und die Gegenwartigen, welches umverhältnismas sich stark ist, gehen das Blosgedachte und die Gebuste, nicht der Xenematerie und die Gealt, die oft zu einem Bedäutend, sondern der Xenemform, die Anchaulichkeit, und mittelbarkeit, mittelsterriere sich dem Gemut aufdringt, und die Seiner-U-E-Stort, oder Walgar Seine-Bursatzse-Wanken-Macht. So reist du in es das Angenehme, dem wir auf überlegen und sagt haben, bei Manblick, so krankt und es ein Urteil, dessen Incompetenz wir kennen, erzuren du in es eine Beleidigung, deren Berachtlichkeit wir in sen, so werden sie in Grunde gehen das Vorhandensein, eine Gefarüber wochen, von Falchenschein, und er wir klichen, gegen War II-Siglo F. Die Seine-Indrücker liegen weber fast immer, und die wenige Maner haben ein Solches übergewich der Bernunfte, das ist ein I-Bundes und wir können nicht lieben. Wo wir diesen nicht ganz überwaltigen können, der Bergegen wortig um bloßer gedanken, ist das best, ein Eindrücker den Entgegen gesetzten zu neutralisieren, z.B. den Eindrücker eine Beleidigung der Kaufsuchen dire, die wenn es okrechatsen, dos den Eindrück der Gefar, welchedrück, der wir kliches betrachten, desir Entgegen wirkenden. Es ist ein I-N-Sweres Ding, wenn alle, die wenn es umgeben, andere immer in uns sind, als wir, wenn die dem Nachsicht benennen, selbst wenn wir von ihrem Irtum überseut sind, nicht der Schütter zu werden der Kesei. Denn das voran denen, das an Chauliche wirkte, als Leicht übersebar, steht mit seiner Boyen Gewalt, in Gehen gedanken, wenn die Grunde Berlangen sei tu in die Rue, am durchdacht zu werden, der Mann sich nicht jeden Augenblick, gehen wirktig haben kann. Einem Flachdigen, berfolgten Inkagnittow Reisenden, konigmus das Ante Bayer, Augenbeobachtete Ante Burfikkeitseremonielsen, vertrauten begleiter seine Fastnotwendige Starkunsein, damit die Arameende nicht sich selbstbeschweife. Dem hier gesagten zu folge ist, die sich in jedem Augenblick, zu drangende Wendidemunbedeutenden, das eben gehen wirktig ist, eine umverhältnismasige Wichtigkeit und die Bedeutsamkeit, geben de an Chauliche erkenntnis, eine bestandige Storun und die Berfaltchund desistems unsrerge Danken, so auch istumgekerte Wafisischen leistungen, wie im Werk, die Weltalswille und die Börstejön, gesagt, der Gedanke einstoren des der Reinen an Chaulichen aufpassen. Geortgleich nach Kenar 31. Einbeispiele von Iepromesie Sposi, BDI, S-115. www.lectulandia.com, p. 129. Levensregel en R-34. Wenn man auf Seinen zurückgelegt in Levenslauf zurückzieht und die so manches berfeldes Glück, so manches erbeige so genes unglücker Blickt, des Levens labirintis Chirrenlauf, Goethe, Faust, y, zu Egnun, V-14, so kann man in Borgurfen gegen sich selbst gleich zu weit gehen. Den Unser Levenslauf ist, keine Zweig, so schlechten Unser Egnuswerk, sondern das Produktsweier-Faktoren, namlich der Reine der Begebenheiten, und die der Reine uns reeren plusse, und die S-1 war nach so, das Unser Horizont in Baden-Service-Rank-Taste, und die Wir uns reeren plusse, nicht von Weitem vor Ersagen können, nach wenn ich era Verdiebegebenheiten vor aussehen, sondern von Baden nur die Egegenwartigen können, des Alt-Wir, wenn uns Ersiel nach Fernliegt, garnicht den Malgrade daraufsustern können. Sondern nur Aproximativ und die Nachmut Masungen, die Wir musen nach Masgabe der Umstande, unes Geden Augenblick entließen, in der Hof nun es so zu treffen, das es unes Demaupsel nahe erbringte, so sind die Vorliegen den Umstande, und die uns regrundabschichtenswägen nach Versieden in Seiten sie in den Kraften zu bergleichen, und die Daraus entstehen de Diagonale ist unser Levenslauf 2. Und hier ist die Beile auf sich die, einelere Willow ererart, namlich die Bonder, betreffen die Bemerkun, das Erletzter-Faktoren, unser Bebustesuend und der Erstere unser um Bebusteswerk ist. Das ist sich im Traumes Soberalte, weiss je de, das ist im Leben selbst nicht an der CCI, werden stets nur wenn ich begreifen können. Der Traum ist das Monogram des Lebens. Jesu Enar 23. www.lectulandia.com, p. 129. Lebensregel Enar 351. Was wir Bonser-Levensplanen am aufichten, haben wir nicht, wenn die Gausser-Achstuend die Rechnung lassen, sind die Unwand langen, welche die Zeit an uns selbst der Vorbringt. Daher kommt es, das wir so oft auf den Gien arbeiten, welche Wien wir es, die Zületzter-Langen, uns nicht mehr angemessen sind, oder auch das wir mit dem Vorarbeiten zu einem Werk die Harrein bringen, die uns zu Gleisch die Kraft zu einem Werk selbst zu mehr merken. 1. Sanft 42. www.lectulandia.com, p. 129. Lebensregel Enar 36. Am nicht zu einem Glücklich zu werden, ist das sicherste Mitteil, das man nicht zu Glücklich zu werden, Berlang ist also eine Anspuche auf Genus, Besitz, Rang, er. Siglo F a uffa ingans masige ser absetze, den eben das streben uendi ringen nac glux y et die grosen un glux falle erbei. Gensista verschan darum waizu en diratsam, waizu ser un glux lich seingar laictist, ser glux lich su seing ingegen nicht etwaeswer, sonder nganzun moglich un obesonder ser bauemann seine glux selig keit nicht, mittelst bile requisita, a uffeinem breiten fundament, den a uff solchem este en desturste es a mlht este na in, da das gebaude ansers glakesich in da isen sich tumgekerte veraltwuyet sandre, das a uff breiten fundamenta em festesten estet. Seine ans pruche imber altnisu seinen mittelm ye de art moglich este niedrig estelen ist das icherste mittel, grosem un glux suentgen. Den olspacetib gluquist chimarisch, der esmer saber real. Auream kiskis mediocritatem diligit, tutus kere top soleti sordibus tecti, kere timbidenda sobrius aula. Saebius ventis agitatur ingens pinus, itis el sae graviore casu decidunt tes, feriun que sumos fulgura montes. Da belui ar da woelt die goldene mit te, sicher. Bleibti ar fernbam smuts sedermor chenute, bleibt, genuxam, fernbam misgonten prunke furst lichen schloses. Eftiger eschwang tebam sturme jefaste dermach jempinie hopt, okragende turme stursen. Eswaren falsusamen, der berge jipfeltreffen die blitze. Horas, Carmina, 2, 10, b.v. 5 a 12. Jesuenar 35, 42. www.lectulandia.com, p. 139. Levensregelenar 37. Menor que even why elim laven das leiden uberwichen uendi positif, die genuze haber negativ sind, weird der, welcher die bernunfte surrich nur senstans magtuendi daer baalem, wesi arangibt, die folgen uendi die zukunfte bedencte, da substine uendi abstine ser au figam wenden musen uendi am die moglicheste smerslo siuke desganzen laven su sichern, die elebaftesten genuze uendi freuden meisten zum obferbringendos daer spielt die bernunfte meistenz die roje ainsgram lichen mentors uendi tragt. Unablas licha ufentzagungen an, one da furet was andir sauch nur versprechen, alzene sim liches merslo se existens. Das komp daer, das die bernunfte mit telstirer begriffe das ganze deslaven zum faste, uendi desenergebnis istimberechen bar gluck lichsten falle kinandir salz das gemeldete. Die toreitfasten ureinen sipfeldes lavens, uendider cancer genus reich sein mallorke. Stet in Cogitata, S18. Weimborgte stets die zukunfte von der gehemwart, statt das weimleicht sin nigen toren die gehemwart imer von der zukunfte borgte, die daer vancrot wird. www.lectulandia.com, p. 139. Levensregelenar 381. Je de lebt in a ine andern welt, uendidiese falt versieden aues, nack der versieden eit der kopfe, da ise gemas ist es a iarm, chal, flak, oder reich, interessant, bedeutunsbol. Sogar die versieden eit, welches kickzall, umstande, umgebun in der welt ains gedener vorbringen, ist von geringere bedeutunals diese. Über die Sist die leztere ante der ande zufolgsgundelbar, erstere von der Natur und wiederruflich festgezettste. Es kommt daer, im guten weim slimen, unendlich weiniger daraufan, weseinem im laben begegne tuendivider faherte, als darauf, wiriares empfindet, auf die Art und die den Graz aneren fanglich, und die Art. Mitunrech benedet of taine den andern am manche interessante begge benedetensens lavens, stattdassi arinam die empfanglich katbeen den so jit, vermoge welcher jinn begge benedeten insaner besreibang so interessanter chäinen. Die selbe begge benedet, die einem jinnig begagnendokeste interessantist, war einem chalen kopfe eine chalesene aues der altak suelt geburden. So ist dem melancholicus chanene trauerspielsene, aues dem phlegmaticus uendidem sanginicus bil weiniger. Wir sojtenda er weiniger auf dem besit sauserer guter vedach zain, als auf die heraltun ainse eiter nuendigluch lichen temperament suendia ins gesunden sins, die grossen tilsbonder gesundheit vangen, mensana in corpore sano, ains gesunderga istim gesunden laif, juvenal, satirae, 4, 10, 356. ICH habglaikeingans der eudamonik gesagt. Das wees wir haben und die wees wir vorstehen ser untergeordnet ruch sich den sind, gehen das wees wir sind. Der sustant des Bebuseins allen ist das bleibende und die analtend wirkende, all subriege wirkt den nur vorubergend. Haber das vorerrchen des integriert zu werden willen, da da ist es das willpeinuend und die weinig wirkliche Freude bringte, die große leben die K2 in die capacität des integrierts, welche die Langeweil levantuend die denn mense en reich in sich macht, unendlich merleisten, dass alles erstreungen, die der reich tun kauft, ferne ainsufrieden es bernumftiges gemut, darauf kommt es seran. Der sustant, die bestchaffeneid des Bebuseins, ist, in in sich tauf das gluckansers das seins, ganz so in die Garde auch zache. Denn das Bebusein allen ist ja das unmittelbare, allzander ist mittelbar, der kunde in demselben. Daunser laben nicht, wie das der Flanze, einunbebustes ist, sondern ein Bebustes, mit in Surbasis und die Dürchgang gingen bedingun ein Bebusein hat, so ist offenbar die Bestchaffeneid und die der gerade vollkommen eit da ist es Bebuseins das Wusentlichste suman genemen oder unangenemen enlaven 2. Comtsufoliant, párrafo 270, S364. Cogitata, S361. Pandeectai, párrafo 156. www.lectulandia.com, p. 139. Jesu, e, die mittelsteite. www.lectulandia.com, p. 139. Levensregelenar 391. Menor que ICH Habschan, abandlan von der Freieit, gesagt, das Mann, wehender Heimenmacht, welcher euch den zufagigsten, begeben eiten anser, lavens vorstet, deben ICH ausfülich heredet, sich gebonen soll, gde begeben eitals, notwendig subetracht, den dos welcher fatalismus, bilberuhigend des Ha-tu, und die imbrun der Richtig ist. Es folgt, de haber un, widersprechtlich, ausdemblos, enkausalitats gesetz, tres barraft moglich worsteds, wie die edores megarikus, richtig sagt, quattro in meinem Werk, die Weltals, wille und die worstedun, s650, nur das, was wirklich, geborden ist oder nach wirf. Doch das Feld, der moglich, keitso, bilgrosser als das, der wirklich, keitist, ist, der begriff, mit einem skuligen, unendlich, keitunfaste, in gehendie, unendlich, seit, in der solcher, realisiert, wird, unes nicht, gegeben, werden kann, und die wir, daernich, das Feld, der wirklich, keit, das, wie die, seit, unendlich, ist, ganz übersehen, daeres, kleiner, er, seint, tils ist, bloßbohne, in ete, retischen, moglich, keit, der, id, namlich, so, moglich, ist, wes, geschen kann, aber, wes geschen kann, geschent, gevis, den sonst, kann es nicht geschen, die wirklich, keit, ist, die, konklusion, ainses, luces, so, dem, die, moglich, keit, die, pramisen, gibt, es, worauf, fembar, das, das, des, grund, gesetzt, teist, unausbleiblich, folgte, de, h, nicht, nicht, seinkann, also, not, wendig ist, and, es, lez, te, ente, lund, moglich, man, lie, saber, den, grunde, die, bursel, solcher, not, wendig, keit, ser, acht, uber, sadie, dar, aus, ich, er, je, vende, relativität, ayer, not, wendig, keit, to, and, die, ganz, und, den, kvare, ficzion, von, einem, absel, not, wendigen, dh, von, aine, met, was, des, das ein, so, naus, bleiblich, war, wie die, folge, aus dem, brunde, das, a ver, doch, nicht, folge, aus, einem, brunde, wendig, der, bonnicht, sabinge, welcher, beisat, seben, ein, absurde, petis, chenist, y, ls, idem, sats, van, brunde, wieder, sträte, at, bonda, is, ficzion, nan, aus, en, der, clartemann, der, barret, diametralen, ghen, gerade, ols, wes, der, kinen, grun, geset, ste, ist, furda, su, fallige, indem, man, am, lich, auf, das, relativ, sann, er, not, wendig, keit, sa, wendig, ds, berglich, mit, gine, gans, wester, luft, gegrif, n, in, irem, begrif, sich, widers, prechen, den absoluten, not, wendig, keit, 510, grund, berkerte, bestimundes, su, falligen, bealt, nan, aus, kant, wendig, te, sa, i, al, ser, klar, un, kritik, der, reinen, bernunfte, v, s, 289, a 291, 243, v, 301, 419, 458, 460, v, 447, 486, 488, y, argerat, da, bay, sogar in den augen fallixten biederspruch mit sich selbst in demiarese 301 sagt all su fallige hat eine ursache und in su food su fallige ist des ennich sein moglich wasabereine ursache hat des ennich seinist durchaus un moglich also istes notwendig ubrigens ist der ursprunda is egan sen falchener klar und es notwendigen uendigen uendis su falligen schamba aristoteles su finden uendis war de generazione e iti corruzione 2 9 uendis 11 wo unamlich das not wendige erklart wirdals www.lektulandia.com pagina 139 das des ennich sein un moglich ist imestet gejen uber das des ennich sein un moglich ist uendis huischendies embeiden liek nandas wesein uendinich sein kan alzodas entsteende uendivergende uendida ises huerdanda su fallige nachdem uben gesakten ist es klar das diese er klar un wisso bildes aristoteles entstanden ist auzdem estem bleibemba abstrakten begriffen on ea uf das concrete uendian chauliche surux sugen ingwelchem doch diekel ayer abstrakten begriffen liekt derk welches es aida erstets contro jertwarden musen etwas desennich sein un moglich ist lastes ich a jemfal sin abstracto denken a vergen wir da mit zum concreten realen an chaulichen so finden wir nichts den gedanken a uch nur alzain mogliches subelegen al 7 nur diebes acte folge a insgegeben en grunde's deren not wendig kate jedoch che in er letivo wendig bedint ist ich hache fuge badaise gelegen eit na keini je bemerkun genu bergin begrifeder modalitat in su da le not wendig katea uf dem satsevam grunde berut wendig eben desalv relativist so sindale apodictischen urteileurs prunglich uendier erletzten be deutun naki potetisch es a ii werden kategorisch nur derk den sutrita ine acertorischen minor also imesluzats ist diese minor na kunent chieden wendig wir diese unent chieden eitaus gedruckt so gibt da is es das problematische urteile wes im algemeinen als regel apodictisch ist ein natur gesetz ist in besuga ufeinen einselnen fall imernur problematisch weil erst die bedingung wir kliche intreten mus die dem fallante die regels etste wendium gekerte wes imeinselnen als solches not wendig apodictisch ist gede in selne veranderun not wendig der kire ursatz sache ist uber auktu en die algemeinen ausgesprochen wider nur problematisch weil die inge tretene ursatz nur den einzelnen fall traf wendig das apodictische immer ipotetisch urteils tetz nur algemeine gesetz se aus sagt nicht tun mittelbare in selne falle da is es als hat seinen grund der in das die moglichkeit nur im gebiet der reflexion wendig für die bernunfte da ist das wir kliche im gebiet der ancha wendig für den berstand das not wendig für beide sogar ist agentlich der unterscheid zwischen not wendig wir kliche und die moglich nur in abstracto und die dem begreifen akbore anden in der realen welt in gehegen fallen alle dreina insusamen den ols was gescheit gescheit not wendig weil es aus ursachen gescheit die es aber selbst wieder ursachen haben so das amtliche ergange der welt große wicklein ein streng verket und es not wendig entretenden sind dem gemas ist tolls wir kliche zugleich ein not wendiges und die in der realität zwischen wir kliche k2 und die not wendig katekin unterscheid und die ebenso kineswischen wir kliche k2 und die moglich kate den west nicht geschen de hachen ich wir kliche worden ist war auch nicht moglich weil die ursachen ohne welches nim murmur eintreten kont selbst nicht ein getreten sind na kein treten content in der großen berket und der ursachen es war also in un mogliches je de borgan ist dem nachent weder not wendig oder un moglich da ist es als gilt jedoch bloß von der empirische realen welt dh dem komplexe der einzelnen dingue als ob amgans www.lektulandia.com pagina 139 einselnen als solchem betrachten wir in gehen mit das wir kliche ist dann sich selbst warstet wendig kate wir kliche k2 und die moglich kate wieder aussehen an der wir erkennen dann als den unsermin tejekten georenden gesetzten a priori gemasen als über aukt moglich das den empirischen natur gesetzten entsperechen de als in daise welt moglich auch wenn es nahi wir kliche borden unter chäden also deutlich das moglich ebam wir klichen das wir kliche ist dann sich selbst warstet saucha in not wendiges krisippo zage krisippo zage krisippo zagegen es ist bils moglich das nahi wir kliche weird den nur das not wendige weird wir kliche wir können uenes dais oerlautern die wir kliche kate ist die conclusion a inses luces so dem die moglich kate die prämissen gibt doch ist die sunich tale in die major sondern auch die minorer fordert erst bei de geben die boy moglich kate die major namlich kate in eblos theoretische krisippo zage meine moglich kate in abstracto dies emakt an sich aber nach garnicht smoglich dh5 wir kliche zu werden das uge ort nach die minor als welche die moglich kate für den einzelnen fall gibt indem es a ihnen ante die regel bringt krisippo zage die wir die wende durch sofort zur wir kliche kate zb major a lea user folglicha uch man house connen abrennen minor man house geratin brand conclusion man house brent abe den jde alge meine sats also gde mayor bestimt in in sieta uf die wir kliche kate die dingstets nurante a ine boraus etsun mit in ipotetisch bedas abrennen konnen hat zur boraus etsun das in brand geraten diese boraus etsun wir din der minor beige bracht a jemal adet die mayor die kanone allen erst wenn die minor die lante insubrint er folgte der es los die concluzio das gilt durch wegbamber altnis der moglich kate zur wir kliche kate dann an die concluzio welche die ausage der wir kliche kate ist a uch not wendig ist welches a uch darau sein susen das not wendig sein nur eiste folge a insgegeben en grunde sein daise ist beim wir klichen eine ursache also ist tolls wir klichen not wendig demnach sen wir hier die begriffe des moglichen wir klichen wendi not wendigen sus ammen fallen wendin ich blozen letzteren den ersterem boraus etsun sonderna uch ungekehrte west www.lektulandia.com página 139 es a iya usen ander alt ist die besrank unanser sinteyekts der die form der zeit denn die zeit ist das vermittel des wischen moglich kate und die wir kliche kate die not wendig kate der einselnen begeben eitlastes sich der die erkennst nisierer samplichen ursachen volkommenein sen haber das usamen treffen daise samplichen versieden en uendiboneinander unabangigen ursachen 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 für uen es als zufagig jadier unabhang hay uc der selben boneinander ist eben der begriffe der zufagig kate da haber doch jede bonin in die not wendige folge irer ursache war deren ketanfangs los ist so seid sich das die zufagig kate in eblosubjektive erche in un ist entzende aus der begrenzundes orisont sansers berstandes und iso subjektiv wider optische orisont in welchem der imelde erde beruerte punto mallorque aus cogitata párrafo 45 a ver es steht froer irgen wonak besser fatalismus suenar 41 unten ja also un widerruflich vor erbestimmt wideres romens welchen man laiest nachtraglich gestrichen das ist jedoch chene ganz transcendentale betrachtun deren barretnic demonstrabel ist ingegen ist folgender anlogische barretge leich samde ausere erche in un gene nur wes wirklich wird ist moglich gewesen wende ols wirklich ist auch not wendig si 0 de fato s 316 man se christian wolfsber nunftige gedanken von gott well to endysil párrafo párrafo 570 y 7 a 579 sonder baristes das hier nur das nack dem sats van brunde des wardens not wendige auz da furaner kent zb us a us er sentia de fenischen folgte also die analytischen urteile ferne auz die matematischen barreten als grund je von hiebti aran das nur das gesetz der causalität atend los rehen gb di andern arten von grunden a berend liche dais ist jedoch baden gestaltungen de sats es van brunde im reinen romo en disait garnicht der fall sonder gilt nur van logischen erkenntnis grund furanen solchen y el tiara verde matematische not wendig kate bergleiche abandlan uberden sats van grunde párrafo 50 www.lectolandia.com página 139 levens rege lennar 401 je von lich such en wir das trube der hegem wart aufsweigen der gespeculation aufgundstige moglichkeiten und die bilden und es und der tchimarische hof nun gena in von denen gds schwanger ist mit einem disapointement wenn es ii we meistens uner fult bleibt stattdessen sojten wir liberale slimen moglichkeiten zum jehen stand unsreres peculation machen welches tils borkerungen beran lassen burde ihnen vorzubegen tils angen mv raschungen wäne zainich de intreten menor kefinstre wendi angst liche charaktere werden manche imaginare aber weniger wir kliche leyden antrefen als eiter wendi sorglosse den die imer das slimste befürchtet wird sich nicht so oft berichnet haben als wuerste zenden genetre farbe wendi aus sich late mallorke suenar 25 www.lectolandia.com página 139 levens rege lennar 41 wäne wases limes da ist sich nicht denn gedanken erlauben das ist anders einkont fatalismus de ben schanger edet unmittelbar aber nicht mittelbar gat www.lectolandia.com página 139 levens rege lennar 421 1 de grosten wendia fix tentó rey tenis das man white la ufige anstalten sum la ben magd inguel cherartes a uch y merce in mag va 10 en ist suer sta ucha ingances wendivalz menchen le venger echnet welches a ver die buen xten reichen so dan ist es selbst buen es ahí y solange la ben doge sucurs for die plane daderen aus furun y mercer bill merceiter fordert als man angenomen hat so dan sind es ahí we alemen lichen ding de mislingen den in der ni senso ser ausgesetste das es ahí selten sum ziel gebracht worden o en die ist endlich a uchol serreicht so hat man aus erreg nun gelassen das er mens selbst sich mit den jaren andert dos uendin ich die selben fai keiten wedes um leist naxum genies en bealt war auf hier sein ganzes labening herbeite hat das ist ihm alter un genies bar den so es were reichten posten ist ihr nicht mehr im stande auszufuien also die ding kommen zu spät furin oder auch um gekehrte hier kommt zu spät mit den dingen wenn hier etwas besonderes leist nun in die su stande bringen geboilt derges mag derzeit hat sich he andert ein neues geschen im mtkainen anteildaran andere sind auf kurzen wege im suborge kommen cuida eternis minorem conciliis animum fatigas west mueste du den engaist der deutsch-swech-schwach ist furevige plane oras carmina 2 11 bb 11 a 12 der anlazu 10e maufigen misgriff ist dienatur lichet ausun bermogeder das laven bame in ganao es gesen endlos oder wenn man bameende der banzur uxiet auserst kurzer operen kuker freilich hat es a ihr gutz den one es a ihr kam es wer lichet was grosses jesu stande jesu en art 35 wendien art 36 hieren art 35 www.lektulandia.com página 149 levens regel en art 43 wendien a tu reich aus gestattet hat hier passte der ausdruck krektim agentlichen sin der hat von ausen nichts weiter notig als die friemuse am seinen innern reichtum genießen zu können hier ist wenn ihm nur diese weird agentlich der glücklichste so je bis das ish uen es unendlich nahe erliegt als das nicht ish als ausereist und bleibt nicht ish das innen das bevusein uendisem zustand sind allein das ish uendien im lieggans allein unser wal und unser web nb 10 begreife ish uendin icht ish sind für die metapisik vill zurou da das ish nicht dem fach ist allein für die eudomonologie sind es a ihr ausreichend www.lektulandia.com página 149 levens regel en art 44 die aukt war reit der eudomonologie bleibt das es will wenig her darauf an kommt west man hat oder vorstel als west man ist das große glück ist die personlich kate vgl gete westos licher divan buxuleika 7 stack in allem und genießen die man agentlich nur sich selbst tout das selbst nicht will so sind alle genuze wikost liche wayne in einem mit wollten hierten man wein and die großen feinde des menghlich engluck's way sind es mir so in die langweil so hat die natura euch der personlich kate gehen jetzt von bei den ein schutz mittel berlin gehen denn es mir der bill of ter heistig als korper lich ist die alterkeit und die gehen die langweil den geist bei des sind jedoch einander nicht bergwand ja in den oksten graden walgar incompatibel das gini ist der melancholi bergwand aristoteles hat omnes ingeniosos melancholikos es y aristoteles sagt das alle genialen menschen melancholisch sind cicero tuskulanae disputationes y 33 80 und die 10 reitern gemuter sind nur von overflalichen gestes kraften gb será also eine natur gehen das ein edaise über lausgerustet ist desto schlechter ist es in der regel gehen das andere freibon es mir so in die langweil bleibt kinmenchen leben naniste seine besondere gunst des schicksals wenn es einen menschen auch sachlich dem genigen ginebeide nouvelle ausset gehen welches hier von der natura m besten ausgerustet ist bielen es mir sein es geht wow will later kate ist in su tragen und die bille ere muss edain wow will geist ist nicht haber ungekehrte denn der geist las tedies merzen doppelt und die vielfachen finden und die eine meitern gemuto nega ist ist ein sam keit und die un ausgefult muss de ganz unertraglich cnr 50 www.lektulandia.com página 149 levens rege lennar 45 murisch ist da beluier bagleichen chance en fur und die wäder in sich nicht freut wender ausgan im gunstig haber sich artiert wenn ihr im gunstig ist hat er ist da beluier bagunstige mausgan sich freut baungunstige msich nicht artiert menor ke die empfanglich kate furan geneme und die unangene main ruke ist babber sie denen menchen okeste versieden was den einen bein a esurversweiflambringte da erlacht nach der andere nature as fram de strange fellows in er time so me that will ever more peep throughout their eyes and love like perez a tabac pipper and others of such vinegar aspect that they ll not show their titting way of a smile told nestors where they just be laughable merchant of venice sc 1 die natur hat in iren taggen seltsame cause herborge bracht enige die stets a us iren auge lane berg nutter borgukken wendy we papagen uber einen du del saxpieler lachen wendy andre bonso sauer top fish chenansen das es a ire san en ich der kain lachen bloß legen wena uch nestor selbst es gure der es pasesia y lachen suert shakespeare der kaufman bon benedig y uno die se versieden efe seich net plato der kundi gegrosser die enfanglich keith fur unangene main druke desto es watcher flecht die furangene mesusein wendy unge kehrt der grund desunter sie desliegt walinder mero derma inderge origen span nun tonus der nerven wendy in der beschauffeneid der verdau unzuert seuge die ist große enfanglich keith furale unangene main druke die veralt sich unge kehrt erreich der körperliche unordnungen die meistens im nerven oder verdau un sie stemliegen die einen zero in grad so ist die mindeste unannemlich keithin reichen desmotivs um selbst more java imokesten grad der bedarf es nicht ein mal eins besonder nun falls sonder now es reinem dauer den misbeagen levens überdruß wir der selbst more mit so cooler überlegung und die feste entlos en jae tausge fuerte das er meistens ww ww punto lektulandia puntocom páginas 140 in 9 selbst more treiben der unter sie bliekt alleen in der versieden engrossed desanlaces und die ist ein relativ weil das mas der wende in unendlich in graden versieden ist gekleiner das unglück welches motif wirde desto grosermus diese in wendy desto merist der fall krankhaft und die gegrosser das unglück desto gesunder wendy merist der mensch die übergangs und die mittelstufen abgerechnet gibt es also square leis selbst more denn des kranken aus und die denn des gesunden aus unglück wagen der großen versieden eiter wende gibt es keinen unfall der so klein war das hier nicht wagen uxamer motiv zum selbst more werden konnte und die keinen der so groß das hier ist wagen den menschen werden musste auch es der es war ewen die realität des unglück ist der grad der gesundheit des selbst more der zu beurteilen will man anemen das ein vollkommen gesunder mensch so sein muse das kin unglück seinen levens mut auf eben kann dann ist es richtig zu sagen das alle selbst more der geistes krank aber agentlich korper krank seien aber da belühe arist den vollkommen gesunde in beiden artende selbst more des ist 10h zuletzt de dieselbe der natur liche hank zum laben wir du bergünen der die unertraglich kate der leyden aber wir am ein starks brett zu brecken milunzen notix in warrend einst watches von 111 bricht so veraltes ich mit dem anlass und die deren fanglich kate und die am ende ist es damit wie mit ramfysischen zu fallen in eleiter kaltun koeste teinen kranken das laben aber es gibt der kaltungen andenen selbst der gesunde steester bemmus je bis hat der gesunde einen billeswaren campfire greif und des entluses substen als er gemuts kranke dem in den okesten graden der entlus fast nichts questet da gehen aber hat da is es chan en el ange leidens periode vor ergetragen biciar so erafestim burde west uber al 10h leidert ist das heistige leyden ue nes gegen leibliche gleich hultig machen wie auch die sg gengin der bliche kate der anlage zum selbst more bewaist das er subjektive tilder bestimunda su walder starkere ist mayor que es un art 45 a us foliant párrafo 260 www.lectulandia.com pagina 149 levens rege lenar 46 aristotele setzte das pilosofische laben als das glücklichste nikomachische etik x 7 a 9 www.lectulandia.com pagina 149 levens rege lenar 47 sudem westman hat georen auzachlich freunde doch hat da ise besit zase igene das er besitzen de im selben mazeder besitze sandern seymus in einemestammeme bach der konige bonsachsenaues dem 17 jahrundert welches im jahed los moritzburg liet bon irgende inemda maligen edelman inges rieven emur veritable amitier durable y tita utler reste au die ebel uber die freundschaft aristoteles nikomachische etik x 8 a 10 uendieudemische etik 7 1238 12 exacti ar esil das glücklichste den selbsgenuxamen levener en est pachous aise aiel est tres difícil de letruba ennus it impassible de letruba eijers das glücklichste kenel htsache es ist ser esware es in une selbs wendy un moglich es anders o sufinden chamfort o uvres vidi 4 caracteres city anecdotes imprimeriedes aience city des arts paris 1795 s 430 y 3 ww punto lectulandia puntocom pagina 149 levens rege lennar 491 die de fenischen ains glücklich en das eins were ains solches welches ran objective betrachted o der why el es hier auff ains subiectives urteil ancomt bacolte wendira if er uber legun demnich seinent chieden por sucien wer aues dembe griffa insolchen folgte das wir dar aningen saner selbst weggen nicht haber los aues furch vordem tode wendier aus guider das wir es bonendlos erdauers en mochten obidas menchlich elaben dembe griffa insolchen das ains entsperich toder entsperechen can y steine frage die becantlich minpilosofie berneint die euda monologies et stege doch der enbejaunone witeres voraus dais musteparrafo under euda monologies in www.lectulandia.com pagina 149 levens regelenar 50 gd wir klitschkeit dhg der fullt hegem ward bestet a us we alften dem objekt uendidem subiect insonot wendigem wendigus entliken berein widas waser a us axigen wendig hydre jem bestet baboyig laike objektiver alfte haber versieden er subiectiver oder umge kehrt e ist die wir klitschkeit oder hegem ward nicht mehr die gleche die chonsten wendivest objektive alfte bastam fe es flechter subiectiver gibt doch nur ein es flechte wir klitschkeit und die hegem ward wien echone gehend va es flechtem wetter oder in a in es flechtem camera obscura auf une benerta fe lauf gefangen die objektive alfte este tinder and des skicks also in die ist veranderlich die subiectives sind wir selbst es a ii ist imbus entlichen umberanderlich uno jeraus ist klar wiser unser glückabend von dem wes wir sind von anzere individualität warrend man meistens nur unseres kick salwendidas wes wir haben in anslag bringte das kick sal kann sich bezern und genux amkeit berlang von ihm nicht will aber ein tropf bleib da ein tropf und die ein stampfe klasse ein stampfe klasse sind alle e will kate und die warrior im paradies von urisum geben das okeste glück ist die person lichkeit vgl gete westos klicher divan buxuleika 7 stack aus foliant párrafo 221 a emmerant www.lektulandia.com pagina 149 euda monologie 1 das westen unter sie dimloserester blichen begründet las tessich auf rey punkte surrug furen 2 westen east dh die person lichkeit im weitesten sin wendy begreifte gesundheit kraft schon eight moralischen charakter guys to endiaus bildung des geists westen hat dhc wendy besitzt wes aine borstel dais best et in der main und drive on im wendy ist raf rang wendy room auffen arun oberut der der die natur gesetzte unter sie zwischen menschen wendy schanier aus las tessich abnemen das hier bilgus entlicher wendy durch greifen der sein wir dals die der menge liche enrich tun gener borghenden unter sie den ardo su en di 3.3 on es wifel ist der sti punkte bagweiten bergus entlich este suzeinen bluco der un gluck den die agent liche outzache die war existenz des menchen ist offenbar wes agent lichiminern des menchen borgett sein inners beagen welches das resultat sense en findens wallens denken sist baglaike unge bun lebt jede in aine andern welt microcosmos die selben borgange bonhausen aficieren geden ganz anders wendy der unter sie der ganz allein der die sein rebezchauffen eiten sted ist bildgrosser als der welchen auszereber altnisses wischen versiedene menchen setzen unmittelbar hat es haye den urmit zeyn emborste jungen je fullen willens auserungen sutan die auszenden gejaben nur einfluss sofern es aigen beranlasen aberingen en lebtiar wir klitsch es aima kensein laven gluck lich oder un gluck lich 4 aina us volkomner gesunt jaitu en die gluck licher organisaschen entstehen des haters temperament ein klare le vafter eindringen der machtigfassender geist ein gemas y ter samfter willes in borsuge die der kane en rango en die rage tumor sets de werden können das objektive ist bildgrus entlich er als das objektive ist in sich lichauff genus nueve décimos dais gilt von dem der hunger ist der best coach bis in aufsum laben des gini so der des eiligen den gris laste das matchen cold die dem jungling das umium bonum 5 why el ols west furden menchen dais duendi borgett unmittelbar nur in seinen bebußen dais duendi furselviges borgett so istoffen bar die beschafe neid des bebußen selbst das gucent licheste wendikomtes bilmer darauf an als auf die gestalten die der in auftreten alle praktuendigen use abgespielt im dumpfen bebußen einstrops sind seran gehendas bebußen de cervantes al siar www.lectulandia.com página 159 y name unbekemen gefangenis den donkixote es rief wes aine fur sich selbst hat wes in india in sam kate begleitet wendikin eim geben wendinemen kan dais ist bilgus entlich er als sols wes hier besitzt e oder wes hier in den augen andre east ainge streicher mensch unter altsich ingans licher in sam kate der xane etnen gedanken wendipantasien vortre flich warrenda instampfel angeweilen findet trots bestandigera wechselan boncha auspielen festen wendia ausfahrten ein guter gemasiter samfter charakter canvas erdurftigen um standen sufrieten sein warrenda imbos er begelicher neidischer charakter es ballen reich tunnich ist gete sagt mitrektin divan das okeste gluk ist die personlich kate vgl gete westos licher divan buxuleika 7 stack es ist dem menchen bon ausem bilguen iherbeis ucommen als man wal meint we will genuze sind nicht den ganz überflussig jan urestoren uendilastig welcher bestandig den genuze in eauser ordentlichen individualitat hat 6 ist dem nach das subjektive die personlich kate das guzentlicheste so ist das es lime de ben andrer seitz das das subjektive garnicht in unsrer mag testet sonder number anderlich fur das ganz elaben festestet warrende anderns way out punkte das haben wendidas vorsteggen doch gede moglich erweiser reich bar sind das en isige wesin sich glich der personlich kate in unsrer mag testet ist das man es ahí summo glichesten vorteil benutze also ir die art bon ausbildungsucom menlas a die irgrade angemessen ist und ich de andre meide und ich in die elage den stand bestchaft igunus iglo w versetze die da ise personlich kate entsperechen wendis weiten das man sich den genus der selben heralte das uister fordert selbster kentnis a wes irent steht der erworben echarakter bobo nimwerk 436 die welt als wille wendiborste jun book 4 55 es luz ocho dem zufolge ist will merge windabey wend man seine krafte sur ausbildungsaner personlich kate als wend man es a ii surer werbung bonglux gutterm bergwendet nur dort fletsteres na iso bernach lasigt werden das es urarmut furae wendidan mus die ausbildungsaner individualität angemessen sein bills wissen mag den bes rankten gebon lichen menchen nach dummer um brauch bar un genies bar der aus er ordentlichte kap gelanta bererst der kerwerbunder im angemessenen kentnis es um genus an er individualitat bill reich sind un gluck lich why el es a ione kentnis sind wendid och ist in der regel je dem er bemut su erwerben als ich zu bilden warrend westman ist will mer sum gluck beitragt als westman hat denn die personlich kate begleitet in uber a luendis uge de stunde hier wart ist abse luendinich relativ wuidies wei andern punkte es a ii gewaertes hogar der egen en wuertschatzun dies ogus entlich su unserm gluck ist 9 en ebils o lideren arun als die rubrik 3 es a ii ist nicht wui enardos uenditres dem gluck de idem zufolunter worfen kan imalso nicht entrisen werden wei es a ii umge kerte nicht der worben werden kan blos die es a it das alter verminder tess a ii jedoch mit ausnamen des moralischen charakters das ubrije unterliegt er not wendig das ist der ein sieg punkte borin enardos www.lektulandia.com pagina 159 uenditres dem borsug haven jedoch wuida solter die heist des feikeiten verminder tess verminder tess a uch die leidenschaften welcheck walber ursachen enardos uenditres haven eini gewaertes el wir kun jabs a beberis hast du so gilt sted du petronius zettiri kahn lukbi 6 uendiumge kerte kan die mei nun andreas um besitz berelfen dies nur narren werden den rang den besitz borsien der wort des besitzes ist in unsern taggen so algemein anerkant das hierkin en felan bedarf mit in berglichten hat er trezeine seraterische best-chaffeneit hier ist imbrun de die mei nun andrei irun mittelbarer wort ist problematisch beruta uf und reitelkeit schieb falle wo man es a iberachten muss ir mittelbarer wort cancer groß werden down service it suendi unsre personliche sichereit oft von irabangen man muss beides untercheiden westman borstel dh die mei nun andrei bonu en es change channel of den ersten blick als unsern glukungus entlich dareitelkeit berletzun saner eitelkeit schieb falle benitez 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 jedoch liegte sindermen glichen natur das wir großen wert darauf legen es ist kammer klarlich wiser je de mensch sich in erlich freut so oft hier seichen der gunstigen mein nun andrei merkte uendizein eitelkeit irgendwiches michelt wird oft troste tier sich über reales un gluk oder den mangel der guter en arun oendidos der seichen fremden beifals und die umgekehrte ist es um erstauenen wiser je de berletzun saner eitelkeit in krankte je de surux etzun gerin rutsatzun hier auf berut das geful der erreon se wendidiese eigen schaft magfurt das volveralten ser for der lich sein al surrogat der moralitat einem den kenden menchen siem des jedoch da ises geful mogliches te summa siegen sowohl wanim gesmeichelt wirdals wanim wie egeschiet denn das antzusamen sonst bleibti harina in etra origen esclavereian te fremdem meinun tam lebet amparbum estanimus quod laudis avarum subruita uti refisit soa in lastiges winziges ding istes wesein energeisigen sin niederdruck toderauffrichtet oras epistulae 2 1 vivi 170 y 9 a 80 na kraft de igutem namen musge de streven na krank los die sodem estate dienen na krumi moern sindurfen nur auserst wenige streven au es foliant párrafo 270 aristoteles teilt die guter indrei die ausern diedersiluendi diedes lives nikomachische etik y 8 jeher geort weitering we suver die vor suge desginis estet pandecti párrafo 131 4 te te hieren ar 38 socrates oras dubia istiamende wes dubia isti diagonal setzir peruken auf bon milion en loken diagonal setz de inenfusau feleno es oken diagonal du bleibst doach www.lectulandia.com página 159 ymer wes dubia isti guete faust bergleiche adversaria párrafo 299 hieren ar 38 en dien ar 24 que amnis animi voluptas omnisque a la crita sinio usita estute quisa beat kibus cum conferencia posit sentire magnifice de seipso hieren ar 47 11 se abandlan uber sexual ere espicilegia s 188 www.lectulandia.com página 159 artur scopenhauer cronología 1788 artur scopenhauer nace el 22 de febrero en danzig hoy dansk en la eiligen heistgasse número 114 hijo de heinrich floris scopenhauer nacido en 1747 propietario ya en la cuarta generación de una próspera empresa comercial la madre de arthur johanne henriette troziener nacida en 1766 culta y de temperamento alegre se convierte más tarde en autora de novelas sólo una imprevista indisposición de la madre impidió que arturo naciera en inglaterra durante un viaje emprendido expresamente para que el niño llegara al mundo como ciudadano inglés según la voluntad del padre el 3 de marzo se celebra el bautizo y el padre elige para su primogénito el nombre artur por ser corriente y de pronunciación parecida en todas las lenguas europeas es decir guiado por cierto deseo de convertir al hijo en un ciudadano del mundo 1793 el amor a la libertad empuja a heinrich scopenhauer al abandono de danzig anteriormente ciudad libre cuando ésta es anexionada por prusia se instala en hamburgo asumiendo el sacrificio de sufrir considerables pérdidas en el negocio 1797 nacimiento de la hermana edel arthur a la edad de nueve años viaja alejabre para pasar dos años en casa de un amigo de negocios del padre gregoire de bless y maire donde traba amistad con el hijo de este antime gregoire al volver de francia arthur se ha convertido en un francés acabado y recordará esta época como la más feliz de su infancia 1799 cursa estudios en la escuela range un colegio privado de comercio por dominar pronto todas las materias arthur ruega al padre que le permita estudiar humanidades en un instituto de enseñanza media heinrich scopenhauer lo considera innecesario y en cierto modo tiende una trampa al hijo proponiéndole dos alternativas estudios de humanidades o un viaje de formación por europa 1803 a 1804 arthur cede a la tentación del viaje que le llevará a holanda inglaterra francia suiza austria sailis chie y prusia en 1803 pasa varias semanas en wimbledon en la casa eagle para aprender el inglés 1805 de vuelta en hamburgo arthur comienza un aprendizaje de comercio en la firma genis el 20 de abril muere su padre en un accidente cuyas características caída desde un tragaluz en el almacén permiten sospechar que se trata de una muerte voluntaria 1806 después de liquidar el negocio familiar la madre y la hermana abandonan para siempre hamburgo arthur permanece allí en una grave crisis y viviendo aventuras eróticas turbulentas sin conseguir todavía tomar la decisión de abandonar la formación de comerciante se dedica a leer las obras de metíes clodíes w h waken rode y ludwig tieck www.lectulandia.com página 159 1807 a 1809 después de amargas peleas con la madre ahora instalada en weimar donde juega un papel brillante en los círculos cultos alrededor de la corte arthur puede cursar estudios de bachillerato bajo la tutela del director del instituto de enseñanza media de goate y luego continúa en weimar su preparación para ingresar en la universidad el 9 de octubre de 1809 se matricula en la universidad de gottingen al alcanzar la mayoría de edad scopenhauer recibe en 1809 su parte de la herencia familiar que le permite pese a ciertos altibajos llevar una vida relativamente holgada de rentista durante el resto de su vida 1809 a 1811 intensos estudios científicos en gottingen donde está matriculado como estudiante de medicina aunque asiste con preferencia a las lecciones de filosofía del profesor gs schultz quien le introduce en el pensamiento de platón y kant que serán sus filósofos predilectos durante toda la vida 1811 a 1813 en otoño de 1811 scopenhauer se matricula en la universidad de berlín donde asiste a las clases de fichte y sleiermacher quienes acaban por decepcionarle las guerras napoleónicas y sus secuelas determinan a scopenhauer a abandonar la capital prusiana 1813 a 1814 breve temporada en weimar donde la madre recrimina a artur su difícil carácter en parte heredado del padre declarando abiertamente que la convivencia le resulta insoportable scopenhauer se instala en rudolstadt una pequeña ciudad cercana a weimar donde escribe su tesis doctoral la cuádruple raíz del principio de la causa suficiente con la que obtiene el título de doctor el 13 de octubre de 1813 nuevamente residente en weimar scopenhauer mantiene una relación cordial con goethe quien está elaborando su teoría de los colores en aquel momento gracias al trato con el orientalista friedrich mache scopenhauer se familiariza con la filosofía india que tendrá una influencia importante en todo su pensamiento posterior 1814 a 1818 diferencias violentas con la madre en mayo de 1814 scopenhauer se instala en dresden donde se mueve en círculos literarios traba nuevas amistades se interesa por las importantes colecciones de arte y frecuenta la biblioteca en 1815 redacta el tratado sobre la visión de los colores que aparece impreso en 1816 y no despierta el pleno entusiasmo de goethe por su desarrollo independiente scopenhauer redacta la primera versión de el mundo como voluntad y representación obra que termina en marzo de 1818 y que publica el editor f a brock house en 1819 con un resultado comercial desastroso 1818 a 1819 viaje por italia que lleva a scopenhauer a venecia roma nápoles paestum y milán después de pasar en venecia una aventura amorosa con una desconocida a la que llama dulcinea y donde evita por celos un encuentro con lord byron scopenhauer recibe en milán la noticia de la quiebra del banco mal de danzig donde tenía depositada parte de su fortuna tras una rápida vuelta a alemania para resolverlos www.lectulandia.com página 159 problemas generados por esta desgracia vuelve a visitar weimar y toma la decisión de solicitar un puesto docente en la universidad de berlín para prevenir eventuales problemas económicos en el futuro 1820 el 23 de marzo imparte una lección de prueba sobre el tema de su tesis doctoral en la universidad de berlín y se le da la licencia para ofrecer a continuación un seminario sobre el conjunto de la filosofía o la doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano al poner el horario de su seminario ostentosamente a la misma hora del curso principal de hegel son muy pocos los estudiantes que se interesan por él 1821 scopenhauer recupera el dinero depositado en el banco malandco que había quebrado en 1819 la agresión física contra una vecina será castigada cuatro años después molesto por la conversación con dos otras mujeres de la costurera loguise marca alojada en una habitación contigua a su piso scopenhauer trata de echar a esta vecina de la planta que comparten y ella le denuncia por lesión corporal valiéndose de un certificado médico apropiado en un juicio celebrado en 1825 scopenhauer se ve condenado a pagar una renta vitalicia de 60 táleros hasta la muerte de loguise marca en 1845 1822 segundo viaje a italia visitas a milán venecia y florencia 1823 vuelta a alemania en mayo durante una visita a munich ca enfermo y no puede abandonar la ciudad durante un año entero sufre episodios de grave depresión relacionados con la sordera del oído derecho 1824 pasa tres semanas de cura en el balneario de gastein en junio y a partir de septiembre vuelve a vivir en dresden 1825 a 1831 en abril de 1825 scopenhauer vuelve a berlín intentando nuevamente su suerte como docente universitario pese a la persistente falta de éxito público aparece finalmente un comentario positivo de jean paul sobre su obra el mundo como voluntad y representación en una revista de reseñas de libros scopenhauer traduce el oráculo manual y arte de prudencia de baltasar gracián trabajo que sólo se publicará después de su muerte en agosto de 1831 huye de berlín a causa de la epidemia de cólera que poco después le costará la vida a hegel pasa todo el invierno en frankfurt 1832 a 1833 durante casi un año reside en manheim y en julio de 1833 se instala definitivamente en frankfurt 1835 a 1836 redacción y publicación de la obra sobre la voluntad en la naturaleza traducida en 1900 por miguel de unamuno al castellano 1837 escrito dirigido a la comisión para la instalación de un monumento a guete en el que propone criterios para su realización scopenhauer colabora en la edición de las obras completas de kant defendiendo con éxito la inclusión de la primera versión de la crítica de la razón pura en lugar de la segunda con modificaciones 1838 muerte de la madre www.lectulandia.com página 159 1838 a 1841 redacción del ensayo sobre la libertad de la voluntad humana premiado por la real sociedad noruega de las ciencias en 1840 aspira a un premio de la real sociedad danesa de las ciencias con el ensayo sobre el fundamento de la moral pero no gana el premio ambos textos se publican en 1841 bajo el título los dos problemas fundamentales de la moral en 1840 scopenhauer encuentra un primer seguidor y defensor de su pensamiento el doctor julius frauenstadt al que se juntarán otros apóstoles en los años que siguen de 1843 a 1844 scopenhauer se aloja en la casa choneausicht bellavista número 16 donde residirá durante 16 años termina la segunda parte de el mundo como voluntad y representación completando así su obra principal que aparece en 1844 en una segunda edición en la editorial brockhaus bajo la condición de renunciar a los derechos de autor 1849 muerte de la hermana edel después de un breve reencuentro 1851 publicación de parerga y paralipómena que contiene como parte principal luz aforismo sobre la sabiduría de la vida también en este caso el autor renuncia a sus honorarios aunque será la primera obra que le dará cierta popularidad 1854 segunda edición de la voluntad en la naturaleza Richard Wagner manda a scopenhauer su libreto de la trilogía el anillo de los nivelungos el filósofo opina que Wagner tiene más talento como poeta que como compositor 1858 con motivo de su septuagésimo aniversario escopenhauer recibe la invitación a incorporarse como miembro de la real academia de las ciencias de berlín pero el filósofo rechaza este homenaje 1860 el 9 de septiembre escopenhauer contrae una pulmonía que acaba con su vida el 21 del mismo mes el 26 de septiembre recibe sepultura en el cementerio principal de frankfurt www.lectulandia.com página 159 bibliografía de las obras de scopenhauer y de sus traducciones al castellano uberdiebierfache burcel de satsesbam sureichenden grunt einepilosofischeabandlan rudolstadt hafbukwendikansthandlan 1813 segunda edición frankfurt diagonal m johann christian hermanche buchandlan 1847 traducción castellana bajo el título de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente madrid 1911 por eduardo obejero y maury buenos aires aguilar 1967 por vicente romano garcía madrid 1981 gredos por leopoldo eulogio palacios uberda cenuendi die farben leipzig art noch 1816 segunda edición 1854 die welt als wille wendy borste june leipzig f a brockhaus 1819 segunda edición ampliada 1844 tercera edición 1859 traducción castellana bajo el título el mundo como voluntad y representación madrid aguilar 1921 por eduardo obejero y maury reimpresiones de la misma traducción pero que prescinden todas ellas de la segunda parte buenos aires aguilar 1960 méxico por rua 1983 madrid orbis 1985 teoria colorum fisiológica escriptores ophthalmologis y miners camp de justice radius volumen 3 leipzig 1830 se trata de una traducción al latín por scopenhauer mismo para esta edición valte ser gracia en sandora que luendikans der welt club gate el oráculo manual y arte de prudencia de gracián del oráculo manual y arte de prudencia de gracián existía una traducción alemana realizada por a g kronmayer y publicada en leipzig en 1686 bajo el título l om de curo der baltasar gracias volkomener statzu en die weltweiser el cortesano o el perfecto sabio en asuntos políticos y mundanos der will in the nature der will in the nature frankfurt diagonal m smerberg 1836 segunda edición frankfurt diagonal m joe christ hermán chevu chandlan 1854 tercera edición leipzig brock house 1867 traducción castellana bajo el título sobre la voluntad en la naturaleza madrid 1900 por miguel de unamuno varias reimpresiones con un prólogo y notas de santiago gonzález noriega madrid alianza 1970 octava reimpresión 1998 die beiden grunde probleme de retic beandelt ins wey akademischen preisriften www.lectulandia.com página 159 uber die freie desmenglichen willens gekront von der konigl norwichischen societat der wissenschaften sudrontheim am 26 januar 1839 uber das fundament der moral nicht gekront von der kadenischen societat der wissenschaften zu kopenhagen den 30 januar 1840 frankfurt diagonal m joe christ hermán chevu chandlan 1841 segunda edición revisada y ampliada leipzig brock house 1860 traducción castellana bajo el título los dos problemas fundamentales de la ética madrid siglo 21 1993 por pilar lópez de santamaría con introducción y notas versiones anteriores sobre el libre albedrío y el fundamento de la moral dos bols buenos aires aguilar 1965 por vicente romano garcía reimpreso en 1970 sobre la libertad humana madrid revista de occidente 1934 por eugenio imas parerga wendy paralipomena parerga wendy paralipomena klein pilosofis chesriften berlín aw jain 1851 versiones castelanes se trata en todos los casos de versiones no completas parerga y paralipomena aforismos sobre la sabiduría de la vida madrid 1889 traducción de antonio sosaya eudemología tratado de mundología o arte del bien vivir madrid la españa moderna s.a. se trata de la traducción anterior pero firmada por edmundo gonzález blanco reimpresa en buenos aires siglo 20 1943 bajo el título el arte del bien vivir y en madrid edaf 1965 y 1983 bajo el título el arte del buen vivir otras versiones existentes son aforismos de filosofía práctica madrid 1927 traducido por luis roy de luis aforismos sobre la felicidad en la vida madrid caro rayo editor 1929 eudemonología parerga y paralipomena aforismos sobre la sabiduría de la vida y pensamientos escogidos madrid ediciones ibéricas 1961 varias reimpresiones traducción prólogo y notas de juan bebergua www.lectulandia.com página 159 obras completas arthur scopenhauer sampliche werke 6 vols compilación de julius frauenstadt leipzig brockhaus 1873 a 1874 segunda edición revisada 1878 arthur scopenhauer sampliche werke en 12 vols stuttgart berlín jg kotasche buchandlan 1894 arthur scopenhauer sampliche werke 5 vols grossersog wilhelm ernsthausgabe compilada por eduard grisbach leipzig inselberg 1920 arthur scopenhauer sampliche werke compilado por paul dusen y otros prevista en 16 vols vols 7 8 y 12 no aparecieron munich piper 1911 a 1942 arthur scopenhauer sampliche werke compilación de arthur upcher basada en la primera edición de j frauenstadt 7 vols wiss baden brockhaus 1937 a 1941 2ª edición 1946 a 1950 3ª edición definitiva 1972 arthur scopenhauer werke suricher ausgabe 10 vols basada en la edición crítica de upcher surich diogenes 1977 arthur scopenhauer der handrift lichenachlas 5 vols compilado por arthur upcher frankfurt diagonal m kramer 1966 a 1975 reimpresión munich deutsche etas chembuch berlag 1985 traducción castellana parcial manuscritos berlineses sentencias y aforismos selección introducción traducción y notas de roberto rodríguez aramayo arthur scopenhauer pilosofis chevor les ungen aues dem handrift lichenachlas 4 vols compilado por volker spierlin munich piper 1985 traducción castellana parcial metafísica de las costumbres edición bilingüe traducción introducción y notas de roberto rodríguez aramayo madrid debate diagonal cesic 1993 arthur scopenhauer gesamel tebrief compilado por arthur upcher bon bouvier 1972 segunda edición revisada 1987 nota de la traductora agradezco buena parte de las referencias de las traducciones al castellano de scopenhauer a las cuidadosas ediciones de roberto rodríguez aramayo arriba citadas www.lectulandia.com página 169 antologías en traducción castellana arturo scopenhauer obras dos vols buenos aires el ateneo 1951 traducción de eduardo ovejero y edmundo gonzález blanco arturo scopenhauer la estética del pesimismo el mundo como voluntad y representación antología barcelona labor 1976 edición a cargo de jose francisco y bars scopenhauer la abolición del egoísmo antología y crítica barcelona montesinos 1986 selección y prólogo de fernando sabater arturo scopenhauer arturo scopenhauer antología barcelona edición y traducción de andrés sánchez pascual www.lectulandia.com página 169 artur scopenhauer danzín república de las dos naciones 1788 frankfurt del manu reino de prusia 1860 filósofo alemán conocido por su filosofía del pesimismo nacido en danzig actual dansk polonia scopenhauer estudió en las universidades de gotinga berlín y jena se instaló en frankfurt del manu donde llevó una vida solitaria y se volcó en el estudio de las filosofías budista e india hinduista y en el misticismo también estuvo influenciado por las ideas del teólogo dominico místico y filósofo ecléctico alemán maister eckhart del teósofo y místico alemán jacob bohume y de los eruditos del renacimiento y la ilustración en su obra principal el mundo como voluntad y representación 1819 expone los elementos éticos y metafísicos dominantes de su filosofía atea y pesimista scopenhauer en desacuerdo con la escuela del idealismo se opuso con dureza a las ideas del filósofo alemán jorge wilhelm friedrich hegel que creía en la naturaleza espiritual de toda realidad en su lugar scopenhauer aceptaba con algunas reservas la teoría del filósofo alemán immanuel kant de que los fenómenos existen sólo en la medida en que la mente los percibe como representaciones sin embargo no estaba de acuerdo con este en que la cosa en sí dingansich o realidad última exista más allá de la experiencia la identificaba por su parte con la voluntad experimentada no obstante la voluntad no está limitada a una acción voluntaria previsible sino que toda actividad experimentada por la personalidad es voluntad incluidas las funciones fisiológicas inconscientes esta voluntad es la naturaleza innata que cada ser experimenta y adopta en el tiempo y el espacio como apariencia del cuerpo que es www.lectulandia.com página 169 así su representación partiendo del principio de que la voluntad es la naturaleza innata de su propio cuerpo como una apariencia en el tiempo y en el espacio scopenhauer llegó a la conclusión de que la realidad innata de todas las apariencias materiales es la voluntad y que la realidad última es una voluntad universal para scopenhauer la tragedia de la vida surge de la naturaleza de la voluntad que incita al individuo sin cesar hacia la consecución de metas sucesivas ninguna de las cuales puede proporcionar satisfacción permanente a la actividad infinita de la fuerza de la vida o voluntad así la voluntad lleva a la persona al dolor y a un ciclo sin fin de nacimiento muerte y renacimiento sólo se puede poner fin a esto a través de una actitud de renuncia en la que la razón gobierne la voluntad hasta el punto en que ésta cese esta filosofía influyó también su concepción del origen de la vida partiendo de una idea de la naturaleza como conciencia impulsora mostró una fuerte influencia budista en su metafísica y un logrado sincretismo de ideas budistas y cristianas en sus reflexiones éticas desde el punto de vista epistemológico las ideas de scopenhauer pertenecen a la escuela de la fenomenología famoso por su misoginia aplicó sus ideas también a la actividad sexual humana para afirmar que los individuos se unen no por un sentimiento de amor sino por los impulsos irracionales de la voluntad huellas de la filosofía de scopenhauer pueden distinguirse en las primeras obras del filósofo y poeta alemán friedrich nietzsche en las óperas del compositor alemán richard wagner y en muchos de los trabajos filosóficos y artísticos del siglo 20 www.lectulandia.com p. 169 notas www.lectulandia.com p. 169 editada por julius frauenstaten arthur scopenhauer's handrift lichernach las brogue house leipzig 1864 por eduard gris bakken arthur scopenhauer's handrift lichernach las volumen 2 reclam leipzig 1892 por franz mokrauer en arthur scopenhauer sampliche werke camp de paul dusen volumen b piper munich 1923 y por arthur uccher en der handrift lichernach las volumen 3 kramer frankfurt diagonal m 1970 posteriormente reeditado por deutsche etas chembuch berlag munich 1985 una edición mia apareció en italiano en edelfi milán 1991 201 1998 y en alemán en inselberg frankfurt diagonal m 1995 31 1999 traducciones al castellano disponibles el arte de tener razón edaf madrid 1996 dialéctica herística o el arte de tener razón expuesta en 38 estratagemas trota madrid 1997 www.lectolandia.com www.lectolandia.com página 169 a scopenhauer der handrift lichenach las camp de aucher 5 vols volumen 4 dividido en 2 vols parciales kramer frankfurt diagonal m pp 1966 a pp www.lectolandia.com página 169 a scopenhauer der handrift lichenach las ivid volumen i pp 81 a 82 www.lectolandia.com página 169 4 ivid pp 127 www.lectolandia.com página 169 más bien como sugerencia para posteriores investigaciones nos hemos atrevido a incluir en las notas de esta versión castellana algunas citas del oráculo manual que podrían haber inspirado a scopenhauer la proximidad de ambos pensadores es de todos modos más de fondo que literal pero aún así inconfundible ndt www.lectolandia.com página 169 la carta a kill del 16 de abril de 1832 se encuentra en a scopenhauer jesamelte brief camp por aucher bon 1978 pp 131 a 132 véase también la carta a broke house del 15 de mayo de 1829 ivid pp 111 a 113 y en das bucals willy wendy borste yun arthur scopenhauer's brief which is the meet friedrich arnold broke house camp de la yerlut chaos beck munich 1996 pp 45 a 47 más tarde entre otoño de 1831 y mediados de abril de 1832 scopenhauer tradujo el conjunto de las 300 máximas del oráculo manual y gracias a la mediación del amigo kill encontró un editor friedrich fleischer en leipzig que estaba dispuesto a publicar su traducción sin embargo el acuerdo no llegó a realizarse debido a las condiciones exigidas por scopenhauer julius frauenstat editó la traducción póstumamente valtecer gracias andorake luendikans der welt klugeit broke house leipzig 1862 www.lectulandia.com página 179 literalmente bajo cuatro ojos modismo alemán que significa hablar en privado dos personas ndt www.lectulandia.com página 179 el texto hasta la regla número 30 se encuentra en foliant párrafo 124 véase a scopenhauer der handrift lichenachlas compilado por outcher 5 vols volumen 4 en 2 vols parciales grammer frankfurt diagonal m 1966 a 1975 reimpresión deutsche etas chembuch berlag munich 1985 volumen 3 página 168 a 277 www.lectulandia.com página 179 véase el número 49 www.lectulandia.com página 179 en lugar de es decir en lugar de todo el párrafo a partir de debería punto porque aquí prescindo totalmente del punto de vista más elevado y verdadero que es el metafísico y ético por lo que dejo de lado el enjuiciamiento que resultaría de aquel en cuanto al curso de la vida humana y me sitúo plenamente en el punto de vista empírico de la conciencia natural ante el cual la vida aparece como fin en sí mismo por lo que ella desea atravesarla de la manera más agradable antes toda esta disquisición se basa en una acomodación y por eso sólo tiene un valor relativo en segundo lugar la misma no pretende ser completa de otro modo debería haber compilado todo lo que han dicho otros en su retórica y 5 aristote les ofrece una breve eudemonología es un verdadero modelo de un palabreo ampuloso y sobrio casi como si fuese de christian wolf además foliant párrafo 270 es decir el esbozo de una nueva introducción para la eudemonología véase más abajo página 103 y ss www.lectulandia.com página 179 variante porque el hombre corriente no tiene la suficiente resolución para ello y porque este método no lleva en absoluto a la finalidad que es la felicidad verdadera y no la aparente www.lectulandia.com página 179 todo eso malo www.lectulandia.com página 179 antes foliant párrafo 270 es decir el nuevo esbozo de introducción para la eudemonología véase más abajo páginas 93-101 www.lectulandia.com página 179 después tachado porque el tratamiento de la naturaleza animal e inanimada restante aquí sólo lo tomamos en consideración en la medida en que ésta repercute en nosotros mismos por lo que se puede incluir en la primera parte en el margen 3 menor que reglas mayor que contra el curso del mundo www.lectulandia.com página 179 cuartant 1826 párrafo 108 menor que nada tiene un premio más seguro que la alegría porque en ella el premio y el acto son lo mismo nota aquel que está alegre siempre tendrá un motivo para estarlo a saber justamente el de estar alegre nada puede sustituir cualquier otro bien tan segura y abundantemente como la alegría cuando uno es rico joven apreciado y se quiere enjuiciar su felicidad queda la pregunta de si además está alegre pero a la inversa si está alegre no importa si es joven viejo pobre o rico es feliz por eso siempre que llega la alegría debemos abrirle todas las puertas porque nunca llega a deshora en lugar de tener a menudo reservas de permitirle que entre queriendo ponderar primero si realmente tenemos motivos de estar alegres o si no nos distrae de nuestras reflexiones serias y graves preocupaciones lo que mejoramos con estas es muy incierto la alegría en cambio es la ganancia más segura y puesto que tiene su valor sólo para el presente es el bien más elevado para seres cuya realidad tiene la forma de un presente indiviso entre dos tiempos infinitos sí por tanto la alegría es el bien que sustituye a todos los demás pero al que no puede sustituir ningún otro deberíamos preferir la adquisición de este bien a cualquier otra aspiración ahora bien es cierto que nada contribuye menos a la alegría que las circunstancias exteriores de la felicidad y nada más que la salud por eso debemos preferir esta a todo lo demás todas las fuertes o desagradables emociones del ánimo también todos los grandes y continuos esfuerzos intelectuales y en concreto procurar mantener este alto grado de la salud perfecta cuya flor es la alegría finalmente a diario al menos dos horas de movimiento rápido al aire libre mayor que a escopenhauer der hand rift lichen achlas volumen 3 páginas 238 a 239 www.lectulandia.com páginas 179 véase diógenes laertius vitae pilosoforum x 149 también 127 cicerón definibus bonorum y timalorum y 14 y 16 www.lectulandia.com páginas 189 confusamente ndt www.lectulandia.com páginas 189 alusión al poema versicht resignación de friedrich schiller www.lectulandia.com páginas 189 procedente de brief tasche párrafo 98 a escopenhauer der hand rift lichen achlas volumen 3 p 176 www.lectulandia.com páginas 189 de brief tasche párrafo 57 a escopenhauer der hand rift lichen achlas volumen 3 p. 163 en el margen de este párrafo escopenhauer apunta anotado para la eudemonología el intercalado en este lugar es una conjetura del compilador www.lectulandia.com páginas 189 de el mundo como voluntad y representación libro 4 párrafo 55 edición alemana páginas 357 a 362 www.lectulandia.com páginas 189 en el sentido griego de daimon espíritu o voz interior a menudo en contradicción con los propósitos conscientes ndt www.lectulandia.com páginas 189 el pasaje es una anotación marginal a el mundo como voluntad y representación libro 4 párrafo 55 que forma parte de los apuntes al margen que otto weiss publicó en su edición de la obra 2 bols gc and becker leipzig 1919 aquí volumen 1 páginas 859 a 860 escopenhauer la incluyó posteriormente con algunas correcciones y modificaciones al comienzo del tercer capítulo de los aforismos para la sabiduría de la vida www.lectulandia.com páginas 189 el pasaje se encuentra en el mundo como voluntad y representación libro 4 párrafo 57 páginas 372 a 376 véase también aforismos para la sabiduría de la vida capítulo 2 en parerga y para lipómena volumen y página 347 www.lectulandia.com páginas 189 medicamento que como las cantáridas se emplea para levantar vejigas en la piel ndt www.lectulandia.com páginas 189 las 50 hijas de danaos condenadas a llenar una bota sin fondo por no haber cumplido ciertos deberes rituales o según otras tradiciones mitológicas por haber matado a sus esposos menciones de episodios divergentes en esquilo apolodoro horacio y otros ndt www.lectulandia.com páginas 199 término francés que significa oportunidad de ataque ndt www.lectulandia.com páginas 199 hombre de espera argüye gran corazón con ensanches de sufrimiento nunca apresurarse ni apasionarse sea uno primero señor de sí y lo será después de los otros jaz de caminar por los espacios del tiempo al centro de la ocasión la detención prudente sazona los aciertos y madura los secretos la muleta del tiempo es más obradora que la acerada clave de hércules el mismo dios no castiga con bastón sino con razón gran decir el tiempo y yo a otros dos la misma fortuna premia el esperar con la grandeza del galardón gracián oráculo manual no cabe duda de que gracián y skopenhauer se inspiran aquí en séneca de todos modos esta reflexión podría haber tenido un valor especial de consuelo para skopenhauer en su infructuosa espera de cierta resonancia de su obra principal ndt www.lectulandia.com página 199 véase el mundo como voluntad y representación 4 párrafo 55 nos parecemos a los elefantes capturados que durante muchos días están terriblemente enfurecidos y forcejean hasta que ven que es infructuoso y súbitamente ofrecen serenamente su nuca al yugo domados para siempre somos como el rey david quien suplicó a dios sin cesar y se mostró desesperado mientras vivía su hijo pero una vez muerto el hijo dejó de pensar en él la historia se encuentra en 2 samuel 12,15-23 www.lectulandia.com página 199 séneca epistula ea de lucilium 17,105 www.lectulandia.com página 199 a skopenhauer der handrift lichen achlas volumen 3 pipi 238 a 239 www.lectulandia.com página 199 probablemente se refiere a un cuadro del pintor joan jaimrich tisbein 1751 a 1829 quien acompañó a guete a nápoles en 1787 y actuó allí como director de la academia de arte de 1789 a 1798 198. N.D.T. www.lectulandia.com, p.199. Shakespeare, Alswell that ends well, 3, 2, y have felt so many works of joy and grief, diagonal that the first phase of neither, on the start, diagonal can woman me unto it. He sufrido tantos golpes de alegría y pena, que ya ninguna de las dos, al primer asomo, diagonal puede desanimarme. www.lectulandia.com, p.199. Debrief Tasche, p.98, A.S. Kopenhauer, Der Handrief Klitsche Nachlas, vol. 3. P.176. Esta regla para la vida retoma el tema de la regla número 1. www.lectulandia.com, p.199. Posteriormente tachado. www.lectulandia.com, p.199. E.P.52. www.lectulandia.com, p.209. En castellano en el original. N.D.T. www.lectulandia.com, p.209. Véase número 22. www.lectulandia.com, p.209. En foliant, p.138, A.S. Kopenhauer, Der Handrief Klitsche Nachlas, vol. 3. P.P. 284 a 286. www.lectulandia.com, p.209. Templar la imaginación, unas veces corrigiéndola, otras ayudándola, que es el todo para la felicidad y aún ajusta la cordura. Da en tirana, ni se contenta con la especulación, sino que obra, y aún suele señorearse de la vida, haciéndola gustosa o pesada, según la necedad en que da, porque hace descontentos o satisfechos de sí mismos. Representa a unos continuamente penas, hecho verdugo casero de necios, propone a otros felicidades y aventuras, todo alegre desvanecimiento. Todo esto puede, si no la enfrena la prudentísima sindéresis. Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia, p.24. N.D.T. www.lectulandia.com, p.209. Véase número 15. www.lectulandia.com, p.209. Nota, y también porque nuestro juicio sobre aquello que nos conviene o perjudica es muy engañoso, puesto que cualquiera se ha lamentado a menudo de aquello que después le fue provechoso y ha saludado con alegría lo que se convirtió en fuente de sus sufrimientos. Girolamo Cardano, de Utilitate Ex Adversis Capienda, publicado por J.A. von der Linden, Idzard y Valk, Freniker E, 1648. www.lectulandia.com, p.209. Véase número 14. www.lectulandia.com, p.209. Aquí número 10. www.lectulandia.com, p.209. Véase foliant, p. 270, p. 270, es decir el nuevo esbozo de introducción a la eudemonología, véase más abajo p. 93 y ss. www.lectulandia.com, p. 209. Para número 9. www.lectulandia.com, p. 219. La felicidad sólo es un sueño, y el dolor es real, Voltaire, carta a M. L. Marquis de Florian, Feni, 16 de marzo 1774. www.lectulandia.com, p. 219. Espicilegia, p. 37, menor que sólo los propios pensamientos contienen verdad y vida, porque sólo se comprenden del todo los propios pensamientos. Los pensamientos ajenos, que se leen, son mierda cagada mayor que, a Skopenhauer, Der Handriff Klitsch en Hachlas, volumen 4, volumen parcial 1, p. 255. www.lectulandia.com, p. 219. Quien quiere librarse de un mal, siempre sabe lo que quiere, quien quiere algo mejor de lo que tiene, es totalmente ciego, guete, las afinidades selectivas, parte i, capítulo 2, hacia el final. www.lectulandia.com, p. 219. Véase número 17. www.lectulandia.com, p. 219. Para esto, véase número 34. www.lectulandia.com, p. 219. Defoliant, p. 273. Véase a Skopenhauer, Der Handriff Klitsch en Hachlas, volumen 3, p. 387 a 388. www.lectulandia.com, p. 219. Foliant, p. 145, menor que nos familiarizamos con la vida antes por medio de la poesía que a través de la realidad, las escenas descritas flotan en la aurora de nuestra juventud ante nuestros ojos y sentimos un fuerte anhelo de verlas realizadas. Este engaña mucho. Porque el encanto que tienen estas imágenes es precisamente el hecho de que sean meras imágenes y no cosas reales y que al contemplarlas nos encontramos en la tranquilidad y el pleno contentamiento de la cognición pura. Hacer algo realidad significa fundirlo con la voluntad, y la voluntad conlleva inevitablemente sufrimiento. Todas las cosas son bellas cuando se ven, pero penosas cuando son. Lo que nos disgusta en la vida, diagonal como imagen lo disfrutamos de buen grado. Goethe, Matousu, Parabolisch, Lema sobre, Parabólico, en, Werke, Weimar e Ausgabe, Bolaou, Weimar, 1887-1919, vol. 1, p. 327, spruche, punto. Mayor que, A. Skopenhauer, Der Handrief Klitsch en Achlas, vol. 3, p. 295. www.lectulandia.com, p. 219. B. A. S. Reisebach, 1822, p. 142, menor que la característica de la primera mitad de la vida es el siempre insatisfecho anhelo de felicidad, la de la segunda mitad, la preocupación muchas veces cumplida ante el desfortunio, de modo que ambas son infelices. De joven, cuando sonaba el timbre o se llamaba a la puerta, me sentí contento porque pensaba que ya estaba llegando. Ahora, cuando se llama a la puerta, me asusto porque pienso, ahora llega. La razón de la diferencia es que, al haber llegado a la segunda mitad, la experiencia nos ha enseñado que toda felicidad es una quimera, el desfortunio, en cambio, es real mayor que, A. Skopenhauer, Der Handrief Klitsch en Achlas, vol. 3, p. 58, y p. 23, menor que lo mismo que la segunda mitad de una secuencia musical, la segunda mitad de la vida contiene menos ambición, pero más tranquilidad, calma mayor que Ivid, p. 8. www.lectulandia.com, p. 219. Acerca de ello, número 40. www.lectulandia.com, p. 219. Dice la regla para la vida de Epicteto según Aulus Geyus. Noctes Acticae, 17, 19, 6. www.lectulandia.com, p. 229. Acerca de ello, número 36. www.lectulandia.com, p. 229. Acerca de ello, número 24. www.lectulandia.com, p. 229. Versión Castellana, Epicuro, Ética, Texto Bilingüe, Estudio Introductorio y Traducción de Carlos García Gual y Eduardo Acosta, Barral, Barcelona 1973, p. 107 y 113. www.lectulandia.com, p. 229. Cazabola, juego de destreza muy extendido en Francia en la época de Enrique III y mencionado como, Billy Borset, por Ravela, Gargantúa, y. En concreto se trata de un juguete que consiste en una bola con un agujero, atada con un cordel a un palo en el cual hay que enfilar la bola después de tirarla al aire, según Petit Robert, Dicción Aire de la Lange Francaise, N.D.T. www.lectulandia.com, p. 229. Las reglas 31 a 35 se encuentran en adversaria, p. 89 bajo el título, Fortset Zunder Eudamonik, Continuación de la Eudemonía, A.S. Kopenhauer, Der Handrift Lichtenachlas, vol. 3, p. 514 a 516. www.lectulandia.com, p. 229. No entrar con sobrada expectación. Ordinario desaire de todo lo muy celebrado antes, no llegar después al exceso de lo concebido. Nunca lo verdadero pudo alcanzar a lo imaginado, porque el fingirse las perfecciones es fácil, y muy dificultoso el conseguirlas. Cásase la imaginación con el deseo, y concibe siempre mucho más de lo que las cosas son. Por grandes que sean las excelencias, no bastan a satisfacer el concepto, y como le hayan engañando con la exorbitante expectación, más presto le desengañan que le admiran. La esperanza es gran falsificadora de la verdad, corríjala la cordura, procurando que sea superior la fruición al deseo. Unos principios de crédito sirven de despertar la curiosidad, no de empeñar el objeto. Mejor sale cuando la realidad excede al concepto y es más de lo que se creyó. Faltará esta regla en lo malo, pues le ayuda la misma exageración. Desmiéntela con aplauso, y aún llega a parecer tolerable, lo que se temió extremo ruin, Baltasar Gracián, oráculo manual. N.D.T. www.lectulandia.com, página 229. Compárese, en general, Cardanus, de utilitate ex adversis capienda, y, Ivaconi Faber Fortunae. www.lectulandia.com, página 229. Debe seguir directamente al número 31. www.lectulandia.com, página 229. Un ejemplo de ello y promesí es Posi, dos Volts, Aumann, Bruselas, 1836, volumen I. Página 115. Skopenhauer alude a la conducta de Don Rodrigo después de la disputa con su hermano Cristoforo, de la que se habla en el capítulo 7 de la novela. www.lectulandia.com, página 229. Y aquí pondremos al margen la observación que se refiere a una doctrina mucho más elevada, a saberla de la, destino, según la cual el último factor es obra de nuestra conciencia y el primero obra de nuestro inconsciente. Cualquiera sabe que en el sueño ocurre así, pero que en la vida misma no es de otra manera, eso solo lo podrán entender unos pocos. El sueño es el monograma de la vida. www.lectulandia.com, página 239. Acerca de ello, número 23. www.lectulandia.com, página 239. Relacionado con número 42. www.lectulandia.com, página 239. Las reglas número 36 a 50 con excepción de número 37 se encuentran en Adversaria, párrafo 215 bajo el título, Forzitzund der Eudamonik, continuación de la Eudemonika, a Skopenhauer, der Handrief Klitschenachlass, volumen 3 páginas 590 y 6601. www.lectulandia.com, página 239. Acerca de ello, números 35 y 42. www.lectulandia.com, página 239. Cogitata, página 18, inédito, transcrito del manuscrito autográfico. www.lectulandia.com, página 239. En el margen, en su caso el futuro siempre presta del presente, mientras que en el caso del necio imprudente el presente siempre presta del futuro, por lo que éste acaba estando en quiebra. www.lectulandia.com, página 239. Para incluir en foliant, párrafo 270, página 364, es decir, en el nuevo esbozo de introducción a la Eudemonología, véase más abajo, páginas 97 s. www.lectulandia.com, página 239. Cogitata, página 361, inédito, transcrito del manuscrito autográfico, menor que lo que uno es en sí mismo y, tachado, por eso, tiene por sí mismo, en resumen, su personalidad y luego valor, es lo único inmediato para su felicidad y bienestar. Todo lo demás es mediato y por eso su efecto puede anularse, el de lo primero no, por eso suscita una envidia tan especial cuando otros lo perciben, en el margen, la mayor dicha es la personalidad. Goethe Westos Licher Divan, el Divan Occidental Oriental, libro Zuleika, parte séptima, punto mayor que. www.lectulandia.com, página 239. Pandectai, párrafo 156, menor que sí es cierto, como dice Goethe, Dictun Wendy Barreit, volumen 3, página 474, parte 3, libro 15, al comienzo, que a fin de cuentas cualquiera se ve remitido a sí mismo, el genio tiene muchas ventajas y, por otro lado, amnis stultitia laborat fastidio sui, toda necedad se convierte en fastidio para uno mismo, dice Seneca, epistulae a de Lucilium, 9, 22, según Petrarca de Vita Solitaria, Yohunes Lepreux, Bernae, 1605, página 96. Lo que uno es, la individualidad, tiene su efecto en todo momento, en cambio, lo que tiene, o lo que representa en el mundo siempre tiene un efecto esporádico, pues la naturaleza es fiable, el dinero no lo es, Aristóteles, ética eudémica, 7, 2, 1238-12. Cuando una persona ha nacido con este don, solo queda una cuestión que importa para su felicidad, puede vivir conforme a su genio, es decir, tendrá la salud, la formación y el tiempo para ser a lo largo del tiempo de su vida en lo posible, cada día, cada hora plenamente él mismo. Nota, véase, a la mitad, 1836. Si no es así, será desgraciado, si lo es, será por eso mismo tan feliz como puede llegar a serlo, y tal vez todo lo feliz que cualquiera puede llegar a ser en este triste mundo. Chamfort dice, La felicidad no es cosa fácil, es difícil encontrarla dentro de nosotros mismos e imposible encontrarla en otra parte, Chamfort, Oubres, volumen 4, Caracteres y T. Anecdotes, In Primerie de Science y T. Des Arts, París, 1795, p. 433. Lo que además posee o echa de menos es en todo caso solo accesorio y en el fondo secundario, a ello pertenece también reconocimiento y fama. Quien ha llegado a ser sabio reconoce que para la felicidad de uno todo depende de lo que sea en sí mismo, en cambio, nada importa lo que sea en opinión de los otros, exceptuando la influencia mediata de esto último mayor que, A. Skopenhauer, Der Handriff Klitsch en A. Schlaas, volumen 4, volumen 1ª parte, p. 219. www.lectulandia.com, p. 239. Acerca de ello, e, la página central. www.lectulandia.com, p. 249. De Cogitata, p. 45, pero hay una formulación anterior mejor en alguna parte, fatalismo. Acerca de número 41, abajo. A. Skopenhauer, Der Handriff Klitsch en A. Schlaas, volumen 4, 1, p. 20 a 21. www.lectulandia.com, p. 249. Véase Hubert Die Freyheit des Menchlichen Willens, sobre la libertad de la voluntad humana, capítulo 3, hacia el final. www.lectulandia.com, p. 249. Incluso tan irrevocablemente predeterminado como los de la novela que uno lee. www.lectulandia.com, p. 249. Posteriormente tachado, esta consideración, sin embargo, es plenamente trascendental y su verdad no es demostrable. En cambio la verdad puramente lógica que se sigue de ella es, en cierto modo, la manifestación exterior de aquella. www.lectulandia.com, p. 249. Sólo lo que llega a ser real ha sido posible, y todo lo real también es necesario, Cicerón, de fato, p. 316. www.lectulandia.com, p. 249. Véase Christian Wolff, Bernunftige Gedanken von Gott, Well to Endisil, Pensamientos racionales sobre Dios, el mundo y el alma, p. p. 577 a 579. Es curioso que sólo declara como contingente lo que es necesario según la proposición del fundamento del devenir, es decir, lo que acaece por causas, en cambio acepta como necesario lo que es necesario según las otras formulaciones de la proposición del fundamento, por ejemplo, lo que sigue a la definición de la esencia, definición, o sea los juicios analíticos y, además, las verdades matemáticas. Como razón de ello aduce que sólo la ley de la causalidad produce series infinitas, mientras que los otros tipos de fundamentos dan lugar a series puramente finitas. Sin embargo, en las formulaciones de la proposición del fundamento en el espacio y el tiempo puros no es el caso, sino que sólo vale para el fundamento lógico del conocimiento, más el consideraba como un tal fundamento la necesidad matemática. Véase, Tratado sobre la proposición del fundamento, p. 50. www.lectulandia.com, p. 249. Skopenhauer cita la crítica de la razón pura según la foliación de la primera edición, Arknotch, Riga, 1781, o bien según la quinta edición, Arknotch, Leipzig, 1799, que es idéntica a la segunda edición de 1787, indicando la edición con la cifra romana V, a la que siguen los números de página en cifras arábigas. www.lectulandia.com, p. 249. La parte del parágrafo de la escogitata puesta entre llaves, fue incluida por Skopenhauer en el anexo, Crítica a la filosofía kantiana, de El mundo como voluntad y representación, p. 552 a 556. www.lectulandia.com, p. 249. Acerca de número 25. www.lectulandia.com, p. 249. Debrief Tasche, p. 58, a Skopenhauer, Der Handrief Klitsch nachlas, vol. 3. P. 163. Este parágrafo está, anotado a la eudemonología, y el compilador conjetura que corresponde insertarlo aquí. www.lectulandia.com, p. 259. Acerca de ello, números 35 y 36. www.lectulandia.com, p. 259. Acerca de ello, número 35. www.lectulandia.com, p. 259. Véase número 50. www.lectulandia.com, p. 259. En el texto original se incluye aquí la traducción alemana de Skopenhauer, tomada de Parerga y Paralipomena, vol. I, p. 347, nota. www.lectulandia.com, p. 259. Janetien Dominique Esquirol, 1772 a 1840, médico neurólogo y autor de numerosos tratados sobre enfermedades mentales. Su obra principal es Desmaledis mentales consideré su Les Rapports Medical, Higiénica y Team Médico Legal, 2 Vols, París 1838. Llama la atención el vivo interés que Skopenhauer muestra por las explicaciones científicas del suicidio, seguramente en relación con la muerte de su padre. N.D.T. www.lectulandia.com, p. 259. Véase número 45. www.lectulandia.com, p. 259. Defoliant, p. 260, a Skopenhauer, Der Handrief Klitsch en Hachlas, vol. 3, p. 377 a 379. www.lectulandia.com, p. 259. Este debería ser el p. 1 de la eudemonología. www.lectulandia.com, p. 259. La experiencia personal con estas técnicas queda patente en la daguerrotipia de Skopenhauer de 1845. N.D.T. www.lectulandia.com, p. 259. Defoliant, p. 221, anotado al margen, a Skopenhauer, Der Handrief Klitsch en Hachlas, vol. 3, p. 346 a 348. www.lectulandia.com, p. 269. Defoliant, p. 270, a Skopenhauer, Der Handrief Klitsch en Hachlas, vol. 3, p. 383 a 386. www.lectulandia.com, p. 269. Aristóteles distingue tres tipos de bienes, los exteriores, los del alma y los del cuerpo, ética anicómaco, y, 8. www.lectulandia.com, p. 269. Aquí hay que incluir además lo referente a las excelencias del genio que está en Pandectae, p. 131, v. a Skopenhauer, Der Handrief Klitsch en Hachlas, vol. 4, y, p. 206 a 208. www.lectulandia.com, p. 269. t. No son las cosas las que tranquilizan a los hombres, sino las opiniones sobre las cosas, Epicteto, en Cheiridion, capítulo V, en ediciones más recientes vi. www.lectulandia.com, p. 269. Aquí el número 38. www.lectulandia.com, p. 269. Sócrates, Horacio, Skopenhauer alude a la exclamación de Sócrates al ver tantos objetos de lujo expuestos en el mercado, cuántas mercancías hay de las que puedo prescindir, y al verso de Horacio, Gemma, Marmer, Ebur, Tirrena Sijilla, Tabellas, Diagonal Argentum, Vests Gaetulo Murice Tintas, Diagonal Sant Quinnon Avint, Est Quinnon Curatabere, Marfil, Mármol, Joyas, Estatuas Tirenias, Cuadros, Objetos de Plata y Vestidos Teñidos de Púrpura de Getulo, muchos echan de menos semejantes cosas, y algunos no se preocupan por tenerlas, Horacio, Epistulae, 2, 2, 180 a 182. www.lectulandia.com, p. 269. A fin de cuentas, eres lo que eres diagonal aunque te pongas pelucas de millones de rizos, diagonal y calques los pies con suelas de una vara, diagonal siempre serás lo que eres, Fausto, viví 1806 a 1809. www.lectulandia.com, p. 269. Véase adversaria, p. 299, menor que en general, un punto en el que nos equivocamos a menudo es la correcta estimación del valor de lo que somos para nosotros mismos frente a lo que somos para otros. En esto último radica todo favor, honor, aplauso y fama, en lo primero, en cambio, el contenido a partir del cual transcurre el tiempo de la propia existencia, ya sea pobre y tristemente con unos pocos y miserables pensamientos, o ricamente colmado de muchas y grandes ideas, la salud y la enfermedad, la dependencia o la libertad o por eso también la riqueza o la pobreza influyen en ello. Pero el lugar donde todo transcurre es nuestra propia conciencia. El lugar de aquello que somos para otros, en cambio, es la conciencia ajena, como aparecemos representados dentro de ésta. Más esto es algo que no resulta inmediatamente disponible a nosotros, sino sólo de manera mediata, en la medida en que el comportamiento hacia nosotros por parte de otras personas está determinado por dicha representación. En realidad, esto sólo entra en consideración en cuanto influye en aquello por medio de lo cual se puede modificar lo que somos para nosotros, como se ha mencionado arriba. Por lo demás, para nosotros es indiferente lo que ocurre en la conciencia ajena en sí misma. Nota, pasajes de Cicerón y otros en el Tratado del Honor. La experiencia nos enseña que la mayoría de los seres humanos dan una importancia muy especial justamente a esta última, y la valoran más que lo que ocurre en la propia conciencia, y, en efecto, toman aquella por la parte real de su existencia, en cambio ésta por la parte puramente ideal, mientras que de hecho es al revés, porque es patente que los sucesos dentro de la propia conciencia tienen la mayor realidad para nosotros, mientras que los procesos dentro de una conciencia ajena para uno mismo son ideales. Por eso, el valorar como inmediato lo que no es inmediatamente existente para nosotros corresponde a esa necedad que se llama vanidad, Benítez, designando con esta palabra dicha aspiración vacía. En y para sí misma la representación que llena mi conciencia durante cierto tiempo, tiene el mayor valor para mí, pues durante este tiempo es todo para mí. En cambio, el hecho de que conozca el tipo de representación que una conciencia ajena tenga con respecto a mí no puede tener, por motivos razonables, ningún valor para mí, excepto en la medida en que dirige sus acciones y éstas determinan aquellas cosas externas, arriba mencionadas, que influyen inmediatamente en mi propia conciencia. Más, incluso aquí su influencia es secundaria y subordinada, el contenido originario auténtico del espíritu sigue siendo lo principal y es decisivo bajo cualquier condición, y nada puede dominarlo desde fuera. El hecho frecuente de que se aprecie más lo que se es para otros de lo que se es para uno mismo hay que contarlo entre la generalmente frecuente tendencia a olvidar el fin en aras de los medios, ya que aquí se aprecia lo que sólo tiene un valor secundario en detrimento de lo que tiene un valor inmediato. A ello pertenece, por ejemplo, la www.lectulandia.com, página 269. Avaricia. Nota, aquí los pasajes sobre orgullo, vanidad, arrogancia. Algo sobre honor. Mayor que, a Skopenhauer, Derhand Rift Lichtenachlas, volumen 3, p. 653 a 654. Aquí los números 38 y 24. www.lectulandia.com, p. 269. Que amnis animi voluptas omnisque alacritas inio usita estute quisa beat quibus cum conferenze, posit sentire magnifice de seipso, todo regocijo del alma y toda alegría se basa en tener a alguien en comparación con el cual uno puede pensar de sí mismo que es magnífico, oves, de Sive, y, 5. Véase el tratado sobre el honor sexual, Spicilegia, p. 188. Parece que Skopenhauer se equivocó en la indicación de este número de página, porque esta página del manuscrito trata de cosas totalmente diferentes. El señalamiento se refiere al parecer a Skitzeine Abandlanuverdiere, esbozo de un tratado sobre el honor, 1828 en Las Adversaria, que contiene un capítulo sobre el honor sexual, véase a Skopenhauer, Der Handriftlich en Achlas, volumen 3, p. 164. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces